...de 129 señores diputados y diputadas en forma presencial y remota queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los diputados en número reglamentario. En uso de la palabra el diputado Marcelo Casareto. Ahí está encendido, diputado. No, cuando aprieta lo apaga, ahí está. Sí, señor presidente, para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos en las bancas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto a la moción del diputado Casareto aprobada. A las 14 horas se procederá al izamiento de la bandera que estará a cargo del diputado Nicolás Rodríguez Sá. ...medio solicitado por el diputado Casareto. Invito al señor diputado nacional por el Distrito Electoral de Buenos Aires, don Nicolás Rodríguez Sá, a izar la bandera en el mástil del recinto y al público presente a ponerse de pie. Gracias. 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 Buenos Aires, Buenos Aires, 27 de noviembre de 2020, visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados, por las que se solicita la realización de una sesión de una sesión de una sesión especial para el día 30 de noviembre de 2020 a las 13.30 horas, a fin de considerar diversos expedientes y considerando los artículos 14, 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día 30 de noviembre de 2020 a las 13.30 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Primero, orden del día 297 de ley, promoción del uso de cisternas de doble descarga en instalaciones sanitarias públicas y privadas, expediente 366 de 2020. Segundo, orden del día 334 de ley, convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de enero de 2016, aprobación expediente 89S-2020. Tercero, orden del día 285 de ley, acceso y navegación gratuita por servicios de Internet a través de dispositivos móviles a las plataformas educativas estatales con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles y modalidades, garantización, expedientes 2.199, 2.849, 3.205, 3.345, 4.867 y 5.275, todos de, del 2020. Cuarto, orden del día 333 de ley, ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, expedientes 3.416 y 3.598 de 2020. El artículo segundo es de forma. En el uso de la palabra, la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Para pedir, un intercambio de los números de proyectos y proponer que a continuación de los homenajes, de las cuestiones de privilegio y demás que son, y los apartamentos del reglamento que son muchísimos, se trata, en primer lugar, la Ode 334, en función de lo que, de qué es el tema que más tiempo va a llevar. Está establecido, en el artículo 127, inciso 7 del reglamento, esta posibilidad, y el artículo 129 del reglamento, también dispone que se puede hacer por simple mayoría. ¿La votación la pide nominal o por signos, diputada de la moción? De manera nominal, Presidente. Gracias, diputada. Se va a poner en votación la modificación. Sí, diputada, ¿Los Penato está pidiendo la palabra o está...? Sí, Presidente, estoy pidiendo la palabra, primero porque no entiendo qué es lo que está pidiendo la diputada Moró. Bueno, hizo referencia al artículo 127, inciso 7, que significa que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado. No hay aquí ningún asunto pendiente que estemos trayendo. Hay un orden del día de una sesión especial que no puede ser alterada, salvo que nos apartemos de las prescripciones del reglamento, para lo cual se necesitan las tres cuartas partes de los votos que se emitan. No tenemos ningún problema en que se ponga esa moción a consideración. Pero la moción del 127, inciso 7, no existe. Diputada Moró. A ver, el reglamento es claro. Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetos. Objetos, punto 7, que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado. Nos parece que luego de tratar el punto 2 en el punto 1, se puede hacer. Pero bueno, evidentemente no tienen ánimo de colaborar con el comienzo de la sesión. Diputada, lo que usted está pidiendo es que se aplace el punto 1. Diputada Lospenato, en el uso de la palabra. Presidente, el artículo 170 establece el orden del tratamiento. Los asuntos se discutirán en el orden que figuran impresos en el orden del día, en este caso en el plan de la labor parlamentaria, según el pedido que solicitó el diputado Máximo Kirchner y otros firmantes. No se puede aplazar, no es un asunto pendiente. Solamente se podría lograr si consiguen los tres cuartos de apartamiento de reglamento. Diputada Moró, en el uso de la palabra. Perfecto, diputada. Entonces le voy a pedir que los 18 apartamientos del reglamento que tienen planteados sean no por votación nominal, sino por símbolos o gestos. Diputada Lospenato, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Le pido disculpas porque tenga que escuchar esta conversación dos veces porque la votamos en la labor parlamentaria. Ya nos hicieron esta propuesta y ya dijimos que el reglamento habilita cuando 10 diputados lo solicitan que se vote de manera nominal y nosotros solicitamos, no solamente 10, sino los 115 diputados de Juntos por el Cambio, que cada uno de los aportamientos se voten de manera nominal. Gracias, presidente. Gracias, diputada Lospenato. Se informa que en la reunión de labor parlamentaria se acordó incluir al final del temario los siguientes proyectos. 47 de 20, proyecto de ley, Día Nacional de la Trasumancia, declaración al 30 de noviembre del 2020, orden del día 286. 42 de 20, proyecto de ley, historia, presencia y práctica de las cantoras campesinas del norte de la provincia de Neuquén, declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Argentina, orden del día 328. 62 de 89 de 20, de declaración, declarar de interés de la Honorable Cámara la iniciativa de rendir homenaje al personal sanitario argentino, difundiendo en las redes sociales la imagen de un barbijo blanquiceleste a realizarse el 3 de diciembre del 2020 en coincidencia con la celebración del Día del Médico. Y 59 de 43 de 20, proyecto de ley de la diputada Ávila. Para su inclusión, corresponde apartarse del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan y se va a votar por signos. Sírvanse marcar su voto. Sí, diputada Lospenato. Señor Presidente, nosotros dimos el acuerdo para que se trate el proyecto de la diputada Ávila, lo hicimos la vez anterior, pero usted puso a votación una gran cantidad de expedientes con los cuales no dimos el acuerdo. Si quieren votar el expediente que se comprometieron de el izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas y que nosotros nos comprometimos a acompañar, tienen el consentimiento de este interbloque para tratarlo. Diputada Lospenato, ¿es el que acabo de leer? No, pero leyó otros también. Los otros son los que en labor parlamentaria plantearon la diputada Zapag y el diputado Dijácomo. Y que ustedes acordaron. Sí, esos tres sí. Sí, perdón. Esos tres sí, nosotros también planteamos un proyecto que tenía Ode, que era el del diputado Ricardo, que estaba en el 48, ese, lo querés leer, que estaba en la misma condición. Si quiere podemos preguntar si están de acuerdo en acompañar ese proyecto. Sí, diputada Moró. Nosotros entendimos en la BOR que el acuerdo era el proyecto pedido por el diputado Dijácomo, por la diputada Zapag, por el diputado Ricardo y tenían otro más. Y Ávila. Esos cuatro habíamos acordado. Sí, diputada Agustín. Sí, presidente. Tal como lo señalamos en la BOR, el que estamos pidiendo es un expediente que ya tiene orden del día bajo número 48, que es una iniciativa del diputado José Luis Ricardo, sobre el otorgamiento de un reconocimiento público de la Cámara, doctor Bernardo Alberto Jusei, a Juan Martín Maldacena. Algo que está acordado por las comisiones respectivas. Sí, la Secretaría Legislativa me dicen que finalmente lo pasaron en el listado de apartamientos de reglamento, por eso no se incorporó en el temario, pero si usted hace la propuesta, se incorpora el temario y votamos los cinco en conjunto para... No, son cinco. Son los dos de la diputada Zapag, el del diputado Dijácomo, el de la diputada Ávila y el del diputado Ricardo. Ricardo, correcto. Sí, por favor, me lee, diputada, me hace la moción y el pedido de incorporación al temario. Sí, presidente. Presidente, nuevamente solicitar la incorporación en el temario del expediente que lleva ya a orden del día número 48 del diputado José Luis Ricardo, que acabo de leer recientemente, solicitar la incorporación al temario de la sesión. Con la incorporación solicitada por la diputada Brenda Austin, para la inclusión de estos cinco temas corresponde apartarse del reglamento y se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Se va a votar por signos, sírvanse, marcar su voto. Resulta afirmativo. Quiero recordar que esos cinco temas se incorporan al final del temario. Para su tratamiento sobre tablas, se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de los votos que se emitan. Se va a votar, sírvanse, marcar su voto. Resulta afirmativo. Para un homenaje, que está claro que los homenajes en su gran mayoría son todos los mismos, en el uso de la palabra, el diputado José Luis Gioja. Gracias. 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 Gracias, presidente. No sé si ahí me escucha. Lo escucho fuerte y claro, diputado Gioja. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Creo que estos últimos días los argentinos hemos estado, la verdad que tristes, los argentinos hemos estado conmovidos porque nos dejó un gran deportista, un gran futbolista y un gran argentino como fue Diego Armando Maradona. Y queremos en este recinto, como se ha hecho en muchos lugares del país y del mundo, rendirle un homenaje, un merecidísimo homenaje. Y ese homenaje tiene que ver con que tal vez haya sido el personaje que mejor llevó, lució y nos puso orgullosos de que lo hiciera la camiseta celeste y blanca. Porque con la camiseta celeste y blanca realmente nos reivindicó a los argentinos jugando bien al fútbol, fútbol que es el deporte popular más importante en la Argentina y en el mundo y que Diego expresara con tanta vehemencia, con tanta claridad y con tanta jerarquía. Y creo, presidente, que rendirle un homenaje en este recinto es más que justo y le diría que hasta es necesario porque representamos a nuestro pueblo y nuestro pueblo estuvo triste y está triste por la desaparición física de Maradona. sabemos que se fue, pero sabemos que su presencia física no va a estar pero sí va a estar su espíritu, sí va a estar ese gol cabeza a mano que le hizo a los ingleses o esa apilada, esa mareada, esa apilada que hizo también con los ingleses y que nos reivindicó y que implicaba, no sé, cuatro, cinco, diez barcos menos en la increíble guerra de Malvinas que le tocó soportar y llevar adelante a la Argentina. Creo que nos reivindicó a todos. Nosotros habíamos propuesto, presidente, con una treintena de diputados que el homenaje fuese que esta Cámara sancionase un proyecto de ley en donde declarase Día Nacional del Fútbol el día del nacimiento de Diego Armando Maradona, que es el 30 de octubre 30 de octubre pasado, que cumplió los 60 años pero lamentablemente no hubo tiempo, no hubo acuerdo, no se pudo hacer quiera Dios que lo podamos hacer más adelante porque tengo entendido que el fútbol mundial quiere declarar Día Nacional del Fútbol en el mundo el día en que Diego Maradona precisamente nacía nacía en Buenos Aires, nacía en Fiorito y con ese nacimiento vino toda una jerarquización y todo un orgullo de los argentinos de tener un jugador como Diego Armando Maradona tal vez otros compañeros y compañeras se van a explayar más yo quería dejar sentado esto informar esto que le digo, presidente y pedirle a los amigos diputados y diputadas que este proyecto se pueda sancionar y que definitivamente el homenaje sencillo pero austero, pero bien sentido de este cuerpo tenga que ver con esa declaración del Día Nacional del Fútbol el día en que Diego venía al mundo Diego Maradona, descanse en paz y toda nuestra solidaridad para toda la familia del más grande jugador de fútbol de la historia del mundo que es argentino Diego Armando Maradona muchas gracias, presidente gracias diputado Gioja en el uso de la palabra el diputado Mario Leito gracias a todos gracias a todos Diputado Leito, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maradona trascendió a todo. Tuvo una carrera deportiva extraordinaria. Su fútbol, su carisma, lo convirtieron en un ídolo para todos los argentinos y argentinas. Fue reconocido unánimemente como el mejor jugador de la historia. Maradona posicionó a la Argentina en el mundo. Fue nuestro embajador deportivo. Le dio un apellido a nuestro país. Y eso será para siempre. En cualquier parte del mundo, cuando mencionamos la palabra Argentina, siempre le seguirá la palabra Maradona. La gambeta y los goles de Maradona fueron para muchos la única alegría. Diego fue siempre consecuente con sus ideas. Él, que nació en la pobreza y triunfó en la vida. Él, que pudo haberse congraciado con los más poderosos, eligió enfrentarlo porque prefirió ser amado por lo suyo. Maradona fue el humilde, el hijo de unos trabajadores. Fue amor por su pueblo, fue alegría infinita y felicidad. Maradona fue la encarnación de la conciencia de clase. Esa es la significancia de Maradona. Eso es lo que él representa en el fútbol y en la vida. Maradona fue un líder entre los líderes. Fue un hombre que comprometió toda su vida con la causa del pueblo. Maradona nunca se escondió. Siempre defendió los intereses de los más necesidad y acudió en ayuda de los más humildes. Diego abrazó la causa del movimiento nacional y popular porque comprendía por su origen. Porque el peronismo fue el único movimiento político que pudo transformar la vida de los suyos, de los que más necesitan. Es por eso que el pueblo nunca olvida a quien no lo traiciona. Gracias, Diego, por tu fútbol, por tu vida. Nos hiciste inmensamente felices a millones y millones de argentinos. Y en el mundo entero, absolutamente todo. Supiste patear y acariciar una pelota como nadie lo hizo jamás. En este difícil momento, queremos acompañar a la familia por esta irreparable pérdida. Diego, te vamos a recordar y guardar nuestros corazones por siempre. Gracias, compañero Diego. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leito. En el uso de la palabra, el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Señor presidente, este homenaje es el que nadie hubiera querido hacer nunca, ¿no? La verdad que mínimo se merece respeto, Diego Armando Maradona, porque lo está llorando todo nuestro pueblo, lo está llorando el mundo y se merece respeto, se mereció siempre respeto. Él siempre decía que no quería ser ejemplo, lo terminó siendo sin darse cuenta. Diego es un argentino nacido en Fiorito, en Lomas, que soñó, soñó como soñamos muchos. Y cambió el paradigma, porque ¿qué nos enseñó muchos años de historia, una dictadura de por medio? Que los sueños de los humildes no se podían cumplir, que algunas decían que las universidades no son para los pobres. Y Diego, con ese pecho inflado, ese puño cerrado, vistiéndole a 10, con él corríamos 40 millones de argentinos, sobre todo los más humildes, que se levantaban a las 4 de la mañana para tomarse el tren, otro bondi para ir a laburar, y sacaban esa fuerza. Diego nos enseñó que los sueños se pueden cumplir y trascendió nuestra frontera. Diego Armando Maradona dejó de ser argentinos y no nos tiene que doler, pasó a ser del mundo. Pero a la vez, el mundo pasó a tener un poco de nosotros, un poco de nuestra bandera argentina, un poco de ese celeste y blanco, un poco de esa irreverencia de ese hombre que no se arrodilló ante nadie, que vivió como quiso, que nos dio al cual todos le debemos, fue nuestro único acreedor y nunca nos cobró esa deuda. Como dirigentes, ver esa experiencia histórica de lo que fue el velorio de Diego Armando Maradona con más de un millón y medio de personas, ver los rostros, el agradecimiento de nuestro pueblo hacia él, nos da una enseñanza, más allá de cualquier partido político que vengamos, que es que el pueblo no falla a quien le da, el pueblo es leal con quien le da alegría. Sepamos que hay sectores de la sociedad, como los que Diego tocó, representó y empujó hacia adelante, que no se van a olvidar si nosotros tomamos decisiones a favores de ellos y nos lo van a agradecer de por vida. Eso fue una experiencia. Yo quiero hablar de la coherencia de Diego Armando Maradona. Yo tuve el placer de conocerlo en vida. Les aseguro que a él le gustaba comer oso buco, guiso, a veces dormir en San Miguel, en Barrio Obligado, en Calle de Tierra, levantarse, ir a comprar al mercadito, tomar a unos mates con un canillita de un puesto de diario, y hay fotos porque donde iba había una cámara. Diego es coherencia, Diego es coherencia y conciencia y orgullo de donde salió, que por ahí a muchos argentinos o argentinas les pesaba. Sus hijas han ido al colegio en Megrano porque él se lo ganó con sus piernas, a él ha tenido una casa en Parque Chas, y a muchos les molestó que acceda a él a los privilegios de algunos, y él accedió con sus dotes. Y las hijas accedieron por los dotes de él, y sin embargo nos decían, ¿qué hacen estas chicas acá en un colegio de Grano, si el padre es villero? Bueno, hoy el mundo lo reconoce y todos lo reconocemos. Por último, señor Presidente, acordarme del Diego Humano, que para mí fue mejor que el Diego Futbolista, mucho mejor. Los que lo conocimos y los que pudo pasar por su vida con esa luz, sabemos la calidez humana, lo sensible que era. Y acordarme de esa mamá, que cuando hacía frío allá en Fiorito, en esa casa con piso de tierra, no había para que todos coman. Y les mentía, lo engañaba a Diego. Le decía, yo ya comí, Dieguito, repártense la comida a ustedes. Señor Presidente, yo quiero terminar mi homenaje a don Diego Armando Maradona con una charla que lo describe en su máximo esplendor. En el momento máximo de su carrera, acordándose de esa mamá que pasaba hambre para que ellos puedan comer. Permiso, señor Presidente. ¡Muchas cosas! ¡Te amo, mamá! ¡Muchas cosas! No, no, yo hablarle a mi mamá es muy difícil. Para mí es muy difícil, José María, porque hablar en por radio, yo quisiera tener a estar al lado mío en este momento, porque hoy en Lila estoy seguro que la hizo feliz, entonces quiero que sepa que la quiero a Dora. Que lo bueno que dice es siempre a ella. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda, descansa, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo como para vos, mamá. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Rodríguez Sá. En el uso de la palabra, la diputada Estela Hernández. Gracias, señor Presidente, me emociono. Bueno, no quería dejar pasar esta sesión sin también rendir mi homenaje a Diego Armando Maradona, que días atrás nos dejó físicamente, y digo físicamente porque creo que en argentinos y argentinas y en ciudadanos y ciudadanas del mundo va a dejar siempre su camino, su huella. Mire, señor Presidente, yo no soy futbolera, no pertenezco a ningún club de fútbol, pero en cada partido donde la selección argentina jugó en un mundial, en cada partido lo vi desde el principio al final, grité sus goles, lloré sus derrotas, y eso fue por orgullo, por orgullo a la camiseta, por orgullo a la celeste y blanca, ese orgullo que me hizo sentir el Diego, me hizo contagiar ese orgullo que él llevaba a cada lugar del mundo donde iba, la celeste y blanca, la camiseta nuestra, nuestro país, el orgullo de ser argentino y argentina, ese pibe, ese pibe de fiorito, ese pibe que pasó hambre, que pasó frío, que llegó a lo más alto que se puede llegar o que pueda llegar un futbolista, y llegó a lo más alto siendo él, siendo siempre él. Y digo esto porque vi muchos homenajes en estos días, muchos homenajes hablando de él, de cómo era, cómo era como jugador, cómo era como argentino, cómo era como pibe, cómo era como Diego, cómo era como pelusa, vi muchos homenajes, vi mucha gente llorando, vi un pueblo en la calle llorando al Diego, y también, por suerte, minoritariamente, vi un grupo de personas que lo defenestraban, que lo agredían, que lo insultaban, justamente por ser quien era, justamente porque él fue la rendija del sistema, porque él se enfrentó al poder, porque nunca le perdonaron que un pibe de fiorito, que un pibe pobre, que un pibe humilde, llegara donde llegara, no le perdonaron que se abrazara con Fidel, que se abrazaba con Evo, con Chávez, con Lula, que amara y respetara a Néstor y a Cristina, no le perdonaron que quisiera las luchas de las madres de Plaza de Mayo, no se lo perdonaron, porque era ese pibe, el pibe que tenía que hacer goles, el pibe que les hizo ganar mucha plata al poder, y ahí sí era el gran futbolista, pero el resto no se podía, no le perdonaron que fuera tan peronista como era, y luchara por los que menos tienen, y volviera al barrio, e hiciera ollas populares, no se lo perdonaron. Y entonces ese grupo minúsculo de personas que se meten en vidas ajenas, que se meten en camas ajenas, que se meten en narices ajenas, ese grupo de personas que después también ensucian sus narices detrás de los muros de sus mansiones, pero nadie los ve, nadie los conoce, nadie sabe quién son. El Diego va a seguir siendo el Diego, el grande, el que todos queremos, el que sabemos cómo era, el que lo respetábamos, lo respetamos, y lo amábamos, y lo amamos, porque fue lo que es un gran argentino, un gran futbolista, un grande, lo que muchos no pueden decir. Por eso, mi respeto, desde acá, los que quedamos, los argentinos y argentinas, los ciudadanos y ciudadanas del mundo, le rendimos nuestro homenaje, porque creo que Diego, a pesar de que le pese a muchos y a muchas, a pesar de que no le perdonen ser quien fue, Diego sí dejó huellas, es lo que muchos seguramente no van a dejar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Hernández. En el uso de la palabra, el diputado Martín Nicolás Medina. Muchas gracias, presidente. Primero, poder saludar a la familia de Diego Armando Maradona, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus hijas, a sus hijos. Pelusa, como a él le gustaba que le digan, y que su mamá lo llamaba así, nació no en Fiorito, sino en el Hospital Evita de Lanús. En Fiorito recorrió su infancia, cuando su familia vino de Corrientes a buscar un mejor futuro en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Maradona fue el mayor jugador de fútbol de la historia, a mi parecer, y como bien dijo un diputado propinante, nunca buscó ser un ejemplo. Yo como todo adolescente, como niño, cuando lo veía tocar una pelota, me emocionaba, medio burro, nunca pude hacer ni un pedacito de lo que él hacía con la pelota. Y cuando fui creciendo, identifiqué que la Argentina no lo cuidaba a Maradona, los argentinos no lo cuidábamos. Y Maradona nunca pudo enfrentar sus demonios en la Argentina. Maradona se tuvo que ir a exiliar a Cuba para enfrentar sus demonios. A Maradona le exigíamos más de lo que se le tiene que exigir a un jugador de fútbol, y hasta sus últimos días. A Maradona la sociedad le exigía que sin poder caminar salga a festejar sus 60 años. A Maradona le teníamos miedo los argentinos de que no se enojara y no poder decirle lo que él, ayer lo escuchaba Guillermo Coppola, que repetía una frase que él odiaba, cuídate Diego. Qué lástima que no nos hayamos animado como sociedad a exigirle a Diego que se cuide, exigirle a Diego que nos pueda dar más alegrías y muchas veces sufrir por lo que a él le pasaba. En el fondo, repito, era un hombre de carne y hueso que salió de Fiorito y como él dijo un millón de veces, le pegaron una patada en el traste y lo pusieron en la cima del mundo. Pasan los días y a muchos les sigue doliendo, pero a los que más les va a doler es a sus hijos, a sus hermanas y sin hacer interpretaciones de lo que puedan desear, creo que como gente bien que son, lo mejor que podemos hacer los dirigentes es incentivar a nuestra sociedad a que cuidemos a los futuros Maradona, a que no le exijamos a aquellos que triunfan más de lo que les tenemos que exigir, a no politizar a esas figuras públicas que son exitosas en el deporte. A Maradona no le pudimos brindar un homenaje como se merecía, tener un velatorio que recorra el mundo por el respeto que le brindamos a su figura deportiva. Pero eso ya va a ser historia. Lo que sí, en este homenaje, poder aprender y que a los futuros Maradona, que la Argentina, gracias a Dios, puede tener grandes jugadores de fútbol, grandes deportistas, que los cuidemos y que no tengamos miedo que aquellos que no pueden enfrentar sus demonios, decirles, cuídate y que no se tengan que ir más del país a cuidarse a otro lado. Ojalá su familia pueda pasar este momento de la mejor manera, ojalá que se deje de politizar la figura de Diego Armando Maradona, ojalá que Diego, cada vez que lo nombremos, siga arrancándonos una sonrisa, una alegría, y que pueda descansar en paz y que pueda reencontrarse allá arriba con Doña Tota y con Don Diego, que en el fondo eran lo que más los movió toda la vida, sus grandes ejemplos, y que descansen en paz Diego Armando Maradona. Muchas gracias. Gracias, diputado. En el uso de la palabra la diputada María Graciela Ocaña. Gracias, presidente. Bueno, creo que para todos este año 2020 va a ser inolvidable por todo lo que hemos vivido, pero creo que también va a ser inolvidable para todos los argentinos por la pérdida de Maradona, al que todos creíamos en cierta forma inmortal. Ese Diego que nos llenaba, que nos llenó con sus gambetas, con sus habilidades en las canchas de fútbol. Los argentinos nacemos fugoderos pasionales, fervientes, y de esto creo que nadie tiene duda de que Diego nos dio a conocer por esas habilidades y nos dio a conocer como argentinos en el mundo. Todos los que hemos tenido la suerte de viajar hemos dicho, cuando nos preguntaban de dónde éramos, decíamos Argentina y como sinónimo nos decían Maradona. Más allá de otros íconos argentinos como el tango, el dulce de leche, Argentina era conocida por Maradona. Y esto lo hemos podido ver en los últimos días con el recuerdo, no solamente de los futboleros, sino prácticamente la conmoción que causó la noticia de su muerte. Yo no quiero hablar de aspectos personales de Diego, no quiero entrar en las cuestiones de sus convicciones políticas ni sus problemas con las adicciones. Como él decía, la pelota no se mancha y creo que esa es una parte del Diego que no me gusta, de la que no quiero hablar. Este homenaje tiene que ver con el hito de Diego Armando Maradona en la vida de todos nosotros. Yo soy de la generación de 1960, nací como él en 1960, soy de esa generación y tuve la suerte de poder verlo jugar al fútbol. Y la verdad es que no solamente a mí, sino a millones de personas nos cambió la vida y nos dio mucha felicidad en ese Mundial de 86 donde él, que había salido de Villa Fiorito, de un barrio muy humilde, llegó a la cima del conocimiento mundial y que se convirtió en Dios para todos, para todo el mundo. Y en definitiva, todos sentimos que pudimos ganar o que ese día habíamos ganado una guerra, que habíamos perdido una guerra inútil, como fue donde se perdieron muchas vidas de argentinos, que pudimos ganarla en un gol. Esa sensación como parte de esa generación no la voy a olvidar, como las que vi jugar a Maradona no me lo voy a olvidar jamás. La verdad es que creo que a Diego hoy, como dije, lo llena a todo el mundo y aún en su pérdida, en su final de su vida, señor presidente, Diego demostró algo que nos dio a todos los argentinos durante toda su vida. nos unió, en este caso, en el dolor, como antes nos había unido en la alegría. Que en paz descanse Diego Armando Maradona, un saludo muy grande a toda su familia y a todos sus amigos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Caña. En el uso de la palabra, el diputado Emiliano Benjamín Giacobiti. Gracias, señor presidente. La verdad que para todos los de mi generación era una idea fantástica saber que jugaba Maradona, era una idea fantástica saber que existía alguien que cuando las cosas eran difíciles todos podíamos depositar la responsabilidad en él. Mirado, si lo miramos hacia atrás, capaz que un error. Creo que como argentinos le tiramos demasiadas responsabilidades encima a Diego Armando Maradona. Pero su condición de líder, su carisma, su genialidad nos hacía cometer ese error. Particularmente, yo nací en Lomas de Zamora, viví muchos años de mi vida en Lomas de Zamora, en el Mundial del 86, con un grupo de amigos, con los vecinos del barrio, todos fuimos hasta donde vivía y donde había pasado la infancia Diego, donde jugaba al fútbol en Villa Fiorito. Y ahí nos quedamos festejando ese gol magnífico a los ingleses. ¿Qué decir de Maradona? Me parece que los argentinos tenemos que hacernos cargo que tuvimos alguien reconocido en el mundo, alguien que se nos caían las lágrimas cuando abríamos las páginas de Internet y veíamos los que decían en el mundo de Diego Armando Maradona. Por supuesto, no comparto ninguna de los intentos de politización de si Maradona era peronista, de que si era. Para mí, Maradona era de todos porque Maradona era argentino y era principalmente, o por lo menos como lo veo yo, un mérito al esfuerzo. Era el ejemplo de quien se fuerza, de quien no baja los brazos por tener condiciones adversas y apuesta al trabajo, a la dedicación, independientemente del talento, porque no sé si hubo otros que tengan igual o mayor talento que Maradona. Lo que sí sé es que hubo pocas personas que con unas dificultades tan grandes hayan apostado al esfuerzo, hayan apostado al trabajo, hayan apostado al mérito. Porque lo que Maradona fue eso, un argentino que no se conformó con lo que le había tocado y que decidió dar pelea en lo que sentía, dar pelea en lo que creía que era bueno y por supuesto nos llenó de orgullo a todos. Después, creo que también tenemos que hacer un miaculpa de cuánto le pedimos a Maradona. Porque uno cuando hubo un genio de ese estilo con esa grandeza siempre tiende a pensar que puede solucionar problemas que no le corresponden. Me parece que Maradona tiene que ser algo que una a los argentinos, me parece que Maradona tiene que ser el ejemplo de un líder, de un líder positivo que como todos comete errores como lo cometemos todos, pero yo lo recuerdo a Maradona por lo que Maradona hizo en mi vida, hizo en la vida de mi familia en esta última época cuando iba a dirigir a Gimnasia de Grima de la Plata, más allá que yo sea de Boca, y hasta el último momento me dio alegrías. Así que, nada, me parece que valía la pena recordarlo, me parece que esta Cámara le merece el respeto, que la Argentina merece el respeto o le merece el respeto a Maradona y por supuesto tratar de meternos lo menos posible en el dolor de su familia y desearles que se repongan lo antes posible. Así que, nada, me parece que valía la pena hacer esta interrupción y desde ya todo el respeto a Diego Armando Maradona. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Jacobi. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Acef. Gracias, señor presidente. Vengo a rendir homenaje al mejor Diego Armando Maradona, al que tenía tres enormes virtudes. Era un ser humano de notable sensibilidad, un argentino cabal y de corazón y un astro del fútbol. Sensible porque era capaz de llorar como lo hacen los hombres de verdad. Porque a pesar de que se puede tener amor por sus semejantes, él lo se inspiró siempre en un gran amor y respeto por sus padres. De ese amor parten todos los demás. Ciudadanos porque su orgullo de pertenencia y su sentido de la identidad, su furibundia fue demostrada en ese sentido cuando en el estadio olímpico de Roma en el Mundial de 1990 en el juego final con Alemania cuando los tifosi abucharon del himno nacional argentino. No disimuló su inmenso enfado, le salió del alma. No sé si me salgo del libreto convencional, si digo que ese Maradona me conmueve aún más que el de las gambetas en el campo de cualquier estadio. Astro del fútbol porque fue eso, un artista con la pelota. Como decía ese gran crítico y comentarista de este deporte Enzo Ardigó, Maradona tenía ese don mágico que le permitía hacer del juego un poema. Es y será inolvidable ese especialísimo gol a los ingleses en el Azteca en 1986. Belleza estética y satisfacción entrañable para todos los argentinos y buena parte de todos los iberoamericanos y por qué no decirlo de todo el planeta. Algunos pocos menosprecian al fútbol porque presuntamente el protagonista es el pie de ese juego aprobado lo contrario. La gran actora es la cabeza es la que dirige a los pies. El fútbol tiene cabeza y pies pies y cabeza. Maradona lo probó como nadie en la contemporaneidad. Me quedo con el buen Maradona. Mi club estuvo en un tris de ficharlo pero se fue a las filas de nuestro rival de todos los tiempos. Estaba escrito y así fue. Pero Maradona no trascendió con la 10 de ninguno de nuestros cuadros. Su memorable paso por las canchas fue, es y será por haber sido el 10 de las Albi Celeste campeona mundial en 1986 y a un gol de haberlo repetido en 1990. La pelota no se mancha dijo el artista del fútbol. El himno tampoco. A ese Maradona le rindo homenaje. Que Dios lo tenga en su gloria seguro que lo ha perdonado. Nuestro pueblo lo tiene en su corazón. Estoy seguro que sus hijas y su compañera de la vida lo interpretaron cabalmente a Diego cuando decidieron que su velorio no debía dar lugar a la utilización sectaria. Las felicito a las tres. Diego Armando Maradona de mendigo a príncipe rebelde y descarriado pero pleno de amor transgresor pero entrañable y bondadoso. Tomamos todo lo bueno tuyo y con eso nos quedamos. Te brindo mi homenaje por todo lo virtuoso que nos diste. Adiós Diego Armando Maradona. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputado Azef en el uso de la palabra para el mismo homenaje el diputado José Luis Ramón. Diputado Ramón en el uso en el uso de la palabra del diputado Luis Díaz Giacomo. Gracias señor presidente. Por supuesto que cuando uno se pone a hablar de Diego Armando Maradona puede escuchar una y mil veces las mismas palabras y no va a dejar de emocionarse y no va a dejar nunca de pensar y sentir aquellos momentos que quienes fuimos de su generación pudimos verlo en persona donde fue tal la forma de idolatrarlo que hasta nos generaba esos recuerdos que yo descubrí el otro día que incluso era un falso recuerdo yo lo vi uno de los partidos que lo vi en la cancha de Vélez cuando le metió un gol de tiro libre en el ángulo a Chilaber y resulta que el otro día lo veo y no no le había metido justamente se lo había atajado a Chilaber yo lo tenía en la cabeza como un gol este era el Diego que recordábamos de sus actitudes quijotescas de sus actitudes rebeldes de sus actitudes revolucionarias y yo este homenaje hoy quiero hacérselo al Diego y a esos cientos de miles de argentinos padres madres e hijos que fueron a despedirlo que fueron a despedir a su ídolo y que lamentablemente no lo llegaron a hacer no pudieron hacerlo de la forma que hubieran querido hacerlo y por qué no pudieron hacerlo y acá es donde yo quiero que este homenaje este homenaje de la clase política no sólo sea al pasado sino que se dirija hacia el presente y al futuro quienes impidieron la fiesta más allá de las vergonzosas echadas de culpa de uno y otro sector acerca de que si uno reprimió cuando no debía y otro dejó pasar cuando no debía la realidad es que quienes arruinaron la fiesta fueron las barras bravas y las barras bravas del fútbol que durante mucho tiempo se alimentaban de la picaresca del choripán del estacionamiento de lo que te sacaban en un partido hoy las barras bravas del fútbol son la mafia hoy las barras bravas del fútbol son el narcotráfico esas barras bravas impidieron que los padres y las madres comunes pudieran llegar a la casa rosada y saludar y despedir como corresponde a ese ídolo esas barras bravas a quien una policía que no tuvo ningún problema en pegarle a un pobre pibe que venía en bicicleta arrugó cuando la barra de gimnasia los pasó y los dejó pasar esa misma barra que saltaron los portones y rompieron todo y se metieron de almirante Brown de los Andes de Boca esas son las barras bravas y si queremos hacerle un homenaje al Diego que él mismo lo dijo en el autorreportaje que se realizó en su programa cuando dijo que si no hubiera sido por la cocaína cuánto hubiera podido hacer esas mismas barras bravas hoy están infiltradas en nuestra sociedad hoy tienen los favores de la política hoy tienen los favores del sindicalismo cuando vamos a ponernos los pantalones largos y ver que así como sucedió en México en Bolivia en tantos países en Colombia también nuestro país está siendo infiltrado por estas barras que hoy por ejemplo no dejan que vaya el pueblo a la cancha de fútbol porque ya antes del COVID ¿por qué no podíamos ir al fútbol? por las barras bravas esas barras bravas que desde la política tenemos que de una vez por todas decir que no le podemos dar lugar no pueden ser empleados ni empleados jerárquicos ni de esta casa ni de la legislatura porteña ni pueden acompañar como acompañan algunos sindicalistas si tomamos esa actitud es el mejor homenaje que le vamos a hacer al Diego a los futuros Diego como decía hoy un colega preopinante porque si no el destino de los pobres que triunfan a través de una actitud y del deporte el triunfo siempre va a estar atado a que sean aprovechados por todos aquellos que hoy hacen el dinero y la fortuna con el narcotráfico si decimos que no a las drogas si decimos que no a las barras estaremos homenajeando profundamente a nuestro querido Diego para él por supuesto que descanse en paz porque él no tuvo defectos él a lo único que no pudo gambetear fue justamente a la droga y fue porque no pudo no porque fuera malo el ídolo seguirá siendo el ídolo para todos pero no tomemos livianamente lo que significa que hoy estemos tolerando que lamentablemente así como esos cientos de miles de padres y madres no pudieron entrar a la Casa Rosada en las primeras horas de la noche teníamos a un mafioso delincuente adentro de la Casa Rosada haciendo el homenaje digamos basta a todas estas cuestiones ahí le haremos un homenaje al futuro de Maradona y de nuestros niños muchas gracias señor presidente gracias diputado Dijacomo si toma asiento en uso de la palabra el diputado José Luis Ramón gracias presidenta le pido disculpas quería hacer un homenaje a Diego Maradona creo que al día de hoy todavía en lo personal al menos no logro recuperar ese nudo que tenía el día que nos enteramos de su fallecimiento y el homenaje tiene tiene una dirección durante muchos años me tocó ser por iniciativa personal y de manera amateur en un club entrenador de de chicos que iban desde los 14 años hasta una primera división en un deporte que nace del fútbol era el rugby un chico en algún lugar de Inglaterra estaban jugando al fútbol con una pelota que era redonda pero en determinado momento del juego se le ocurrió tomarla con la mano y así comenzó ese deporte que tuve la suerte de jugar y la suerte de ser un entrenador que entendió de qué tratan los valores del deporte entonces cuando hablamos de Maradona y veo esa camiseta puesta en el estrado de nuestra cámara y puesta y ver lo que ocurrió a partir del día de su fallecimiento nosotros nos damos cuenta que ese hombre que nació de un lugar donde la postergación de los bienes personales de los individuales familiares de la sociedad la verdad que era muy grande y ese hombre aprendió que en el deporte se podía construir una vida distinta una vida mejor sumado a sus condiciones personales que realmente eran muy buenas ¿no? ¿cuántas alegrías nos dio Maradona? vaya ¿no? y lo que más me llamó la atención practicando y entrenando otro deporte que aparenta ser muy distinto del fútbol pero que nace de él él aprendió tres valores del deporte que los logró comunicar el primero el del relacionamiento vaya que se aprendió a relacionarse el hombre no hubo persona en el mundo ni baldosa que uno no levantara que creo que si hasta un animal sabía quién era Maradona porque aprendió a relacionarse no solamente se relaciona uno cuando se ve cara a cara se relaciona con los gestos con las actitudes con la manera de ver la vida lo segundo que nos enseñó a todos Maradona es ese valor que nos lleva a la vida y a la mejor vida en vida que es el valor de aprender a mejorarse física y mentalmente la voluntad y lo demostró mientras fue jugador creo que el hombre puso todo lo que tenía de sí y lo mostraba con su rostro y se lo mostraba al mundo entero y fue lo que hizo y fue lo que ayudó a relacionarse y fue lo que le enseñó a miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo practicaran el fútbol el hockey cualquier deporte colectivo o individual y el tercer valor que logró transmitir Maradona es el de la diversión el deporte está hecho para divertirse y fíjense que eso si uno lo analiza podemos hablar y hacer miles de homenaje de Maradona pero si hay tres cosas que lo caracterizaron es que él supo que el deporte que para el deporte y para la vida lo importante es aprender a relacionarse con todo con los que soy amigo con los que estoy junto y con aquellos que tengo enfrente y aprendió y lo hizo grande en la vida es a reconocer que enfrente existe otra persona que incluso piensa distinto que él juega mejor que él o peor pero reconocer al que está enfrente la base del relacionamiento y cuánto tenemos que aprender nosotros haciendo la política de este valor fundamental el del mejoramiento físico y del mejoramiento mental habla de todo aquello que necesitamos llevar adelante para vivir mejor en la vida y el tercero que es divertirse es aprender a hacer las cosas con la pasión y con el corazón y la verdad que él ha sido un verdadero ejemplo de eso vaya este homenaje para Diego Armando Maradona gracias señora presidenta gracias diputado Ramón tiene la palabra para un homenaje a los pastores evangélicos fallecidos por COVID-19 la diputada Dina Resinovsky muchas gracias señora presidenta adhiero a los homenajes realizados al mejor futbolista de la historia de Argentina y solicito permiso para leer un listado de nombres de las personas a las que quiero homenajear en esta sesión Esteban Puente de Buenos Aires René Zanetti de Córdoba Hugo Stefanini de Malvinas Argentinas David Visconti de La Ferrer Ramón Núñez de José C. Paz Delia de Esquivel de Bransen Normando Flores de San Pedro Jujuy Mauricio Lestani de Tigre María Luisa Cubas de Leiva de San Miguel Buenos Aires Leóncio López de González Catán Julio Robles de Neuquén Graciela de Godoy de Merlo Alberto Darling de Ciudad de Buenos Aires Yolanda Nievas de Montaña de Ensenada Ismael Mesa de Ciudad de Buenos Aires Mario Vargas de Salta Carmen Daconte de Ciudad de Buenos Aires Luis Anastasi de Cipolletti Alberto De Luca de Ciudad de Buenos Aires Ramón Mancilla de Jujuy Hilda Chávez de Morales de General Fernández Oro Río Negro Oscar Alderete de Rosario de la Frontera Salta Mirta Bonis de Soto de Mar del Plata Marcelina de Presentado de Moreno Guillermo Contreras y Luis Gerván de Tucumán César García de Castelar Elisa Romero de Lomas de Zamora Lidio Díaz y Primitivamente de Díaz de Ingeniero Jacobacci Hugo Álvarez de Zárate Julio Eduardo Lamas de San Martín San Juan Walter Silvero de Ushuaia Roberto Padilla de Rosario Julio Tálamo y Negrita Moreno de Tálamo de La Rioja familia amiga de mi familia Alejandro Santos Tassi de Ciudad de Buenos Aires pastor de mi iglesia José María Silvestri de Rosario y Miguel Ángel Pérez de La Matanza y mientras preparaba este discurso lamentablemente fallecieron Laureano Rivas de Tucumán Roxana Elú y Sergio Díaz de Corriente estos nombres no son tan reconocidos como Maradona pero representan a cientos de hombres y mujeres de fe que fallecieron durante este año de la pandemia quizás para ustedes no signifiquen nada estos nombres pero para sus comunidades y las ciudades en las que vivían sí todos ellos son pastores y pastoras que sirviendo al prójimo y estando cerca del necesitado se contagiaron de COVID y murieron estos nombres para la comunidad evangélica de todo el país para los vecinos de las iglesias que presidían para los ciudadanos de las ciudades en donde tenían sus iglesias y para cada una de aquellas personas que los conocieron significa la pérdida de una persona de bien que impactó su vida la tarea que realizan las iglesias evangélicas desde hace más de un siglo en nuestro país es noble desinteresada e impacten los sectores más vulnerables de la sociedad hoy no hay un asentamiento un barrio de emergencia que no tenga una iglesia cerca en donde se brinde un servicio de un comedor o merendero un ropero para abrigar a quien más lo necesita o una persona que acompañe en los momentos más difíciles durante estos meses de cuarentena las iglesias estuvieron cerradas pero el servicio estuvo más abierto que nunca a través de un trabajo en conjunto entre Asiera Cáritas AMIA el Banco de Alimentos la comunidad de jesuitas el Cías el aporte de empresas de famosos y de ciudadanos se logró llegar con alimentos y elementos de limpieza a más de un millón de familias a través del proyecto Seamos Uno además cada iglesia de las más chiquititas a las más grandes ayudaron en su ciudad acercándose a quienes más lo necesitan historias hay miles pero me voy a permitir en este momento hablar de lo que hizo mi iglesia la iglesia en la que yo participo que se llama Catedral de la Fe acá en la ciudad de Buenos Aires más de 100 voluntarios salieron en las noches más frías del invierno a llevar un abrigo y un alimento caliente a la gente en situación de calle reforzamos esta asistencia con un comedor que brinda semana a semana más de 200 viandas para las personas que viven en las inmediaciones en flores se asistió a mujeres con embarazos en situación de vulnerabilidad con ropa de bebé leche alimentos asistencia social contención se asistió a las mujeres a las fuerzas de seguridad higienizando las unidades móviles y los destacamentos se entregaron más de un millar de kits con elementos de higiene para las personas que daban positivos en los hospitales de la ciudad y se acompañó al personal médico que tanto trabajo y energías puso todo este tiempo ¿por qué les cuento esto? ¿por qué? pensarán porque el trabajo que realizan las iglesias evangélicas no es solo en esta pandemia lo vienen haciendo hace décadas trabajando desde el anonimato y sin exigir nada a cambio las iglesias cubren los baches y llegan a los lugares que el Estado no llega o llega tarde con este gobierno el anterior y los que vengan porque pasan los gobiernos y la iglesia sigue trabajando por quienes más lo necesitan por eso mi homenaje en estos pastores y pastoras pero también a cada uno de los cristianos que en la pandemia decidió ser solidario y abocarse a acompañar y ayudar a quienes peor lo están pasando muchas veces a pesar de que ellos mismos no están atravesando por un buen momento económico muchas gracias con las palabras perdidas por los señores diputados que han rendido los homenajes de la honorable cámara a continuación vamos a pasar a las cuestiones de privilegio en uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidenta el motivo de la moción de privilegio es porque una vez más desde el poder ejecutivo en este caso con el gobierno del frente de todos de Alberto Fernández se envía una movilidad jubilatoria una ley para ajustar a los jubilados y a las jubiladas digo esto que no es la primera vez que sucede en los últimos años en nuestra historia lo hemos visto como gobierno tras gobierno más allá de los colores políticos siempre las jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida son una variable de ajuste recuerdo en el 2017 cuando el gobierno de Mauricio Macri avanzó con la reforma previsional con el cambio de la movilidad jubilatoria y en aquel momento señalamos y nos opusimos claramente cuando planteaba esa fórmula un empalme que le robaba un trimestre a los jubilados y jubiladas recuerden ustedes del 14% que debían cobrar cobraron el 5% en ese pago que realizó el gobierno de Macri una fórmula que buscaba perjudicar a los jubilados y como sabemos a Macri le salió el tiro por la culata se disparó la inflación y este año por primera vez iba a haber una recomposición de lo que perdieron bajo el gobierno de Macri que fue alrededor del 20% de los ingresos de jubiladas y jubilados Presidenta 20% le robaron a los jubilados y a las jubiladas pero resulta que en diciembre apenas asume el gobierno de Alberto Fernández lo que hace es desenganchar la fórmula plantear la suspensión de la fórmula de Macri para desenganchar los aumentos jubilatorios de la inflación que por primera vez insisto iban a hacer un poquito le iban a permitir recuperar un poquito de lo que habían perdido jubiladas y jubilados pero no el gobierno con ese criterio raro de solidaridad donde el jubilado o jubilada que cobraba 20.000 pesos tenía que ser solidario con el que cobraba aún menos que eso como si fueran privilegiados dijeron no vamos a dar aumentos por decretos algo que además ahora hay un fallo de inconstitucionalidad de esos aumentos por decreto y que se extendió más allá de lo que se votó en este congreso con nuestra oposición por supuesto pero que se extendió 6 meses más esa suspensión de la movilidad por decreto por supuesto entonces presidenta fíjese ahora esta nueva movilidad no solamente quiere profundizar el robo porque ha habido un aumento inferior a la fórmula macrista entre el 7 y el 18% aproximadamente según las escalas de las jubilaciones para millones o sea se pagó menos el gobierno ahorró como le gusta decir a Guzmán 75 mil millones de pesos por supuesto ¿para dónde fue eso? para pagar la deuda no fue para beneficiar a las mayorías populares por supuesto ese dinero es para pagar la deuda no es casual que se anunciaran minutos antes de la llegada de la última misión del Fondo Monetario Internacional esta fórmula pero fíjese presidenta además de ser una fórmula que quiere desenganchar de la inflación el aumento jubilatorio con el porcentaje un porcentaje del aumento de salarios del índice de aumento de salario un porcentaje vinculado a la recaudación se le pone un tope que no puede ser más del 3% de la recaudación pero no hay piso es decir que si la fórmula da por debajo de la inflación los jubilados son los que pagan los platos rotos y además se van a robar un trimestre como hizo Macri le van a robar un trimestre porque dicen que y lo dijo la ANSES que el aumento vergonzoso aparte del 5% que por ejemplo en la UAH fueron 177 pesos en el mes de diciembre 177 pesos no, eso se va a descontar de lo que dé la cuenta insisto esto es muy importante la cuenta entre julio y diciembre del 2020 esa cuenta es la que con la que se paga en el mes de marzo sobre esa cuenta de esos meses lo que se pagó en diciembre si lo vemos con la fórmula anterior tiene que ver con el segundo trimestre de este año o sea de abril a junio entonces Presidenta ¿cómo puede ser que le vayan a sacar un trimestre que además es una miseria del 5% sobre jubilaciones de 19.000 pesos que no alcanzan por supuesto cuando la canasta básica de jubiladas y jubilados según lo que estima la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires está alrededor de 50.000 pesos entonces Presidenta esto por supuesto lo vamos a lo vamos a plantear fuertemente porque ahora ya voy terminando ahora ingresó por el Senado pero desde ya que vamos a convocar a todas las organizaciones de jubiladas y jubilados con los que vamos a hacer una audiencia pública del Frente de Izquierda este miércoles a todos los electores de trabajadoras y trabajadores a movilizarse contra esta nueva reforma previsional que le quiere seguir robando a jubiladas y jubilados por eso Presidenta quería plantear esta moción de privilegio porque realmente nos sentimos agraviados en nuestra representación de millones y millones de adultos mayores que trabajaron toda su vida y son ajustados permanentemente por todos los gobiernos y ahora una vez más se le quiere robar como plantea la fórmula jubilatoria enviada por el Poder Ejecutivo y que además Presidenta esta comisión ya terminó esta comisión Presidenta además no recibió ninguna organización de jubiladas y jubilados no escuchó a una sola a una sola muchas gracias Presidenta gracias diputado en uso de la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Silvia Lospenato señora Presidenta vengo a plantear esta cuestión de privilegio entendiendo que el funcionamiento irregular de la Cámara de Diputados atenta contra el debate democrático que tenemos que darnos en este cuerpo nosotros hemos acordado un procedimiento de trabajo que ha sido renovado en reiteradas oportunidades y que vence en el día de hoy que era el protocolo de trabajo remoto para que este Congreso durante la vigencia del ASPO pudiera seguir trabajando de una manera que no es la que prevé nuestro reglamento ni nuestra constitución nacional que entienden que la Cámara se reúne y forma cuerpo en este recinto pero también entendíamos que había una excepcionalidad y por eso condicionamos la vigencia de ese protocolo a la duración del ASPO afortunadamente hace menos de 48 horas el Presidente de la Nación ha dicho que no existe ASPO en todo el país y esto es muy bueno no solamente en materia sanitaria sino que es muy bueno en materia de recuperación del debate democrático sin embargo la sesión del día de hoy que todavía se encuentra realizada bajo el protocolo de sesiones remotas en su convocatoria claramente incumplió una de las condiciones que nuestro interbloque fijó para su renovación y tenía que ver con la posibilidad de que los temas relevantes fueran tratados de manera presencial eso consta en el acta de la labor parlamentaria que firmaron la totalidad de los presidentes de los bloques allí se habilitó en fecha 8 de septiembre de este año que cuando un bloque así lo solicitara la sesión tenía que ser de manera presencial en su inciso 4 se señala que los bloques tenían que hacer ese pedido con 7 días de anticipación con una semana como mínimo imposible solicitarlo si convocan a una sesión un viernes después de cerrada la mesa de entradas de este recinto y regularidad que seguramente también tendrá que ser luego investigada después de cerrada la mesa de entradas se convoca para un día lunes a las 13 horas y esto además de ser irregular es profundamente antifederal porque daría la sensación que los diputados están todos viviendo a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires que tienen las facilidades que todos sabemos no tienen hoy producto de la pandemia donde todavía no se han restituido la regularidad de los vuelos para poder viajar en menos de 12 horas hábiles a cumplir con su función entonces se lo vulnera dos veces se lo vulnera porque no se cumple el protocolo pero además se lo vulnera por una regla que siempre existió en este congreso que es citar a las sesiones con tiempo suficiente para que un diputado desde Tierra del Fuego hasta Jujuy tenga las posibilidades de venir a representar al pueblo que lo eligió lamentablemente esta es una vulneración más a este congreso de todas las que sufrimos este año y por eso no puedo terminar sin hacer mención a que está terminando el año y la obligación constitucional del jefe de gabinete de venir alternativamente a cada cámara una vez por mes no se cumplió solamente una vez contamos con la presencia del jefe de gabinete en este recinto un jefe de gabinete una figura que la constitución del 94 incorporó como el nexo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo el único funcionario que está sujeto a una moción de censura de este congreso un funcionario vital para que la comunicación entre el ejecutivo y el legislativo sea fluida y los proyectos de gobierno que le corresponden al poder ejecutivo tengan las leyes que necesitan desde este congreso pero también para que los legisladores sobre todo los legisladores de la oposición podamos conocer cómo está administrando el poder ejecutivo el mandato que la ciudadanía le confirió no hemos podido ejercer esa función de control no nos ha aprobado un solo pedido de informes en ninguna de las comisiones de esta cámara no ha venido el jefe de gabinete en todo el año nos hicieron enviar más de 1500 preguntas en la última vez que dijeron que iba a venir y sin embargo no solamente no las respondieron sino que tampoco vino no se está vulnerando un bloque político señora presidenta se están vulnerando los derechos de los millones de ciudadanos que nos eligieron para representarnos a ustedes y a nosotros se está vulnerando la constitución nacional volvamos a la normalidad por suerte volveremos a las sesiones presenciales a dar los debates cara a cara como la sociedad quiere y como nosotros se lo debemos muchas gracias gracias diputada el diputado Juan Manuel López en uso de la palabra gracias presidenta también es para una cuestión de privilegio en el mismo sentido que la de la diputada Los Penatos mire volver a la normalidad para nosotros no es una opción es un mandato constitucional nosotros estamos acá por elección popular tenemos una representación que tenemos el deber de ejercer y ustedes y la realidad por supuesto al principio nos pusieron muchas condiciones para ejercerla los fueros nuestros señora diputada señora presidenta no son para que no vayamos presos los fueros nuestros son para que los oficialismos de turno cuando se vuelven autoritarios no nos impidan ejercer nuestro rol y nuestra representación y desde hace tiempo estamos teniendo demasiadas dificultades para eso demasiadas como decía la diputada Los Penatos el 8 de septiembre por consenso cada uno de los presidentes de bloque de esta cámara renovó el protocolo que tanto costó acordar y las renovaciones costaron mucho costaron que vengamos acá a tal vez para ustedes hacer un show porque cada vez que decimos que queremos el tiempo reglamentario que tenemos para hablar nos dicen que venimos a hacer show y no nosotros venimos a deliberar y ese es el mandato constitucional que ustedes todo el tiempo intentan cercenarnos el artículo de 22 de nuestra constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y en la facultad de liberar que tenemos estamos ejerciendo ni más ni menos que la democracia el ejecutivo gobierna primordialmente y nosotros deliberamos primordialmente es nuestro derecho es nuestra obligación y queremos ejercerla bien y para eso están las cuestiones de privilegio individual y colectiva porque como se decía la sesión ustedes la citaron a las 20 54 minutos del día viernes para un lunes a las 13 30 horas ¿cómo se les ocurre que podemos deliberar de esa manera? ¿por qué todo el tiempo quieren bajar la calidad del debate? ¿miedo a qué le tienen? ¿a esto? a lo que les puedo decir yo a lo que les pueden decir mis compañeros ¿en serio? ¿en serio se les ocurre que discutir más que hablar más que fundamentar no corresponde que eso es show? no es democracia y para expresar una idea le aseguro por lo menos a mí me cuesta bastante y no creo que sea por mi capacidad o incapacidad de desarrollarla en los dos o tres minutos que nos propusieron a lo largo de nueve meses es vergonzoso que tengamos que hacer eso todo el tiempo y es vergonzoso que ustedes vengan acá ahora a querer debatir la coparticipación federal de la ciudad de Buenos Aires de cualquier manera y parece una excepción que hoy estemos usando y pudiendo hacer cuestiones de privilegio varias sí varias varias porque la calidad del debate insisto merece que lo hagamos merece que podamos discutir todos merece que podamos discutir en otro contexto no el último día de sesiones ordinarias un 30 de noviembre horas antes de vencer el protocolo mire yo no tengo miedo ni de convertirme en calabaza ni que este congreso se convierta a partir de las 12 de la noche vamos a dar el debate hasta la hora que tenga que ser pero pero ustedes tienen que tener alguna regla de convivencia cuando empezó este gobierno sabíamos que las reglas de convivencia iban a ser difíciles que sostener la relación con ustedes iba a ser demasiado complicado mira la última sesión ocurrió algo grotesco a mi modo de ver para algunos podrá haber pasado desapercibido pero un diputado que ahora no está actuó como soldado del bloque del frente de todos y nos dijo que no se podía ser exagerando cínicamente de una manera sobreactuado que no se podía ser ambientalista y de juntos por el cambio yo me voy a eximir de contestar ese nivel de cinismo pero sin estridencias con tranquilidad yo les digo con total convicción que cada vez dudo menos que se pueda ser político y del frente de todos cada vez dudo más que se pueda ser político parlamentario y del frente de todos que se pueda ser democrático y del frente de todos lo dudo sinceramente presidenta lo tengo que dudar ustedes son un ejército de soldados obedientes de soldados sumisos que no se le atreven a una persona Cristina Fernández de Kirchner el frente de todos no se le atreve ni usted ni Sergio Massa ni nadie lamento tener que nombrarlos lo lamento mucho lo lamento miren hoy hay una buena noticia que a ustedes los debe poner o a algunos de ustedes los debe poner muy incómodos la ley del arrepentido es constitucional lo dijo casación federal los juicios van a seguir y ya termino y usted votó ese proyecto presidenta usted votó esa ley y el presidente de la cámara también la votó miren ustedes arteramente van no por el jefe de gobierno de la ciudad van por la ciudad entera por sus habitantes bueno los que votaron la ley del arrepentido los que propusieron como la diputada Camaño como el diputado Massa algún día sufrirán también la venganza de Cristina Fernández de Kirchner que hoy va por nosotros por los ciudadanos de la ciudad y después va a ir por todos los que le molestan muchas gracias gracias diputado está en uso de la palabra el diputado Wolf Waldo Ezequiel diputado usted tiene tres cuestiones de privilegio planteadas le propongo si no le parece mal unificarlas aunque sean de temas distintos y hablar una sola vez no diputada voy a hablar tres veces si me permite perfecto mi primera cuestión de privilegio es para con el presidente de la cámara la verdad que celebro que ya se haya expresado en primer lugar la diputada Los Penatos al respecto celebro que quien me antecedió en la palabra el diputado López también lo haya hecho aprovecho para felicitarlo además a ambos pero fue exquisito el discurso del diputado López y si pudiéramos deberíamos todos los diputados tomar la palabra para ir con cuestiones de privilegio para con la presidencia de la cámara que ha utilizado sistemáticamente esta pandemia para garantizarse el quórum automático han utilizado un flagelo que tiene el mundo han utilizado un flagelo que tiene la Argentina para lograr el quórum automático quiero decirles que los totalitarismos del mundo lo primero que hacen es suprimir los parlamentos y evadir la responsabilidad de estar acá en Buenos Aires mientras están abiertos los casinos mientras están abiertos los hipódromos mientras los trabajadores esenciales los que tienen el trabajo más arduo la policía los miembros del servicio de salud pero también los que andan en bicicleta para abastecer a las casas de familia están siendo a trabajar nosotros los diputados de la Nación nos escondemos en nuestras casas utilizando este show que tenemos acá por ahí la gente no lo ve que aparentemente han costado 9 millones de pesos además en una consultoría que no sabemos quién fue destinatario aún para tener videos y vernos las caras entre nosotros el mundo ya ha abierto la ciudad de Buenos Aires ha abierto el país ha abierto ya se están proyectando vacaciones en todas partes de la Argentina y sin embargo nosotros sentados en nuestras casas tocamos los botoncitos quiero decirle a la gente que nos está viendo que no se crean que esto es para no gastar o para quedarnos en casa esto es para tener curma automático históricamente la Cámara de Diputados de la Nación ha tenido una cantidad de no presentes es producto de que a veces un diputado se enferma como se enferman ustedes en sus casas o un diputado tiene que atender una cuestión personal como le pasa a ustedes quiero decirles a ustedes los que están escuchando que esto no es por un problema sanitario esto es por un problema de lugar curón automático esto es por un problema de coptar a una falsa oposición que fue votada para ser contralor del poder de turno respondiendo al espíritu republicano para eso nos han votado para que vengamos y pidamos explicaciones para que vengamos y pidamos informes para que vengamos y denunciemos así que esta denuncia es en línea este pedido de explicaciones esta cuestión de privilegio para la presidencia de la Nación que tal cual dijo el diputado López le tiene miedo a Cristina Fernández de Kirchner esta presidencia de la Nación que dijo que iba a meter presos a los ñoquis de la Cámpora y sin embargo se asoció con los ñoquis de la Cámpora contratando este servicio de televisión privada para que podamos votar automáticamente a favor de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner razón por la cual le pido a la presidencia de la Cámara que termine de una vez por todas con esta pantomima que nosotros no somos trabajadores de privilegio somos trabajadores esenciales y muy bien ganamos y a pesar de lo que le hemos pedido nosotros nuestro bloque al Ejecutivo Nacional no le tocó el sueldo a ningún miembro del Ejecutivo Nacional a ningún miembro del sistema público argentino terminen con esta pantomima terminen con esta payasada y abran el Congreso de la Nación en lugar del pueblo por antonomasia gracias Presidenta gracias diputado pasa a la comisión de asuntos constitucionales para una cuestión de privilegio el diputado Waldo Ezequiel mi segunda cuestión de privilegio señora Presidenta es para el jefe de gabinete de ministros iba en línea con este show que hemos hecho mire la mayoría de nosotros durante la cuarentena que hoy es cuarentena la más larga del mundo que además nos puso en el segundo peor país del mundo en el manejo de la pandemia no tenemos nada para festejar yo veo que a veces se abrazan acá la verdad que no tenemos nada para festejar podremos después ver quién tuvo la responsabilidad el segundo país peor del mundo entre 197 países en el manejo de la pandemia pero además somos el cuarto con más muertos por millón del mundo nos reíamos de Suecia nos reíamos del país vasco nos reíamos de Finlandia nos reíamos de Chile de Paraguay hoy el mundo llora por nosotros porque somos el cuarto país del mundo con más muertos por millón pero además somos el séptimo nominal digo en medio de esta pandemia que se utilizó como un instrumento para manejar la política la política antojo entre paréntesis mientras se decretaron tres días de duelo merecido por el ídolo popular y de todos los argentinos Maradona se usaba ese duelo para meter por la ventana leyes como decretar quién es el nuevo juez que va a manejar las elecciones en la provincia de Buenos Aires de Ramos Padilla como para meter el viernes a la noche tal cual dijeron quienes me antecedieron una ley inconstitucional sin que ninguno de nosotros pueda leerlo pero en medio de todo este usufructo de la pandemia la verdad que muchos aprendimos a usar distintos instrumentos que nos han permitido mantenernos comunicados entre ellos el Zoom el WebEx el sistema que utilizamos nosotros y otros tantos parece que el jefe de gabinete de ministros no los conoce el artículo 101 de la constitución nacional establece que el jefe de gabinete de ministros tiene que venir una vez por bimestre aquí a la cámara de diputados de la nación me gustaría que le diga al jefe de gabinete de ministros que se llena la boca en una actitud fascista haciendo un somelierato de quién es argentino y de quién es patria que lea la constitución nacional en el artículo 101 de la constitución dice que tiene que venir aquí a contestar preguntas que se quede tranquilo nosotros no tiramos piedras usted que fue testigo y partícipe de esa sesión intimidando a tantos diputados recordará nosotros no lo vamos a hacer así que esta cuestión de privilegio es para el jefe de gabinete de ministros que no sólo incumple con la constitución nacional sino que se ríe de todos los argentinos no pudiendo ni siquiera comparecer por ninguno de los métodos tecnológicos que hoy nos permite el tiempo de la historia hacer uso nada más señora presidente gracias diputado Wolf para una cuestión de privilegio está en uso el diputado Wolf Waldo gracias señora presidente si tengo tres he pedido tres porque la verdad que quiero hacer una cuestión de privilegio para presidencia de la nación que vimos todos el papelón que hizo al blindarle las exequias al ídolo Diego Armando Maradona de todo el pueblo argentino pero partiendo de la base que incluso habría hubiese tenido buena voluntad como han logrado que algo que nos ha unido a todos los argentinos derecha izquierda camiseta de River camiseta de Boca lo usaron para que nos peleemos la presidencia de la nación con la ciudad de la nación mintiendo a la ciudadanía no sólo mintiéndole diciendo quién era responsable de garantizar la seguridad en la Casa Rosada todos sabemos los que hemos ido que ahí el responsable es el gobierno nacional sino que además ha expuesto a toda la ciudadanía argentina que estuvo presente a la vulneración de las exigencias sanitarias aspo dispo ya no se sabe qué es parecería que tienen un sistema privado la presidencia de la nación por eso esta cuestión de privilegio es para quien se ha reído del pueblo argentino permitiendo que se rompa el busto de don Hipólito Yrigoyen por ejemplo parecería que eso sí está permitido y está permitido esconderlo permitir que barras bravas que están señalados por la justicia argentina con prohibición de entrada a las canchas pueden entrar a la Casa Rosada quiero decirle que la Casa Rosada no es de ustedes solos quiero decirle que la Casa Rosada es de todos los argentinos que se han ganado la posibilidad de administrarla y que bastante mal lo hacen cuidando los símbolos patrios no sólo como el busto de Hipólito Yrigoyen sino como el cuidado universal que la figura de Diego Armando Maradona debería tener y no echarle la culpa ni a la familia ni a la policía de la ciudad ni a los argentinos que se acercaron haciendo uso ellos de una pésima hipócrita administración de la seguridad de algo tan caro a los afectos de los argentinos como un ídolo popular como la seguridad de la Casa Rosada y como los símbolos que hay adentro deben cuidarse gracias señora Presidenta gracias gracias diputado me informan de Secretaría Parlamentaria que desde el día viernes está colgada en la página de la Cámara el informe del Jefe de Gabinete traen uso de la palabra para una cuestión de privilegio el diputado Luis Petri diputado Petri gracias señora Presidenta no me habilitaban el micrófono lo estaba habilitando pero estaba muteado igual mire señora Presidenta vengo a plantear esta cuestión de privilegio en el mismo sentido que lo hacía la diputada López y el diputado Wolf claro aquí no solamente se está violando el artículo 22 de la Constitución Nacional donde con exactitud lo decía el diputado López el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes sino que también se está violando el artículo 1 de la Constitución Nacional que adopta el sistema representativo y mal podemos los legisladores nacionales cualquiera sea el partido político ejercer la representación que por mandato popular se nos ha conferido cuando estamos en esta pantomima de sesiones virtuales en donde además se violentan las propias disposiciones que se habían acordado entre los distintos bloques políticos el día 8 de septiembre en la República Argentina desde el día 19 de marzo se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio y a partir de allí la Cámara de Diputados adhirió recién tuvimos sesiones el día 13 de mayo el día 13 de mayo tuvimos sesiones producto de un protocolo virtual de sesiones remotas que se fue prorrogando pero el día 7 de septiembre se estableció con total claridad que cuando uno de los bloques políticos pedía la presencialidad esta debía otorgarse claro está esa presencialidad debía solicitarse con 7 días de antelación algo que en este caso se ha vulnerado porque sin lugar a dudas esta nota y este pedido de sesión especial entró a partir del día viernes a las 20 horas el presidente de la nación el día 27 de noviembre anunció que cesaba el aspo y que lo único que continuaba en la República Argentina era el distanciamiento social hasta el día 20 de diciembre hizo dos excepciones pero debió haber hecho tres dijo que las excepciones estaban en las ciudades de Bariloche y las excepciones estaban en Puerto Deseado debió mencionar también que la manzana de la ciudad autónoma de Buenos Aires que va entre las calles Entre Ríos Rivadavia Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos también seguían el aislamiento porque el Congreso de la Nación señora Presidenta sigue en cuarentena nuevamente hemos naturalizado la excepción como una forma de funcionamiento y algo anda mal cuando pasa esto algo anda mal en un país que ha salido de la SASPO que fue el fundamento por el cual el Congreso de la Nación consagró las sesiones virtuales y al día de hoy seguimos manteniendo injustificadamente este sistema que va a contramano como bien se dijo aquí de nuestro reglamento algo anda mal en un país cuando habilita los casinos pero no las escuelas que prioriza la timba y el juego por sobre la educación algo anda mal en un país señora Presidente cuando se prohíbe a millones de argentinos a circular y se violan sus más elementales derechos incluso se los priva de despedir a sus seres queridos hijos sin poder dar el último adiós a sus padres familias impedidas de acompañarse en el dolor cuántas Solange en el país padecieron estas decisiones sin poder abrazarse a sus padres algo anda mal en un país señora Presidente que no se revela contra un gobernador que le impide a 7.500 formosenos varados en el límite de su provincia que ingresen con la anuencia del gobierno nacional que no restablece la libre circulación en rutas nacionales en esta cuarentena hemos sido testigos diariamente de la indolencia la falta de empatía y la ausencia de sensibilidad del gobierno nacional con situaciones aberrantes como la de Abigail donde un padre se vio obligado a alzar en brazos a una hija para cruzar a su provincia después de recibir asistencia médica por su enfermedad o Mauro Elcano que murió ahogado tras un intento de entrar a nada de su provincia ¿y sabe por qué pasa esto señora Presidenta? porque cuando nos gobierna la excepción la línea entre lo permitido y lo prohibido no lo define la ley o la constitución sino la arbitrariedad del gobernante los límites que se cruzan son derechos que se vulneran son personas que sufren y en lugar de encontrar respuestas en el Estado encuentran a él como su verdugo o su silencio la pandemia nunca debió transformarse en la excusa perfecta para violar la constitución sino para reafirmar su vigencia tenemos que abandonar señora Presidenta este Estado de excepción y restablecer la plena vigencia del Estado del derecho ustedes tienen todo el poder para combatir la pandemia pero lo tienen que hacer dentro de la constitución no fuera de ella la mayoría confiere derechos pero también confiere obligaciones la mayoría no da derecho a violar la ley ni escapar a la constitución sino que los obliga a cumplirla garantizando el pleno funcionamiento de este Congreso como marca la constitución y el reglamento la mayoría no es una patente de corso la mayoría no absuelve judicialmente ni da derecho a indultarse con leyes como la de reforma judicial amnistiarse o consagrar impunidad tienen todo el derecho a conducir y gobernar pero tienen la obligación de hacerlo sin trampas sin buscar atajos y sin atropezar a las instituciones muchas gracias señora Presidenta gracias diputado le quiero informar igualmente pasa la comisión de asuntos constitucionales pero si quiere venir hay bancas disponibles de acuerdo al protocolo sanitario que establece la cámara como hacemos cuando se convoca un viernes a la noche gracias señora Presidenta quiero plantear una cuestión de privilegio contra la presidencia de esta capa por la forma en que se resolvió el pedido de sesión especial presentado el viernes 27 de noviembre si hay tantos pedidos de cuestiones de privilegio sobre un tema es porque algo huele mal aquí señora Presidenta según según nos enteramos el viernes se cursó el pedido de sesión especial para considerar una serie de temas que consideramos de gran importancia coincidimos que el tema de la conectividad las plataformas educativas es de gran importancia que el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología es de gran importancia y no nos sorprende el oportunismo político de meter el zarpazo para quitarle a la ciudad de Buenos Aires los fondos debate político que daremos con toda la intensidad y toda la fuerza pero aprovechar el ejercicio de la presidencia de la Cámara para resolver este pedido que seguramente con una consulta con todos los bloques políticos y en particular con el interbloque al que pertenezco se hubiera acordado razonablemente un mejor funcionamiento para mayor credibilidad pública del funcionamiento de la Cámara de Diputados pero reitero que hacerlo comunicando al resto de los miembros de esta Cámara con medio día hábil de anticipación no es otra cosa que un claro cercenamiento a los derechos que tenemos como legisladores nacionales para el pleno ejercicio de nuestra función tan criticable es la forma tan criticable es la forma en que actuó esta presidencia que desnudas claramente el exceso de poder que se le está otorgando favoreciendo sin duda a su a su fracción partidaria lo desconociendo la buena voluntad que tienen los bloques políticos y nuestro bloque político para jerarquizar el funcionamiento de esta Cámara con las sesiones presenciales cuando las cuestiones fueran trascendentes que en este momento se han convertido todas las cuestiones que se tratan en esta Cámara como trascendentes como en el caso de todos los proyectos que ya mencionamos habla de una falta total de voluntad para lograr los acuerdos mínimos metodológicos razonables para el buen funcionamiento de la Cámara de Diputados como le dije en la nota que le remitía al señor presidente su decisión habla a las claras de que no se tomaron en cuenta los problemas concretos que ocasiona la pandemia para la participación de los diputados muchísimos de ellos impedidos en estas condiciones imprevistas como esta convocatoria para llegar y hacernos presentes en la Cámara una simple consulta como digo hubiera advertido permitido advertir la inoportunidad la inconveniencia de esta decisión fáctica de hacer las cosas de esta forma y por los problemas que ya todos expresaron y que para nosotros que estamos en el interior imagínense los primeros meses de la pandemia no podíamos salir porque se nos pretendía a los ciudadanos sanluiseños meter en un hotel a la vuelta sanos o sea la cárcel sanitaria de los sanos algo que realmente es descabellado ahora que nos empezamos a dar cuenta que esa no es la solución resulta que el presidente de la Cámara nos llama de la noche a la mañana una sesión pero además esta decisión me afecta especialmente tanto en mi carácter de diputado de la provincia de San Luis como como autor y coautor de uno de los proyectos en tratamiento de hoy y como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología que es comisión de cabecera y tiene que informar sobre un proyecto puesto hoy en el temario de esta forma fáctica inconsulta y absolutamente reñida con cualquier funcionamiento sensato y normal de una Cámara de Diputados de la Nación Argentina el despacho de consenso que vamos a considerar nos llevó muchísimos meses de trabajo con esfuerzo muchas reuniones informativas participaciones de escenas de especialistas soy autor de uno de los proyectos el proyecto cabecera que se unió digamos y que confluyó de forma muy virtuosa con otro proyecto del frente de todos la diputada Bernaza que recogió la experiencia anterior legislativa del Senado y de esta Cámara uno y otros proyectos exhiben una innumerable cantidad de firmas que da clara noción de la importancia que le dan los legisladores a este tema como a los otros que tenemos en tratamiento los hechos consumados y que son el objeto de esta cuestión de privilegio que estoy presentando ante esta presidencia me van a impedir que cumpla con mi responsabilidad primaria que es presentarlo defenderlo en el recinto y presentarlo ante la nación argentina ante los ciudadanos que nos votaron de la forma que se debe es decir presencialmente y con el agravante de que si se corta la comunicación no lo voy a poder hacer tornando imposible cumplir mi función no escapa no debe escapar no puede escapar al sentido común que la aspiración de los bloques y con esto cierro no escapa al sentido común que la aspiración de los bloques de los diputados es hacer las cosas como manda nuestro reglamento el aislamiento primitivo ha quedado reducido en un par de ciudades del país señora presidenta y nada justifica mantener esta situación que se dio en el inicio de la pandemia por eso compartiendo el sentir de todos los diputados de mi bloque que de millones de argentinos compatriotas le he solicitado y le vuelvo a solicitar normalice el funcionamiento de la cámara de diputados con sesiones presenciales inmediatamente como es el reglamento entre tanto espero que el presidente del cuerpo que integro ejerza esta función que le hemos dado con ecuanimidad con transparencia y con criterio republicano no lo ha hecho en esta oportunidad dejo planteada esta cuestión de privilegio pasa la comisión de asuntos constitucionales en uso de la palabra la diputada Zoel el Zucaria diputada usted también tiene planteada dos cuestiones de privilegio las quiere unificar no presidenta bueno gracias la primer cuestión de privilegio tiene que ver con las políticas de la tercera edad y vincular directamente con la falta de atención o la desatención absoluta que el PAMI está dando a nuestra tercera edad prácticamente en una situación de abandono de nuestros adultos mayores y le paso a explicar señora presidenta además de los augurios de los aumentos que pretenden y que realmente terminamos de conocer que solamente el gobierno va a dar como un plan de cuotas un 5% de anticipo a los jubilados que se lo va a descontar después de la nueva fórmula jubilatoria una risa una barbaridad que están cometiendo contra nuestros adultos mayores cuando en promesa de campaña lo primero que decía el hoy presidente de la nación es que había que devolverle la dignidad a los jubilados ¿de qué dignidad estamos hablando si le vamos a dar un plan de cuotas? si la inflación no va a estar contemplada dentro del aumento que ustedes pretenden para la nueva fórmula jubilatoria este presidente de la nación no tiene noción de lo que está haciendo con los adultos mayores y la directora a cargo ejecutiva del PAMI realmente debería rendir cuentas mínimo ante la justicia y ante todos nuestros adultos mayores y le voy a leer cuáles son las prestaciones que no se están cumpliendo Presidenta el bolsón alimentario que le estamos pagando a los jubilados es de 1.490 pesos pero recién le estamos pagando marzo, abril y mayo es decir un trimestre que ya estamos en el último trimestre del año pero le estamos pagando bastante más tarde de lo que les corresponde las drogas oncológicas no están llegando a nuestros adultos habría que avisar que es una política de salud digo en medio de una pandemia acordémonos que los adultos mayores necesitan respuesta inmediata para su tratamiento no esperan los tiempos de un expediente de PAMI que dicho sea de paso las oficinas siguen cerradas y los teléfonos para atención a los jubilados no los atienden y los turnos médicos demoran más de 45 días la disminución de los insumos para los diabéticos tampoco están llegando además que se redujeron notablemente tenían una cantidad y hoy no la tienen ni están disponibles y las farmacias no están recibiendo los montos adeudados por la obra social de PAMI entonces no están cubriendo los medicamentos de los jubilados y provocan que los pobres nuestros ancianos vayan mendigando de farmacia en farmacia hasta lograr conseguir un medicamento a ver si podemos regularizar esta situación las prótesis y las enfermedades cardiovasculares no están siendo cubiertas Presidenta ni los turnos y las operaciones están pasando de meses a meses y nuestros jubilados no pueden esperar necesitan el tratamiento adecuado y después nos siguen hablando del relato de la política sanitaria ¿cuál es la política sanitaria que le estamos dando a nuestros adultos mayores? Tenemos oficinas sin personal y atención médica pero no solamente de PAMI tampoco de ANSES entonces cuando los pobres abuelos necesitan algo del ANSES tampoco los atienden porque están cerrados los teléfonos de ANSES pasan de turnero en turnero y a eso súmale que todas las provincias ni siquiera desarrollo social está prestando atención entonces el Estado presente en el resto del país no está presente solamente está presente en la provincia de Buenos Aires sería bueno que al hablar de federalismo en una sesión como hoy contemplemos todas las políticas humanitarias más allá más allá de las políticas legítimas como salud y educación gracias presidenta gracias diputada en uso de la palabra para una cuestión de privilegio la diputada del Zucaria Sober la segunda cuestión de privilegio tiene que ver contra el presidente de la nación el presidente de esta cámara y la política general de este gobierno y por qué porque estamos cansados del relato pero no los diputados que estamos aquí presentes sino todo el pueblo de la nación argentina estamos realmente hartos de relatos que nos quieren imponer y la verdad que si hay que recordar mediante el uso de esta palabra de cuáles son los relatos que ustedes nos tienen acostumbrados bueno haremos uso en cada sesión para que de alguna manera el pueblo argentino por intermedio nuestro y por intermedio de todo lo que tengamos como herramienta de comunicación lo podamos decir ustedes construyen un relato permanente y necesitan construir este relato porque aman la grieta necesitan que la sociedad argentina viva en grieta y que esa grieta cada día sea más profunda y le paso a relatar Presidenta empezamos a encuarentenarnos bajo la condición de cuidar la salud pero en esa en ese cuidado de la salud no les impidió no les impidió avanzar sobre Vicentín y desde ese momento dejaron de cuidar la salud podrán decirlo pero los hechos hablan por sí solos después nos manifestaron que la vacuna era la solución y que Argentina iba a producir vacunas y que íbamos a tener la novedad y ser fantástico y resulta que terminamos entre los peores países del mundo en contagios y muerte la vacuna no llega pero la vacuna tapó el verdadero problema que discuten los argentinos que es la inflación y también discutimos otra cosa como es el aborto ¿no? ahora ¿y qué viene a tapar el aborto? ¿de qué hablan el aborto? si nos quieren poner un debate express en cuatro días para tratar de discutir los derechos de las mujeres ¿de qué mujeres? mientras tanto ¿qué está pasando? no hay camas en los hospitales los médicos se contagian del COVID y nos dicen que en un tratamiento express de un tema tan delicado para la sociedad argentina ¿no están buscando aumentar la grieta? en el mes de diciembre en sesiones extraordinarias y sin importarle el costo que tenga para la sociedad argentina no les importa avanzan para tapar el desempleo para tapar la pobreza que es el verdadero problema de nuestro país la pobreza que les duela ya ¿por qué? ¿desde que ya? ¿hola? ¿hola? ¿d cooldownjo? ¿doping? ¿doping? godal? ¿doping? ¿dápask? ¿d� решена? ¿d количе is explotar? ¿Me escucha, Presidenta? Ah, qué milagro, por la tercera es la vencida parece, pero les decía, la vergüenza es la pobreza, les duele que se lo digamos y por eso de alguna manera inhabilitaron el uso de la palabra. Les guste o no les guste, no nos van a inhabilitar en el uso de la palabra. Y mientras Maradona lo sufriamos los argentinos y veíamos las imágenes con dolor de uno de aquellos astros que nos embanderó en muchos años con sus triunfos deportivos, en el Senado de la Nación la verdadera estrategia de este gobierno avanzaba, la impunidad, lo que quería la Vicepresidenta, lo que quiere la Vicepresidenta de la Nación, la impunidad, buscar la justicia, cooptando la justicia. Señora Presidenta, este gobierno ignora la necesidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita seguridad, necesita bajar la inflación, necesita saber con certeza cómo vamos a atacar el desempleo y necesita saber con certeza que la educación nos va a nivelar, no que la educación nos va a encerrar y nos va a empobrecer intelectualmente. La incertidumbre de nuestro pueblo es pura responsabilidad del relato que construyen y alimentan cada día para alimentar la grieta. Háganse cargo de esta responsabilidad a la que nos están llevando como país. Insisto, sí, insisto, en que si para hacer uso de la memoria, y permítame, voy a hacer algo que quizás nunca esperé hacer, estampé en una remera, gracias a un amigo, la imagen de Abigail. Les muestro, Presidenta, la imagen de Abigail. ¿Sabe por qué? Porque pasó hace menos de 10 días y parece que ya no olvidáramos. ¿Por qué? Porque su relato mata todo el tiempo los verdaderos problemas de nuestro país. Que Abigail y todas las Abigail de nuestro país y los problemas reales, sepan que no los dejamos solos, sepan que tendremos memoria, sepan que estamos con ellos, fuerza a Abigail, fuerza a sus padres, y la ley, y el país, y la república es de todos, no es de ustedes. Muchas gracias. Pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales en un uso de la palabra a la diputada Frade. Gracias, Presidenta. Bueno, pedí la cuestión de privilegio para hacer un especial repudio y expresar la indignación propia y seguramente de muchos argentinos respecto al gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien con su esposa, Claudia Ledesma Abdala, la senadora, hace 15 años controlan la política y la justicia de Santiago del Estero. Y desde que comenzó la pandemia, más precisamente la cuarentena, porque lo que voy a señalar ahora no tiene que ver con la pandemia, sino con el manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia, Santiago del Estero es una de las provincias donde lo que se ha dado en llamar estado de excepción ha quedado debidamente plasmado en el cotidiano de los santiagueños. Podría hablar también de Formosa, pero me quiero limitar a Santiago del Estero. En Santiago del Estero ese estado de excepción ha hecho que se retirara el derecho y que quedara sólo el Estado. Y cuando queda sólo el Estado lo que queda es el soberano. El soberano es la ley. Gerardo Zamora es la ley. Por lo tanto, los santiagueños no tienen estado de derecho. Y cuando esto pasa, hay un fin umbral entre la democracia y el totalitarismo. Y estamos con provincias que han usado el virus para aplicar el totalitarismo. En Santiago del Estero, desde que empezó la cuarentena, hay 25.000 detenciones por infracción a la circulación. Derecho básico, sí lo hay. Hay 25 casos registrados, registrados nada más, de violencia institucional. Hubo muertos. Hoy mencionaba Mauro Ledesma, murió en el río Bermejo tratando de cruzar para ir a ver a su niño de 3 años. Mariano Coronel, de 22 años, muerto en una golpiza en una comisaría. Franco y Sorni, que trataron de aparecer muerto en un accidente de tránsito, pero que los testigos pudieron echar luz y entonces murió a manos de la policía. Clara Bravo hace unos días, con 18 años embarazada, por infrigir el horario de Zamora, puesto por Zamora, fue muerta por la policía a balazos. De todo esto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, no ha dicho ni media palabra. Pietragala incursiona en la vida pública, en su mandato, en su cargo, cuando tuvo que hablar hace 48 horas de Horacio Rodríguez Larreta. De todo esto no se enteró. De esto todavía no habló. Los santiagueños tienen 600 retenes en las fronteras y han juntado en 48 horas 3.800 firmas para que se abran los pasos a Santa Fe. Todavía no pasó. Yo quiero no sólo reivindicar y destacar y pedir las sesiones presenciales, sino además aclararle al diputado Waldo Wolf, que tenía alguna duda, de quién se está haciendo el negocio de la pantalla esta, que es la empresa Tiempo Beta SRL a cargo de Ignacio Saavedra, segundo, de Martín Sabatel en el AFSCA, que se llenó de guita con una causa que por supuesto quedó impune. Espero haberle sido de utilidad. Quiero, para terminar, porque en realidad me parece que no hay palabras, no hay discursos que pueda reflejar la indignación personal y colectiva que significó el caso de Abigail. Creo que eso concentra la decadencia y tampoco he visto hoy hacer pucheros a ningún diputado oficialista que ha llorado por Maradona. Lloramos todos por Maradona, pero quisiera que lloren por Abigail, por los padres de Abigail, que dejen de ser cínicos, son unos cínicos. Son unos cínicos y se montan demagógicamente en la muerte de cualquiera, como hicieron con Maldonado, pero Mauro Ledesma, que murió en el Bermejo, ni lo nombran. El tiempo, diputada. Quiero pedir un minuto, un minuto de aplausos para el padre de Abigail, que salvó de las garras brutales de Zamora a esa niña. Si lo hubiese pedido al principio de la sesión, que es cuando corresponde, diputada. Gracias. 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 En uso de la palabra, el diputado Enríquez Jorge. Gracias, señora Presidenta. La cuestión de privilegio en realidad son dos, creo que aparece una, pero en realidad son dos, pero la vamos a tratar abusando un poquito del tiempo. El diputado tiene una. Sí, pero pasaron mal, porque, bueno, no importa, sigamos. No, sigamos, no, pero el tiempo es el de una. Tengo un poquito más de elasticidad, porque son dos que usted tiene privilegio. No, diputado, a ver. Hubo un error, no importa. Las que fueron acordadas en labor... Bueno, si seguimos discutiendo va a cortar el tiempo. No, le doy... La cuestión de privilegio es por la irresponsable actitud de aprovechamiento político que hubo con la muerte de Diego Armando Maradona por parte del señor Presidente de la República, del Jefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero. Dicho sea de paso, señora Presidenta, le contestó usted, haciendo uso de su doble atribución de Presidente y Diputada, porque se ve que dialoga también, al diputado Wolf. El informe que está colgado en la página del Congreso no lo exime de concurrir conforme el 101 de la Constitución, pero además tendría que haberlo hecho conforme el 99 inciso 6º. Y claramente acá parece que se han olvidado. Dice que el Jefe de Gabinete puede participar en las elecciones, por supuesto, sin votar. Evidentemente, el aprovechamiento que se hizo de la muerte de Maradona termina endilgándole, como pasa siempre con el kirchnerismo, la culpa al otro. Y así terminaron echándole la culpa primero a la viuda de Maradona y a sus hijas, y después se terminaron echando al Jefe de Gobierno, al licenciado Rodríguez Larreta, al doctor José Santilli, al doctor Marcelo de Alessandro, que quedó claramente demostrado con los audios que la única responsabilidad era del Gobierno Nacional que organizó esta suerte de homenaje, apropiándose de la memoria de Diego Armando Maradona, porque la muerte de un ídolo popular siempre despierta una conmoción generalizada. Cada uno lo lloran, otros, aún los que lo criticaron en vida, mantienen un respetuoso silencio, pero nadie debe sacar provecho de ese dolor. Es patético verlo al Presidente de la República sacando selfies en un velatorio, es patético viendo que hay fuegos artificiales que no fueron espontáneamente los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires a tirarlos, sino que estaba todo absolutamente planificado. Seguramente ahí estuvo atrás Javier Grossman con sus espectáculos que ya nos tiene acostumbrados, como fue lo que se hizo con un momento de dolor, como es la pérdida de un Presidente, como pasó con Néstor Kirchner, o como pasó también en el Festival de Fuerza Bruta cuando fue el 9 de julio del Bicentenario, o el 25 de mayo, perdón. El acto solemne en el que parecía que Alberto Fernández era el deudo, terminó en una comedia italiana de humor negro. La Emperatriz del Sur ordenó cerrar el velatorio cuando llegó ella y se refugió en las oficinas del Ministro Guado de Pedro. Y ahí le quitó protagonismo. Hasta patético fue que uno acomodaba la camiseta de Argentino y uno de los otros se la corría y ponía la camiseta de gimnasia. Esto realmente nos revela lo que somos como país. Y esto es lo que a mí me entristeció enormemente. Me congratulo que un diputado de la oposición hoy hablara de los barrabrabas, porque ahí también está el meollo de la cuestión. O nadie se sintió interpelado cuando sin barbijo, sin ningún protocolo sanitario, veíamos a la barrabraba de boca entrando a la Casa de Gobierno con Rafael Liceo a la cabeza. Rafael Liceo, que dicho sea de paso, como Martín y tantos otros, tienen prohibido su ingreso en la cancha de boca. O sea, que la prohibición de ingresos a espectáculos deportivos y artísticos de alcance masivo, no alcanza cuando se trata de este velatorio. Y que la verdad que terminó transformándose en esto. 40.000 muertos por COVID casi nos interpelan. Gente que no ha podido despedir a sus familiares más cercanos, como pasó con Solange, el tema lacerante que comentaba hoy Abigail, de Abigail, la diputada Suérez Zucaría. Pero lo que más lastima en todo esto es cuando, en medio de tanto desparpajo, quiero señalar el gesto de la señora Claudia Villafañe, que no se dio frente al gobierno, que quería que este espectáculo circense continuara por día sin día. Fíjese que se aprovechó, y acá lo dijeron muy bien, el viernes, para sacar lo único que les interesa a ustedes, las escuelas cerradas, la timba abierta, denostan a través del PRAVDA, del Página 12, denostan permanentemente a María Eugenia Vidal, una dignísima Ministra de Educación, que realmente está preocupada, tan preocupada está que quiere que haya clases en enero, que evidentemente toda la runfla de sindicalistas de la educación seguramente no va a querer aceptarlo, nos están tomando de giles, nos están tomando de giles, señora Presidenta, timba sí, escuelas no, nos están tomando de giles cuando permiten que este distanciamiento social obligatorio para montar esos shows necrológicos se vulneran totalmente, nos están tomando de giles cuando señalan que la única preocupación de ustedes es la impunidad, hoy un diputado también del Frente de Izquierda habló del tema de los jubilados, voy a pedir un apartamiento en el orden del día, justamente ese tema, señora Presidenta, no resulta coherente... Con esto concluyo, señora Presidenta, déjeme terminar, por favor. No resulta coherente realizar pelatorios masivos sin ningún protocolo sanitario y no ser capaces de que nos juntemos a 257 diputados con todas las medidas de seguridad necesarias para sancionar ley de la Nación. ¿Sabe por qué a ustedes no les interesa? Porque ustedes han transformado esto en una estafeta de correo, donde viene todo sin discusión por el Ejecutivo, por el Senado, y ustedes lo único que hacen es le ponen el UCASE. Pero sepa, señora Presidenta, que algún día ustedes van a sufrir el mismo escarnio que hoy están sufriendo de Cristina Fernández, que lo único que busca es su impunidad, la de sus familiares, y la de todos los secuaces y todos los secuaces que organizaron ese aparato del atrocinio de las arcas del pueblo argentino. Nada más, señora Presidenta. Pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales. Antes de darle la palabra a la diputada que sigue, el diputado de Marchi había cedido el uso de la palabra, no iba a hablar, pidió hablar, con lo cual lo incorporé cuando terminen sus compañeros. En uso de la palabra, la diputada Ocaña. Gracias, señora Presidente. Vengo a fundar una cuestión de privilegio contra el Presidente de la Cámara por el funcionamiento del sistema digital y sus limitaciones. He visto agraviado como diputada de la Nación y también como Presidente de la Comisión de Adultos Mayores, dado que el sistema digital permitió solamente una reunión de comisión y hemos visto el funcionamiento de algunas comisiones que casi no tuvieron funcionamiento, comisiones importantes en esta casa como la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde a pedido de un grupo de diputados conseguimos que se pudiera tratar un tema muy importante para muchos ciudadanos. Se han presentado más de 300.000 firmas en este mismo Congreso, como es el tema de la ficha limpia. Pero no solamente por esas limitaciones, sino por las limitaciones propias del sistema que se agudizaban con el transcurso de las horas. Cuando uno estaba en una de estas pantallas, sino aquí en el recinto, podíamos ver que a partir de determinada cantidad de horas el sistema se estresaba. Y a mí, la verdad que sufrí una situación muy violenta porque no pude votar en una votación en la sesión del 25 de septiembre, en la madrugada, donde a pesar de todas las comunicaciones que yo daba mi voto a viva voz, no era escuchada aquí en el recinto y por lo tanto se me impidió el derecho de votar en esa votación. Quiero decirle, Presidenta, que este derecho se vio también agravado en mi función de control como diputada de la Nación. Hay un sistema de pesos y contrapesos en un sistema republicano que debe siempre ser respetado. Y en este caso no fue respetado porque ninguno de mis más de 45 pedidos de informes fueron tratados por ninguna comisión de este Congreso. 45 pedidos de informes que no tenían que ver con cuestiones circunstanciales, tenían que ver con cuestiones centrales, como son los casos del tema de salud por la pandemia, tenía que ver con cuestiones vinculadas a contrataciones irregulares que se habían efectuado y también vinculadas justamente a compras realizadas por parte del Ministerio de Salud que lamentablemente tuve que ir a la justicia para poder cumplir con mi rol de diputado y controladora del Poder Ejecutivo. Tampoco fueron tratados ninguno de los proyectos que es sobre violencia institucional. Acá hay muchos colegas que claramente hablaron de varios de estos casos que se cometieron durante la cuarentena más larga del mundo por agentes del Estado y cuestiones relacionadas con la afectación de garantías personales garantizadas en el artículo 14 de la Constitución Nacional. En ese sentido, aquí se ha hablado, la diputada Frade mencionó el caso de Abigail y yo también quiero mencionar el caso de Solange. Solange nos motivó a muchos diputados de distintas bancadas a presentar una ley de el último adiós. Esa ley, luego de la insistencia de varias diputadas y diputados de nuestro bloque, pero también con el trabajo del presidente de la Comisión de Salud, consiguió un dictamen a principios de noviembre. Un dictamen que está bajo la orden del día 266, se podría estar tratando en este momento, en esta sesión, una cuestión central, porque el caso Solange, el caso Abigail, nos muestra que claramente las leyes y los reglamentos pueden establecer ni vulnerar derechos, ni cercenar algo que es básico, que son los valores humanos, los valores humanos naturales que todos tenemos derecho como paciente, como persona, a despedir a un ser querido. Y lo vimos el otro día, en el caso de Maradona, donde también claramente, como decía el padre Solange, Maradona nos mostró que hay una doble condición. Algunos pueden despedir a sus deudos y otros, la mayor parte de los argentinos no. Y este Congreso se está negando a tratar esa orden del día, la orden 266, que podría ser tratada. Y la verdad es que siento vulnerado mi derecho como diputada de la Nación. A todo esto también quiero mencionar las visitas al jefe de gabinete. Me parece muy bien, como nos ha contado la diputada, que se ha presentado las respuestas. Esperemos que responda, porque la última vez no respondió casi a ninguna pregunta, ni aún aquí personalmente, a pesar de las repreguntas. Pero quiero recordar que el jefe de gabinete tiene la obligación de venir cada dos meses a este Congreso. Y el señor Cafiero no ha cumplido con su obligación. Por lo cual también me veo afectada en mi fuero parlamentario. Y hoy, con este llamado a sesión, a las 20.50 y pico, creo que tiene fecha la convocatoria, todos nosotros tenemos hasta las 17 para presentar los proyectos. Parece que algunos pueden tener un horario especial en la mesa de entrada de este Congreso. me he dirigido a la Cámara en mi derecho a asistir personalmente, porque, bueno, no pudimos convocar con los siete días que establece el reglamento, pero obviamente, dada la cercanía, a diferencia de otros diputados, seguramente del interior del país, que quisiendo estar aquí no pueden por distintas razones, estoy aquí. Pero ¿sabe qué, presidente? Para avisar también, no tengo computadora. Me he sentado, como me ha indicado mi bloque, a distancia, una distancia social razonable del resto de mis colegas. Pero este recinto no está adecuado para las sesiones en el marco del protocolo. Entonces, yo veo afectado doblemente, dado que corro riesgo sanitario por no saber ni tener los elementos necesarios para poder sesionar en este recinto. Pido el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales de este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada. Las cuestiones de privilegios planteadas serán giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Tiene la palabra para otra cuestión de privilegio, la diputada Dolores Martínez. Gracias, presidente. Vengo a plantear esta cuestión de privilegio en los términos del inciso 6, del artículo 127 del reglamento de esta Cámara. Mire, presidente, los privilegios parlamentarios son justamente los derechos, las prerrogativas e inmunidades que están reconocidas por nuestra Carta Magna a favor de las Cámaras Legislativas y con la finalidad justamente de permitir la libre expresión y de facilitar el fiel cumplimiento de nuestros deberes y de nuestras funciones. Por lo tanto, la cuestión que vengo a plantear surge justamente como consecuencia del tratamiento exprés que se ha impuesto en la Comisión de Asuntos Constitucionales al proyecto de ley que vamos a tratar más tarde respecto al convenio de transferencias de las fuerzas de seguridad de la ciudad. que como todos saben fue dictaminado en el marco de una única reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuestos el 20 de noviembre, último día que teníamos para emitir dictamen y que fue citada apenas unas horas antes. Pero este proyecto se encontraba en esta Cámara desde el 2 de octubre que había sido girado por el Senado de la Nación. Es decir, que tuvimos el tiempo suficiente para poder hacer un debate mucho más profundo como justamente lo hizo el Senado Nacional donde recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a expertos en materias constitucionalistas a funcionarios también del Consejo Federal de Inversiones pero todo eso en nuestra Cámara de Diputados no sucedió. Se negó ese tipo de tratamiento lo cual a nosotros nos quitó claramente una capacidad de análisis que podríamos haber tenido para justamente darle el volumen y el debate necesario que requiere un proyecto de estas características que es extremadamente sensible para nuestro federalismo y que está claramente reñido de alguna manera con las normas constitucionales. Entonces, Presidente, la verdad que me parece que esta Cámara se pierde de estas oportunidades. En ese día, en la Comisión, los diputados y diputadas del Frente de Todos nos decían que no era necesario porque esta era una Cámara revisora que ya venía con la sanción del Senado. Claramente con otros proyectos no pasó lo mismo. Cuando debatimos, por ejemplo, economía y conocimiento, la Cámara del Senado, que era Cámara revisora, sí pudo hacer modificaciones, a nosotros no, parece que de allí vienen las órdenes. Por otro lado, tampoco nosotros pudimos debatir con los números necesarios asignando o debatiendo justamente si las partidas que están establecidas en el proyecto que vamos a tratar sobre la transferencia de la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires eran efectivamente las que el Poder Ejecutivo propone en este proyecto. Lo que creo, Presidente, y le pido a la Presidencia de esta Cámara, ya que realmente dice públicamente y así lo lleva también en algunas de sus actividades y en algunas de sus gestiones, que trabajemos mucho más profundamente para que este Parlamento realmente sea un Parlamento abierto y que debata de cara a la ciudadanía. Mire, nosotros no somos un Parlamento que simplemente le da el trámite formal a las leyes, somos un Parlamento que necesita hacer y hacer su trabajo y gestionar y legislar de cara a la ciudadanía, porque no somos una caja de resonancia, porque nosotros no trabajamos los proyectos para los diputados y las diputadas, trabajamos los proyectos que afectan a la vida diaria de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por lo tanto, no son justificativos los argumentos de aquellos diputados que dicen que tuvimos tiempo suficiente para leer los proyectos. La verdad que este proyecto merecía que nosotros trabajemos fundadamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presupuestos y que traigamos a este recinto un proyecto que hable verdaderamente del federalismo y de la coparticipación. Eso no sucedió y por lo tanto yo le pido, Presidente, que esta Cámara realmente se aboque a trabajar el verdadero Parlamento Abierto. El verdadero Parlamento Abierto es aquel que toma a la participación ciudadana como una herramienta que fortalece el debate parlamentario, que le da sentido, que le da volumen y que no hagamos más estas cosas de trabajar cerradamente o de trabajar por algunos intereses particulares que tiene la política de turno, porque eso verdaderamente afecta a la institucionalidad de esta Cámara de Diputados. Así que le pido, por favor, señor Presidente, que considere esta cuestión de privilegio y la pase a tratar por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Tiene la palabra para otra cuestión de privilegio el diputado Fernando Adolfo Iglesias. Gracias, señor Presidente. Con todo respeto, lamento que no esté el presidente de esta Cámara cada vez que presento una cuestión de privilegio, nunca lo tenemos acá. Es una cuestión de privilegio contra el diputado Massa como presidente de esta Cámara. Esta sesión nos ofende. Es la enésima sesión en el Massa Palutza. Fue citada de manera vergonzosa, de manera vergonzosa, incumpliendo el propio protocolo. Y este Massa Palutza iba a ser gratis. ¿Se acuerdan que decían que iba a ser gratis? Entonces, nos costó millones, nos costó millones sin licitación, sin concurso, sin nada, se la dieron a un amigo y ya está. Hace meses, meses que presenté un pedido de informes, que como todos los pedidos de informes presentados por la oposición, jamás son contestados. No hay uno solo que haya sido aprobado por las comisiones. Este tampoco, después de haber pedido información sobre todas estas Cámaras del Massa Palutza al presidente de la Cámara de Diputados, me tuve que enterar por los diarios que no era gratis, sino que pusimos, y la pusimos, los dineros de todos los argentinos en algo inútil. Sin licitación, sin concurso, sin nada. Señor presidente de la Cámara de Diputados, señor Massa, espero que en algún momento me escuche. Queremos sesiones presenciales, pero queremos sesiones presenciales presenciales, no queremos sesiones presenciales truchas con excepciones. ¿Qué es una sesión presencial? Una sesión presencial es una sesión en la que los únicos diputados presentes son los que están presentes, donde no hay diputados ligados en forma virtual, con la excusa que sea, así ha sido siempre y así queremos que sea. Porque lo que han buscado sistemáticamente con la excusa del COVID y de la pandemia, es quitarle a la oposición la herramienta de negar el quórum, una herramienta legítima de la que han gozado todas las oposiciones. Con un desprecio, con una mentira que quedó evidente, con la forma desaprensiva en que trataron el velorio de Maradona, en donde les parecía razonable que se agolparan un millón de personas, mientras la Cámara de Diputados no puede sesionar presencialmente porque es muy peligroso para la pandemia. No nos tomen de estúpidos. Sesión presencial es una sesión en la que los únicos diputados presentes son los que están presentes. No hay sesión presencial si hay diputados presentes virtualmente. Eso viola el derecho a un debate justo y eso es un privilegio. Y no queremos ser los diputados de Juntos por el Cambio trabajadores de privilegio. Solo diputados presentes en el recinto son los que cuentan. Siempre fue así y así debe ser. Señor Massa, le digo esto, todavía tiene tiempo, perdimos 8 meses, pero todavía tiene el tiempo de preparar un recinto acorde con todas las garantías sanitarias para que sesionemos 257 diputados. Porque esa es la verdadera vergüenza. ¿Cuál es el motivo por el cual el Senado no sesiona en este recinto? Hay 257 lugares, hay 72 senadores. ¿Por qué la Presidenta del Senado no convoca aquí? ¿Por cuidado sanitario? No, para tener cuor un obligatorio y manejar todo desde la botonera. ¿Por qué motivo nuestras propias comisiones no sesionan acá? ¿Cuál es el motivo por el cual las comisiones de la Cámara de Diputados no sesionan presencialmente en este recinto con todas las garantías? Porque quieren el coro un automático y quieren manejar todo virtualmente y quieren reducirnos a figuritas en una pantalla y no lo aceptamos. Esta tiene que ser la última sesión del Mazapaluzza, la última sesión virtual. Señor Mazza, lo hago responsable además de dos cosas. Primero, que convoque a una sesión presencial presencial, no a una sesión presencial trucha, sin excepciones, y que prepare un recinto adecuado. Está lleno el país, está llena la capital federal que ya está en la curva descendente de la pandemia, está llena de lugares donde pueden entrar miles de personas y donde con tiempo se puede armar perfectamente un recinto en donde no haya riesgo sanitario para nadie, con cabinas de acrílico, con sistemas de computación, es sencillísimo. Lleva menos trabajo que las vergonzosas pantallas del Mazapaluzza. Ya perdimos 8 meses que debería haber utilizado el presidente Mazza para preparar eso. Todavía estamos a tiempo. De manera que lo hago responsable, señor presidente Mazza, de la situación sanitaria de todos los diputados, especialmente cuando recomiencen las sesiones presenciales. Ojalá lo haga mejor que lo que hizo el presidente Alberto Fernández con el velorio de Maradona. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. La cuestión de privilegio se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra la diputada Roxana Nair Reyes. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara, Sergio Mazza. También lamento que no esté presente para escucharla. La verdad que ser diputado es un honor. Representar a los habitantes de mi provincia, de Santa Cruz, es un orgullo a todos aquellos que me votaron y aquellos que no me votaron. Y la verdad que estar a 2.700 kilómetros y hacer el esfuerzo de viajar y de estar en las sesiones, porque entendemos que tiene que ser así, y si no hay vuelos de hacerlo como corresponde por tierra o de la forma que sea, lo hice y lo hice en tres y cuatro oportunidades y después cumplí los aislamientos que se me imponían. Porque entiendo que ser una diputada nacional no es ser una persona privilegiada, es ser un trabajador más. Y así tenemos que entenderlo. No somos dueños del Estado ni podemos tener privilegios que no tienen los policías, que no tienen quienes están en los hospitales, quienes están luchando con el virus. Y entonces, claramente creo que afectó el ejercicio de mi función legislativa como yo la entiendo, que es en la banca, que es trabajando en la Cámara de Diputados, afectó mi función legislativa al presidente cuando apropiándose del funcionamiento de una Cámara de Diputados de un Poder Legislativo, hace una convocatoria un día viernes a las 21 horas cuando sabe perfectamente que quienes no podemos llegar. De hecho, para tener un vuelo en mi provincia tengo que esperar al día miércoles. Entonces, la verdad que, señor presidente, creo que cuando hablamos de federalismo, si somos todos los diputados iguales, si somos todos los habitantes de la República Argentina iguales, y si los santacruceños merecen estar representados en ese recinto, tendrían que haber pensado en cómo nos garantizan que ejerzamos nuestra función como creemos que hay que ejercerlo. El federalismo, señor presidente, no se proclama declarando capitales alternas. El federalismo se demuestra en los hechos cuando se permite que todos podamos estar representados y debidamente representados en el recinto. Y cuando digo que no se representa con capitales alternas, no puedo dejar de pensar en la capital alterna de mi provincia, Caleta Olivia, que hoy no tiene agua. ¿Qué van a pensar los miembros del gabinete cuando vayan a sesionar a una ciudad que está privada nada menos que un elemento esencial como el agua? Entonces, sigo pensando que el federalismo es un relato. No dejan llegar a los diputados al recinto como deberían llegar. No se da un elemento esencial como el agua a la capital alterna que se llenaron la boca hablando de federalismo. Pero hay otro detalle por el que quiero hacer esta cuestión de privilegio. Y como presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventud, un 56.3% para hacer funcionar bajo el sistema este genial telemático que hemos inventado para hacer funcionar a la Comisión de Familia donde tenemos tantos temas que tratar, una reunión, por ejemplo, el 8 de octubre... Señora diputada, si tiene problemas pudiera apagar la cámara así le escuchamos su exposición. Diputada Reyes... ...y hasta el 27 de noviembre no consigo que me den un turno con lo cual no funciona. Diputada Reyes, si puede apagar la cámara. Sí, señor presidente. ¿Qué pasa, señor presidente? Sí, señor presidente. Entonces, ¿qué pasa, que está violada la posibilidad de ejercer la función legislativa, señor presidente? La Comisión de Familia que debería estar tratando temas tan importantes para la niña que no se puede apagar y que no se puede apagar en este momento para hacer funcionar las comisiones, señor presidente. Por eso, dejo planteado que vos vamos a la presencialidad a la presencialidad del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, diputada Reyes. Su cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. si tiene una mejor conexión, después le damos para que pueda redondear su idea. Seguimos con el uso de la palabra el diputado Alejandro García para plantear su cuestión de privilegio. ¿Ahí me escucha? Sí. Ok. Antes de empezar le quería decir que quedó claro que si uno es diputado requiere que primero lo voten y actualmente que aparte tenga buena internet, presidente. Es realmente una vergüenza. Si ustedes incitábamos algún ejemplo que demostrara lo que es trabajar en estas condiciones, la verdad es que hay que cumplir los requisitos constitucionales, presentarse en una lista y pagar la mejor internet de la que se disponga. Lamentable, evita que señale puntualmente todos los problemas técnicos que a diario se suscitan y que en definitiva hacen que un diputado no pueda ejercer su rol como se merece en este recinto y en el seno de las comisiones. No voy a ser original, presidente, en relación a quién va dirigida la cuestión de privilegio. Obviamente tiene que ver con el diputado Sergio Massa. Sí voy a sumar en esa cuestión de privilegio al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Pablo González. Mire, hago lo posible por no reiterarme, pero está claro que habiendo desaparecido el ASPO no hay lógica razonable para que sigamos con este sistema. No la hay. Yo creo y estoy convencido que el único motivo por el cual hoy seguimos bajo este régimen de trabajo obedece pura y exclusivamente al capricho interesado del oficialismo y a la complicidad de sus aliados. El funcionamiento tanto en las comisiones como en el recinto son una muestra de lo que le planteo, lo vimos recién. Mire, lo dijeron varios, pero yo no voy a dejar de reiterarlo. La sesión de hoy en la que se pretende asaltar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no a mano armada, pero sí otra vez Internet mediante, se parece más a una maniobra emparentada a los delitos informáticos que al correcto funcionamiento de esta Cámara, Presidente. Es así, tal cual lo señalo. Mire, convocaron a esta reunión conjunta de presupuestos y asuntos constitucionales con menos de 24 horas de antelación, con menos de 24 horas de antelación, se ponen en discusión 65 mil millones de pesos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se pone en jaque el sistema federal de gobierno. Mire, no hubo siquiera una reunión informativa previa, no se citó siquiera a los funcionarios ni nacionales ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se acompañó un solo informe, no se explicaron los números no tuvieron ni la ida del guía de mostrarlo siquiera. Para colmo de males, cuando en el seno de esa discusión llamada a las apuradas sin los elementos informativos, le señalé al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que el procedimiento era absolutamente antojadizo, erróneo y antidemocrático, no tuvo mejor idea que y cito sus palabras, resolver las cuestiones como hombres. La verdad es que me llamó la atención, no solo por el hecho de ser diputado, sino también por el rol que ejercía en ese momento de Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el mismo que tiene que analizar, entre otros, cada una de las cuestiones de privilegio que hemos realizado en el día de hoy. Es más, dado que se golpeaba el pecho y citaba su condición de hombre, le pedí que me aclarara qué era lo que quería manifestar con eso. La verdad que la la arrogancia, la valentía que manifestaba tener para atacarme de esa forma no la tuvo para aclarar sus dichos, infiero en consecuencia que me estaba invitando a pelear, pero no tuvo ni la valentía ni la verdadera hombría de aclararlo. Mire, Presidente, en el actual contexto no hay excusas para seguir con este sistema, cientos de miles de personas salen a trabajar todos los días, día tras día tras día suben a los trenes, van a sus trabajos, no se entiende a dónde nos quieren ubicar a los diputados, somos trabajadores esenciales pero no tenemos la obligación de concurrir a nuestros trabajos. Si alguno piensa que este sistema ayudó a funcionar a esta Cámara se equivoca, este sistema ha permitido todo tipo de atropellos, este sistema ha sido la guarida de quienes se presentan como opositores y acompañan todos y cada uno de los proyectos del oficialismo, este sistema ha hecho posible que muchos se escondieran detrás de sus cámaras apagadas y corrieran presurosos agarrar sus teléfonos a sacarse la foto, votar positivamente los proyectos del Ejecutivo Nacional y esconderse de la posibilidad siquiera de que le veamos la cara cuando lo hacen. Este sistema en definitiva, Presidente, ha fracasado, este sistema ha fracasado y como tal espero que hoy sea el último día al que se recurre, no sólo por el agravio que representa para mí o para esta Cámara, sino para el ejercicio con el que se debe llevar la presidencia de esta Cámara en la medida que quiera seguir llamándose Honorable Cámara de Diputados. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado García. Para dos cuestiones de privilegio, la cuestión suya será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra el Diputado David Pablo Schleret. Diputado David Pablo Schleret. Gracias, Presidente. Intentaba desmutearme, me desmuteaba, pero no tenía la posibilidad de que me escuchara. Quiero plantear una primer cuestión de privilegio. No voy a ser original esta cuestión de privilegio contra el Presidente de la Cámara, el Diputado Sergio Massa. Y lo voy a hacer en función o con motivo de esta convocatoria, de esta sesión que estamos llevando adelante. A todas luces, una vez más, con serias irregularidades para poder cumplir, como hace unos minutos atrás le tocó a la diputada Roxana Redes y a otros diputados anteriormente, y seguramente en el devenir de esta sesión le pasará a otros también, con motivo de haber sostenido, de haber ido en contra de lo que la sociedad argentina está haciendo hoy, que es trabajar, que es cumplir con sus responsabilidades, someter a la Cámara de Diputados a mantener un sistema de funcionamiento virtual o telemático. nosotros acordamos a través de nuestros representantes de bloque allí por el mes de abril, principio del mes de mayo, un funcionamiento excepcionalísimo que es el funcionamiento virtual, pero le consta a usted y le consta a la sociedad argentina que a partir del mes de junio, del mes de julio, habiendo transitado la etapa o los primeros meses de la pandemia, comenzamos a solicitar no por un capricho, sino por las manifiestas contradicciones, por las manifiestas irregularidades a los que este sistema virtual no somete volver al sistema presencial. Y fue en el mes de septiembre, alguno de los diputados propinantes lo mencionó, que parte de la renovación del funcionamiento de esta modalidad tenía que ver con darnos la oportunidad de bajo el tratamiento de temas conflictivos, de temas de alto contenido político y de interés de la sociedad poder hacerlo de manera presencial. Y hoy en esta sesión se ha vulnerado este acuerdo, el presidente de esta Cámara ha vulnerado su palabra y el resto de los presidentes se están siendo cómplices también. Porque se acordó en ese momento hacerlo con una anticipación de no menos de siete días frente a lo cual los diputados del interior podríamos haber llevado adelante nuestro derecho de representación y nuestra responsabilidad de representación popular frente a temas de alto contenido y de interés de la sociedad. Y en esta sesión no lo hemos podido hacer. quiero pedirle una vez más como lo han hecho los compañeros del interbloque al presidente de esta Cámara que hoy sea de una vez por todas la última vez que sancionemos de esta manera. Este gobierno habilitó el funcionamiento del fútbol este gobierno habilitó el funcionamiento de la timba y de los casinos las provincias con buen tino los gobernadores han ido habilitando una serie innumerable de actividades para toda la sociedad necesarias importantes imprescindibles en la ciudad de Buenos Aires donde funciona el Congreso de la Nación donde está sentado el poder político de la República Argentina la gente va a trabajar cumple con sus actividades están abiertas las escuelas sin embargo la Cámara de Diputados de la Nación no puede sesionar de manera presencial basta con este circo de la virtualidad basta con las sesiones mixtas que lo único que busca es lograr el quórum automático para el oficialismo esa es la verdad por la cual todavía se resisten a continuar o a seguir con esta modalidad tener al quórum de funcionamiento cautivo para llevar adelante el tratamiento y la sanción de proyectos que seguramente de otra forma sería otro el resultado de las votaciones es un agravio institucional es un agravio a la constitución es un agravio a la representación popular que tenemos los diputados de la Nación para funcionar de manera correcta como la ciudadanía se merece espero que esta sea la última vez espero que el plenario que funcionó hoy de la comisión de presupuesto y salud y acción social ha sido la última reunión con funcionamiento telemático y a partir de mañana primero de diciembre volvamos a la racionalidad volvamos a la institucionalidad volvamos a las sesiones y a las comisiones presenciales que debieron haber sido habilitados desde hace tiempo atrás muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado su cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales su bloque ha pedido una segunda cuestión de privilegio tiene la palabra nuevamente el diputado David Pablo Sleret escucha diputado sigue conectado ahí estamos gracias presidente quiero plantear esta segunda cuestión de privilegio contra el presidente de la nación Alberto Fernández por las contradicciones manifiestas entre sus dichos y sus decisiones de gobierno la lista la lista de contradicciones es enorme de temas variados y los peores en su gran mayoría afectan negativamente la vida cotidiana de millones de argentinos en todo el territorio nacional dentro de esa lista larga y bien variada quisiera mencionar dos o tres la primera es la situación de los jubilados una de las promesas de campaña y en reiteradas oportunidades desde que el presidente asumió la presidencia de la nación fue la de priorizar la recomposición del haber jubilatorio en lo que va de su gobierno casi 12 meses el poder adquisitivo de los jubilados el valor real del haber jubilatorio por medio de decretos de necesidad y urgencia ha sido disminuido notoriamente y lejos de revertir esa situación contradiciendo sus dichos está proponiendo una fórmula de movilidad jubilatoria que agravará esa situación en segundo lugar quiero mencionar que el presidente se ha cansado de decir y ha denado su boca diciendo que quiere una Argentina federal y como diputado representante de los neuquinos quiero decir que la concentración de poder y autoritarismo está creciendo a niveles que muy pocas veces hemos visto a través del uso de los recursos públicos encomendando a su jefe de gabinete que con su lapicera disponga arbitrariamente de los recursos públicos de los argentinos adoctrinando gobernadores e intendentes con el rebenque y la billetera con un atropello e intentos permanentes de cooptar el funcionamiento del poder judicial del ministerio público fiscal jueces etcétera etcétera entre la supuesta búsqueda de la unidad nacional de unir a los argentinos de cerrar las grietas que nos han dividido y que nos han dañado tanto pero esto contrasta con sus decisiones de seguir agrietando a la sociedad y enfrentar oficialistas con opositores enfrentar ricos contra pobres enfrentando gobernadores contra gobernadores enfrentando trabajadores contra empresarios y la lista sigue y sigue y el último ejemplo quizás más notorio más emblemático de la búsqueda del conflicto permanente y la crispación de los diversos sectores de la sociedad ha sido el envío del proyecto de legalización del aborto encima con un tratamiento exprés que irrita a sectores muy amplios de la sociedad lejos de ocuparse de los problemas de la nación de los problemas urgentes y soluciones la cuestión sanitaria la pobreza la marginalidad el empleo la producción la inflación propone temas de debate público y parlamentario dividiendo y agritando a la sociedad yo le recomendaría humildemente desde esta banca y desde la representación que tengo que en todo caso cierre un poco la boca porque ya hemos entendido hacia dónde va este gobierno cuáles son sus prioridades muy lejos de los temas que le preocupan a gran parte de la ciudadanía gracias presidente muchas gracias diputados me informan del bloque de Juntos por el Cambio que la diputada Reyes ha recuperado la conexión le damos un minuto para que pueda cerrar su idea si está conectada diputada Reyes tiene la palabra mientras tanto la cuestión de privilegio va a asuntos constitucionales gracias gracias señor presidente como dicen para muestra basta un botón y esto creo que fue suficiente para saber que puede pasar esto de perder conexión y de tener que recorrer toda una ciudad para ver donde agarro mejor conexión puede pasar mientras estamos votando mientras es una votación entonces la verdad creo que ya no tienen forma de explicar esto de la virtualidad después de todo lo que ha sucedido en el país y después de la necesidad de que los poderes del Estado funcionen como tienen que funcionar es vergonzoso que mantengan a un diputado buscando conectividad y dependiendo el ejercicio de su función legislativa de todos los santacruceños que me votaron a que consiga tener buena conectividad cosa que también en esta provincia por alguna extraña razón también es difícil ¿qué estaba diciendo? voy a cerrar mi idea estaba diciendo que como presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes empecé a pedir un poquito de espacio telemático de esto tan brillante que inventamos el 8 de octubre para que me permitieran hacer una reunión de comisión y lo conseguí recién allá por el 26 27 de noviembre o sea que una comisión completa dejó de funcionar dejó de trabajar pagamos sueldo los argentinos para que funcione esa comisión tenemos diputados que tienen que trabajar como cualquier otro hijo de vecino tenemos médicos bueno no voy a repetir todos los trabajadores esenciales que tenemos pero han decidido guardar a una comisión nada menos que se ocupa del 56.3% de niños niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza señor presidente a usted le estoy hablando 6 de cada 10 niños son pobres y la comisión de familias de un poder del estado de la Argentina no puede trabajar depende de que alguna buena voluntad de la Cámara de Diputados decida darle un espacio para que trabaje un mes sin trabajar rogando suplicante una diputada para que le den lugar a su comisión a ver si nos empieza a dar un poquito de vergüenza a los medios de comunicación les pido que no se escuchen está denunciando la presidenta de la Comisión de Familias Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación que esperó suplicante un mes para que la comisión y los diputados trabajen cuando tenemos 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza vergüenza debería darnos a los diputados una cuestión como esta de modo tal señor presidente abandonemos esta farsa y le pido por favor volvamos a la presencialidad trabajemos como trabajan todos todos los trabajadores en la Argentina que son esenciales tanto hablaron de solidaridad de aporte solidario el aporte solidario nuestro tiene que ser movernos a nuestras bancas ir a trabajar hacer trabajar en las comisiones ese es nuestro aporte solidario cuando la política va a ser el esfuerzo gracias señor presidente muchas gracias diputada su cuestión de privilegio ha girado a la comisión de asuntos constitucionales siguiendo con el listado tiene la palabra el diputado Ignacio Agustín Torres señor presidente en línea con la diputada preopinante la cuestión de privilegios contra la presidencia de la cámara por los desmanejos de las comisiones durante todo este año parlamentario donde se ha querido dar una imagen de un congreso dinámico que sesiona todas las semanas pero la realidad es que las comisiones han tenido un trabajo prácticamente nulo y esto es una decisión política de la presidencia de la cámara congreso que está trabajando más a modo de escribanía que de congreso nacional comisiones estratégicas que trabajan proyectos que hacen a la soberanía el desarrollo económico de nuestro país como la comisión de intereses marítimos no se ha podido reunir por cuestiones supuestamente burocráticas administrativas ni una sola vez la comisión de minería por ejemplo se reunió una sola vez durante todo este recurso de este año parlamentario y paradójicamente se reunió en carácter informativo para ser vidriera de un proyecto privado de mi provincia la provincia de Chubut donde el secretario de minería hizo muestra dio muestra de las supuestas bonanzas de avanzar con la mayor celeridad posible hizo hincapié en algo que me parece importante resaltar hizo hincapié en la necesidad de que sea vinculante la voz de todos los actores para generar previsibilidad para generar transparencia institucional para generar cualquier tipo de consentimiento que tenga que haber de todos los actores que son vinculantes en este sentido y en esa mesa multisectorial el secretario de minería de la nación celebró por ejemplo el consenso que había generado con los distintos cultos uno se preguntará qué relación puede llegar a tener la iglesia con el desarrollo sustentable de la minería pero paradójicamente la propia diócesis de Comodoro Rivadavia quienes desmienten directamente al secretario de minería de la nación ya que no han sido consultados mucho menos ha sido vinculante su posición que claramente es negativa y no es negativa hacia cualquier proyecto lícito que genere trabajo que nos permita escalar en la cadena de valor tener mayor densidad de empresas generar laburo en lugares que verdaderamente lo necesitan lugares relegados sino que están en contra de los manejos espurios de la mentira de la corrupción y entienden que no es el momento de avanzar en este proyecto en este tratamiento el secretario de minería de la nación dijo que quienes verdaderamente entienden y saben tienen que ser vinculante en esta discusión y habló de las universidades habló del INTA habló del CONICET y paradójicamente son las universidades quienes demienten también al secretario de minería de la nación ya que no han sido consultadas no son vinculantes y se han manifestado en contra de la manera en la cual quiere avanzarse en el tratamiento del proyecto de la provincia de Chubut provincia donde el gobierno ha tenido la posibilidad durante este último año de mostrar que quiere hacer las cosas bien no hace falta que repita lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo de la situación verdaderamente catastrófica que estamos atravesando los chubutenses producto de la desidia del desmanejo de la mentira de la demagogia de la corrupción ¿cuál es la forma que tiene el gobierno de la provincia de Chubut de mostrar transparencia para generar conciencia social truchar un documento del CONICET que el propio director hizo público que este documento es trucho esto está judicializado esto lo tiene el procurador de la provincia de Chubut y esta es la forma que entiende el gobierno de la provincia de Chubut de que se genera consenso social los chubutenses no comemos vidrio señor presidente para los chubutenses que el gobernador Mariano Arcioni tenga la llave de rifar nuestros recursos es como darle al gordo valor la custodia del Banco Central de la República Argentina hoy el gobernador Mariano Arcioni no puede garantizar lo más mínimo indispensable como es la seguridad la educación la salud en la provincia y lo que nosotros estamos solicitando es que se escuche a los chubutenses y queremos que las cosas se hagan bien señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado torres la cuestión de privilegio será girada la comisión de asuntos constitucionales le damos la palabra al diputado gustavo mena tiene la palabra diputado bueno muchas gracias presidente es una cuestión de privilegio también contra el presidente de la cámara el diputado Sergio Massa porque como usted sabe la comisión de energía otra de las comisiones que no se ha reunido en ninguna oportunidad a lo largo de este año quedó vacante en su presidencia con motivo de la renuncia del diputado Darío Martínez para hacerse cargo de la Secretaría de Energía de la Nación y para cubrir esa vacancia y no acudir al expediente de convocar a la comisión el presidente de la cámara no tuvo mejor idea que arrogarse una atribución que es de de los diputados y diputadas que integramos la comisión de energía así lo dispone el artículo 106 del reglamento no es una atribución de la presidencia de la cámara designar a las autoridades de las comisiones y sin embargo por resolución 1361 es lo que ha hecho el presidente de este cuerpo de esa manera ha violentado el reglamento reglamento que además constituye una de las prerrogativas que tiene cada una de las cámaras de acuerdo al artículo 66 de la constitución nacional que es darse sus propias normas de funcionamiento con lo cual el presidente de esta casa el presidente del cuerpo ha violentado con esto la constitución y el propio reglamento de funcionamiento de la cámara no tiene atribuciones con el agravante que para dictar esa resolución se invocan falsedades en sus fundamentos se invoca allí el protocolo de funcionamiento virtual en ninguno de cuyos pasajes le da la atribución al presidente de la cámara para designar como un monarca como un autócrata las autoridades de comisión se invoca la resolución 614 y esa resolución fue dictada cuando comenzaba la cuarentena y como una solución de emergencia con consenso político en aquella oportunidad los presidentes de bloque permitieron cubrir esa carencia de autoridades de comisión que por otra parte provenía de que el presidente de la cámara había omitido en esos 19 días de marzo convocar a las comisiones para constituirse y elegir a sus autoridades de ninguna manera esa resolución 614 le dio una atribución al presidente de la cámara para hacer aquellas o para tomar aquellas decisiones que le corresponden en exclusividad a los diputados que integran cada una de las comisiones y esto en realidad señor presidente tiene una explicación que es abonar la inmovilidad el no funcionamiento de este cuerpo repito una comisión que tiene que ver con un sector estratégico de la soberanía argentina del desarrollo argentino y en especial de la Patagonia todo lo que tiene que ver con la energía con los hidrocarburos con los combustibles no se ha reunido en una sola ocasión lo hemos pedido reiteradamente los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio pedimos en muchas oportunidades que se convocara a la Comisión de Energía y que se citara al por entonces Secretario de Energía Lanciani ese secretario al que nadie le conoció la voz ni la cara que no hizo absolutamente nada estuvo absolutamente ausente cuando se discutía la caída del precio de los hidrocarburos cuando se discutía el barril criollo cuando se discutía el aumento del precio de los combustibles el que desarticuló el área de energías renovables y la degradó a una simple dirección el que estuvo ausente de todo ese debate jamás se aceptó convocar a esa Comisión para deliberar para tratar nuestros proyectos de ley para interrogar a ese secretario ausente y luego cuando el diputado Martínez renunció como diputado para hacerse cargo de la Secretaría lo mismo la Comisión quedó absolutamente inmovilizada y para evitar que la Comisión se constituya o mejor dicho se reúna para elegir las autoridades no tuvo mejor idea el Presidente de este cuerpo que subrogar a los integrantes de esa Comisión y tomarse sin que el reglamento se lo dé la atribución de operar en la designación de sus autoridades por eso señor Presidente creo que es un hecho muy grave porque implica avanzar sobre prerrogativas que tienen quienes integramos esa Comisión a rogarse sin atribuciones para ello una competencia que no le corresponde y que no se puede consentir de ninguna manera porque es una afectación directa flagrante gravísima e inconfirmable además del reglamento de funcionamiento de este cuerpo que repito tiene anclaje constitucional por eso dejamos además de plantear la cuestión de privilegio exhortado que se resuelva la impugnación que presentamos los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio en tiempo tempestivamente impugnando esa resolución y pidiendo se la deje sin efecto por ser nula de nulidad absoluta e inconfirmable muchas gracias señor Presidente muchas gracias diputado Mena la cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales dando continuidad le damos la palabra a la diputada Carmen Polledo muchas gracias presidente yo lamento tener que plantear una cuestión de privilegio contra la presidencia de este cuerpo y sobre todo contra la presidencia del bloque oficialista es por una forma de proceder que a mí me está impidiendo ejercer mi función de diputada como corresponde y como la gente lo merece no se me puede citar a las 9 de la noche de un viernes cosa rara que el oficialismo pueda citar esa hora me llama un poquito la atención y nos citan para el primer día hábil siguiente sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de la Cámara y el presidente del bloque oficialista saben perfectamente el cronograma de trabajo para esta semana en relación con los proyectos conocidos como el del Mil Días y el del IBE uno de los cuales arrancó hoy a las 10 de la mañana y el otro ocupa sin prácticamente dar un espacio libre hasta el viernes cuando pretenden sacar el dictamen de aborto una rapidez sorprendente así no se puede trabajar así no se puede trabajar con seriedad con la seriedad que requiere nuestra función yo trato de ser responsable con mi trabajo les consta a mis colegas que asisto a todas las reuniones de comisión y me quedo hasta el final me quedo en las sesiones porque soy muy respetuosa del trabajo ajeno hay cantidad de compañeros y compañeras que ni siquiera pudieron organizar cómo hacer un viaje y venir hoy acá cómo quiere usted que desde un viernes a las 9 de la noche se arbitre en las necesidades y los medios para llegar a Buenos Aires a la una con los problemas que estamos teniendo de transporte en nuestro país es imposible es lo mismo que decir miren yo cito y el que llega llega y el que no llega no me importa pero eso no es lo más grave porque la falta de respeto a nuestro trabajo como diputados de la nación por la manera en que se nos convocó a esta sesión sería de alguna manera comprensible si se tratara solamente de algún trabajo que haya quedado sin realizar si algo haya quedado inconcluso pero no no sin embargo acá hay otra intención y cuando se decidió y cuando hubo la intención de utilizar políticamente la muerte de un ídolo popular que explotó dentro de la Casa Rosada con los desmanes que todos hemos visto por televisión el oficialismo decidió denunciar penalmente a nuestro jefe de gobierno y otros funcionarios de la ciudad y convocar a esta reunión fíjese que casualidad del modo en que lo ha hecho con el evidente propósito de ocultar el bochorno y tomar venganza incluyendo en el temario el despojo de los recursos de los porteños de mi ciudad presidente de los porteños que no afectan nada más a los que vivimos y nacimos acá sino a los más de 6 millones de personas que transitan por la ciudad de Buenos Aires día a día los que vienen a estudiar los que vienen a atenderse en salud los que vienen a hacer trámites los que vienen a disfrutarla sí a disfrutar la grandiosa ciudad de Buenos Aires no es la primera vez que citan de esta manera ni es la primera vez que lo hacen con estas intenciones por eso no no me voy a extender más simplemente decir la falta de respeto el atropello y el no trabajar de acuerdo a la mínima norma esta cuestión de que yo hago avanzo y bueno seguimos cara de piedra y dale para adelante entiendo el trabajo legislativo de otro modo y para que se termine con esta práctica y para poder trabajar como corresponde es que planteo esta cuestión de privilegio en los términos de los artículos 127 y 128 del reglamento muchas gracias presidente muchas gracias diputado apoyedo la cuestión de privilegio se gira a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra la diputada virginia cornejo gracias presidente para pedir una cuestión de privilegio la verdad que ya se ha dicho mucho de los motivos por los cuales estamos todos tan descontentos porque no se cumple con los protocolos firmados señor presidente se firmó protocolo que establece cómo se van a citar a estas a este funcionamiento presencial y remoto de nuestro parlamento pero no se cumple establece de que mínimo nos deben citar con seis días de antelación yo vengo de la ciudad de Salta y junto con otros diputados algunos pudimos treparnos a un avión el día sábado a los atropellos otros no lo lograron la verdad señor presidente si esto es para impedirnos que nos vengamos a sentar en nuestras bancas no lo van a conseguir en estas bancas nos vamos a sentar vamos a decir todo lo que les tenemos que decir y vamos a aplaudir al papá de Abigail y a cuantos otros papás que le brindaron hasta la posibilidad de despedir a sus muertos acá vamos a estar no nos van a hacer cenar estos derechos señor presidente cuál es el apuro que tenían para citarnos de urgencia recibimos esta citación el día viernes a última hora será que están necesitando de una nueva caja como la caja de los dineros de la ciudad de Buenos Aires este será el verdadero motivo que han tenido para citar esta sesión apresurada van a seguir usando estos mismos pretextos o estos mismos motivos para llevarnos a los empujones a tratar el aborto express como lo expresaba la diputada preopinante vamos a ir por los jubilados de la misma manera vamos a ir por la justicia de la misma manera sin discusiones profundas y si que se vea la cara de cómo vota cada uno en contra de la república en contra del país en contra de nuestras libertades han expresado con toda claridad como les decía recién muchos diputados esto que no funciona en las comisiones se dieron cuenta del enorme perjuicio que le están haciendo al país que le están haciendo a la argentina que le están haciendo a las actividades económicas miren expresaba el diputado Mena con toda claridad la situación de la comisión de energía salta tiene un grave problema y el norte argentino tiene un grave problema por el biocombustible no logramos que se actualicen sus precios no logramos que se prorrogue una ley de promoción no logramos que se discutan estos temas señores saben la cantidad de puestos de trabajo que caen con estas actitudes que ustedes tienen no queremos más sesiones que no sean estrictamente presencial citadas en tiempo y en forma y con el trabajo que se merece la argentina ese trabajo de la discusión profunda ese trabajo de buscar lo mejor para todos nosotros la verdad señor presidente que este tipo de actitudes nos llevan a recordar tiempos que nosotros no queremos volver hacia atrás y no queremos ni recordarlo puedo hacer mención de una fecha que tal vez para algunos la tengan presente ejemplo el 24 de marzo de 1976 ¿saben qué pasó en esa fecha? una covitiva militar ingresó a esta cámara ingresó al congreso de la nación argentina lo cerró y lo disolvió porque no nos querían escuchar y ustedes me hacen acordar a esos tiempos que no queremos volver a acordarnos así que pongamos cordura en lo que hacemos respetemos al pueblo argentino respetemos a cada una de las provincias que nos han elegido para que los representemos acá con voz con voto no sé si somos esenciales o no somos esenciales tenemos que cumplir nuestra tarea y este oficialismo no se va a dar el lujo de cercenarnos lo que significan nuestras obligaciones como diputados de la nación nada más señor presidente muchas gracias diputada cornejo continuando su cuestión de privilegio será girada la comisión de asuntos constitucionales le damos la palabra al diputado alfredo oscar echiaboni no sé no anda esto siento gracias presidente voy a plantear una cuestión de privilegio contra el presidente de la nación y su jefe de gabinete la verdad presidente resulta inadmisible realmente inadmisible que a más de ocho meses de haber sido decretada la cuarentena con todas sus variantes no es cierto porque tiene infinidad de ha tenido a lo largo del tiempo infinidad de variantes la modalidad de cuarentena desde el ejecutivo no se haya encontrado un mecanismo válido inteligente para que todos los ciudadanos argentinos podamos desplazarnos en el país y créame que en estos más de ocho meses que esta casa estuvo con esta modalidad de virtualidad y presencialidad en cumplimiento de la representación popular que una parte del pueblo de mi provincia me puso sobre las espaldas traté de estar presencialmente en todas las sesiones tarea que no es ningún mérito simplemente el cumplimiento de mi obligación pero seguramente no es divertido hacerte ocho hisopados treparte al auto manejar mil y pico kilómetros volverte y digo esto porque por ahí he escuchado parte de la prensa que dice que los diputados hemos cobrado desarraigo cuando nos quedábamos en nuestras provincias evidentemente es una falta de información porque quienes pretendemos ejercer con responsabilidad la representación que el pueblo nos otorgó tratamos de estar de manera presencial haciendo nuestro trabajo en este congreso y en ese sentido y a partir de que se habilitaron nuevamente los vuelos por cierto desde el aeropuerto de Céiza no desde Aeroparque que está en refacciones y el Palomar que por otra decisión del mismo ejecutivo se ha decidido no utilizarlo la verdad presidente es que todos los ciudadanos que empezamos a utilizar nuevamente el servicio de Aerolíneas Argentinas no tenemos por qué soportar el mal trato del personal el pésimo trato de la policía aeroportuaria la sensación que uno tiene es que parecería ser que están con bronca porque tuvieron que volver a trabajar lo que todos los argentinos de bien piden a gritos poder tener la oportunidad de laburar y de ganarse dignamente la vida esta gente parecería ser que está con bronca por esa situación en función del maltrato ni que hablar ni que hablar de la irracionalidad de las aplicaciones justamente la gracia la ventaja de la digitalización de la información es que está disponible en un archivo de inmediato para cualquiera pues bien para tomar un avión hoy en la República Argentina tenés que llenar tres aplicaciones diferentes con los mismos datos parece un chiste le digo viejo no 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 pueden acceder a la que ya llené del cuidar no tenés que hacer la otra de 24 horas después tenés que hacer la otra específica de tu provincia y cuando crees que ya bajaste todas esas aplicaciones rellenaste con todos los datos no señor llegas a la provincia de destino y tenés que rellenar la misma información que ya llenaste tres veces de manera digital de manera manual no sé qué harán al final del día con todas esas planillas que llenamos pero sin duda tienen destino de hoguera porque no creo que nadie se tome el trabajo de leerlas entonces que a esta altura no hayamos podido encontrar un sistema único para desplazarnos los ciudadanos la verdad es que muchas veces uno piensa que le están tomando el pelo que le están cargando realmente y sobre todo después de lo ocurrido el jueves pasado con el velatorio del Diego organizado y promocionado por el presidente de la nación y sus colaboradores ese simple hecho debería eximirnos al resto de los argentinos de cumplir con todos estos otros requisitos en cualquier país serio porque parecería ser como que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en nuestro país y ni que hablar de la injusticia tremenda como ya se ha mencionado acá del caso Abigail ya termino presidente o del caso Solange que son burlas al resto de la ciudadanía y si a eso le sumamos que tampoco hubo preocupación por encontrar un lugar físico para hacer sesiones presenciales con todos nosotros en ocho meses y pico no estoy hablando de una cuestión de un día para otro estamos hablando de ocho meses presidente acá claramente no hay voluntad de normalizar las sesiones del congreso y esto es ostensible o peor aún peor aún si existiese deliberadamente la intención de imponer de prepo una nueva normalidad muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado Schiavoni tiene su cuestión de privilegio va a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Martín Nicolás Medina gracias presidente antes de avanzar sobre mi cuestión de privilegio me gustaría pedirle al oficialismo y sobre todo al presidente de esta casa que durante un tiempo hacía discursitos en campaña en contra del látigo y la billetera que deje el látigo y la billetera que pierdan el miedo que convoquen a sesiones presenciales y que junten el cuórum sin las pantallitas si quieren nos las dejan porque son son lindas pero que terminemos con este circo y que el congreso funcione como debe ser que funcionen las comisiones y que pongamos el cuerpo como lo han puesto muchos argentinos mi cuestión de privilegio tiene que ver con un hecho puntual y es contra el jefe de la fuerza aérea argentina el brigadier Isaac el brigadier Isaac está intentando desde hace unos días de quedarse con un predio que históricamente hace 40 años es del círculo de su oficial es de la fuerza aérea en Palermo Lugones y Sarmiento para quien no lo conoce ese predio pertenece al estado nacional transferido a la fuerza aérea con la excusa de que necesita alojamiento para el personal militar en ese lugar más de mil familias concurren hasta la pandemia a realizar actividades deportivas recreativas muchos como es mi caso nos hemos criado en ese lugar y hemos aprendido muchísimas y muchísimos valores que nos transmitían nuestros padres sobre todo el compañerismo y el compartir y por qué le hago esta cuestión de privilegio porque en mi función de diputado y no de un particular interesado sino como diputado al enterarme de esa situación me he tratado de comunicar con el señor jefe de la fuerza aérea primero porque considerando que no es un tema esencial para la fuerza aérea tiene otros problemas la fuerza tratar de mediar en esa situación y que no le saque a la comunidad porque no deja de ser un club social de la comunidad de la fuerza aérea argentina y se ha negado ha faltado a la palabra a la mutual del círculo de suboficiales de la fuerza aérea diciéndoles que no le interesaba más que el alojamiento y mi lugar de diputado tratar de mediar y que se encuentre un punto de reflexión sobre todo del jefe de la fuerza aérea la negativa de él de seguir adelante con un diálogo y aprovechar también mi posición como diputado primero por su negativa a las misivas que le hemos enviado para que reflexione y para que el Ministerio de Defensa también tome cartas en el asunto y vuelvo a decir que no se preocupen por temas irrelevantes sino por los temas importantes de las fuerzas armadas y sobre todo de la fuerza aérea argentina que tiene muchísimos deudas con su personal y no solamente tener un alojamiento para 10 o 15 oficiales de la fuerza aérea muchísimas gracias muchas gracias diputado la cuestión de privilegio va a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado José Manuel Cano gracias presidente mire presidente cuando ocurren todas estas cosas que están planteando los diputados preopinantes vinculado a que evidentemente ya no hay absolutamente nada que justifique que sigamos con este tipo de sesiones en la virtualidad diría que ya no hay argumento para defender la virtualidad yo quiero plantear una cuestión de privilegio de privilegio porque mientras tanto hay situaciones como la que están ocurriendo en mi provincia donde el eje fundamental de cualquier de cualquier país de cualquier estado de cualquier provincia para poder avanzar en un proceso de crecimiento de desarrollo sin ningún lugar a duda en la justicia y en la provincia de Tucumán lamentablemente no está garantizada la imparcialidad de la justicia ni mucho menos la administración de justicia como decía Francesco Carrara cuando la política entra por la puerta de los tribunales la justicia sale por la ventana para volver al cielo y yo le diría presidente que el grado de deterioro institucional que existe en la justicia tucumana que obviamente no es producto de la casualidad cuando asumió en el 2003 el gobernador Alperovich derogó un decreto que había sido instaurado en la gestión de Ortega que hacía participar a la universidad pública al colegio de abogados en un mecanismo de selección de ingreso al poder judicial a partir de la asunción de Alperovich y derogar este decreto el 100% de quienes ingresaron al poder judicial tucumano por la mayoría circunstancial del oficialismo ingresó por el despacho de quien era ministro de gobierno Edmundo Jiménez ministro de gobierno durante más de 11 años actual integrante del ministerio público fiscal el ministro público fiscal es decir que se perjeñó una justicia para garantizar lo que hoy está ocurriendo para garantizar impunidad presidente y nosotros no podemos permitir cuando se pretende instalar el debate o el discurso de mejorar la administración de justicia a nivel del senado de modificar escandalosamente el proyecto para que la ley para el ingreso del procurador general de la nación en la provincia de Tucumán están ocurriendo hechos realmente graves un camarista grabó a un vocal de la corte vocal de la corte que fue fiscal de estado como fueron de los cinco integrantes de la corte tres fueron fiscales de estado uno de Alperovich y dos del actual gobernador el tercero fue secretario de gobierno secretario de estado de la provincia de Tucumán y este camarista que tuvo la valentía producida por el hartazgo de sentirse presionado por el vocal de la corte lo grabó exigiéndole a este vocal de la corte el doctor Leiva que maneje un juicio una denuncia en contra del actual legislador Buzzi una denuncia por acoso por abuso que la maneje picando bajo es decir que la causa la administración y el manejo de la causa no tiene que ver con el derecho de una víctima a comprobar lo que denuncia y el derecho de un legislador a comprobar su verdad sino que está claramente vinculada a los intereses que el oficialismo tucumano tiene al haberlo grabado el camarista posteriormente lo denunció y lo que hoy está ocurriendo en la provincia de Tucumán es que se está por echar al camarista a través del juicio político y el vocal de la corte se archivaron sus causas porque no se dan como válido los audios y un juez que rápidamente fue el que lo sobreselló el juez Pisa el oyarbí de Tucumano designado por Alperovich quien lo sobreselló al camarista en las denuncias al vocal perdón en las denuncias que tiene hoy tiene varias denuncias y este juez Pisa está por acogerse al 82% móvil un juez que garantizó la impunidad en esta y en otras causas a muchos funcionarios del gobierno tucumano es decir que lo que ocurre en Tucumán lo que denunció Pedicone la brutalidad de los audios son los bolsos de López es decir hasta que no los vimos a pesar de que se sabía lo que ocurría con la obra pública nadie se terminó de convencer bueno el haberlo grabado al vocal Leiva y el haber escuchado las manifestaciones vinculado al manejo de las causas nos demuestra el funcionamiento de la justicia tucumana voy cerrando presidente porque son muchos los casos el caso aberrante de Paulina Levos que todavía un padre y una familia que clama justicia donde hay vinculación directa con digamos con perteneciente o con personas ligadas al oficialismo tucumano la causa Roxana Tevez con Alvaracín se privó de la libertad se le armó una causa para quedarse con 5 millones de dólares de un depósito de esta mujer que enviudó y que tuvo como protagonista los hijos del actual ministro fiscal y otras tantas causas presidente que realmente nos avergüenza entonces yo le diría que en razón de eso es presentado un pedido de intervención del poder judicial de Tucumán porque no está garantizada la independencia del poder judicial y porque le diría que con los últimos acontecimientos este es el gobierno de los manotazos el manotazo de 130 mil millones de pesos que salieron del bolsillo de nuestro jubilado al derogar la fórmula el manotazo a la justicia modificando la ley del procurador y el manotazo claramente a la independencia del poder judicial este presidente en razón de eso es presentado el pedido de intervención federal al poder judicial de la provincia de Tucumán muchas gracias muchas gracias diputado Cano la cuestión de privilegio se gira a la comisión de asuntos constitucionales le damos la palabra para otra cuestión de privilegio a mi coterránea la diputada Gabriela Elena gracias señor presidente hoy vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el ministro de salud doctor Ginés González García y el superintendente de servicios de salud licenciado Eugenio Zanari por la situación en la que se encuentra la obra social para la actividad docente OSPLAT como es de público conocimiento la obra social para la actividad docente OSPLAT a la cual pertenecen más de 11.000 afiliados en la provincia de Entre Ríos con la particularidad de que un elevado porcentaje son jubilados docentes se encuentra atravesando por una innumerables inconvenientes en la prestación del servicio los afiliados realizaron todos los reclamos pertinentes ante sus representantes gremiales que participan ante el consejo local de la provincia de Entre Ríos en la obra social tanto de los gremios AMED de los docentes técnicos como ACMER asociación gremial del magisterio de Entre Ríos obteniendo respuestas en algunos casos puntuales en otros casos han tenido que acceder a pedidos judiciales para poder tener acceso a algunos reclamos la situación es compleja existe una deuda por la retención de los aportes de los trabajadores el aporte patronal tanto estatal como privado y que no termina de saldarse y es necesario buscar una salida que le dé respuesta a estos afiliados estos afiliados necesitan de carácter urgente se terminan con los continuos cortes de servicio en las diferentes prestaciones internaciones en los descuentos de los medicamentos que que cesen las las demoras en las autorizaciones hace un tiempo los formularios para el tratamiento de la diaria hasta la horrible situación de que un jubilado nuestro de nuestra provincia un jubilado de una escuela técnica falleció esperando que se autorice su cirugía por parte de la obra social la verdad que puedo seguir enumerando muchísimos inconvenientes no menores para todos los afiliados y que todos lo padecen pero más allá de estos problemas que para algunos pueden padecer menores el principal inconveniente es que esto se arrastra desde hace muchísimos años y hay un desmanejo en el retorno de los fondos aportados la constitución nacional en el artículo 14 bis consagra el derecho a la protección integral de la familia y la obligación del estado de otorgar los beneficios de la seguridad social y en algunos de los tratados detallados en el inciso 22 del artículo 75 se consagra el derecho a la salud donde destacamos la declaración universal de los derechos humanos el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer la protección donde habla de la protección a la salud la convención de los derechos del niño todos estos tratados internacionales específicamente hablan reconocen el derecho al disfrute en el más alto nivel posible de la salud y al servicio para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación me veo obligada a plantear esta cuestión de privilegio porque si bien no solo presenté un pedido de informes oportunamente con el acompañamiento de los diputados Atilio Benedetti Jorge Lacoste y Gustavo Gein sino que además acompañé un proyecto presentado por el diputado Jorge Lacoste pero como la salud aparentemente no es relevante por lo menos no lo fue desde que ocurrió y nunca se pudo tratar en la comisión no logramos que estos proyectos fueran pues fuesen puestos en consideración a pesar de la de la terrible situación en la que estos afiliados entrerrianos se encuentran en el marco de la salud los habitantes es una obligación impostergable que el Estado Nacional debe brindar a todos los ciudadanos y es la responsabilidad del Estado Nacional velar por estos ciudadanos entrerrianos que están pasando por una mal muy extremada situación de vulnerabilidad por no poder utilizar esta obra social en el Senado de la Nación también existe un proyecto presentado por los senadores entrerrianos Estela Olalla y Alfredo de Angel el mundo está atravesando por una pandemia no podemos dejar de atender la salud y mucho menos en esta situación dejar a la deriva a los afiliados de Osplac de mi provincia donde la situación es angustiante y necesita una respuesta urgente gracias señor presidente muchas gracias diputada Elena la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Julio Enrique Saad diputado Saad me escucha pero si tiene problemas buenas tardes ahí ahí sí ahí lo escuchamos diputado adelante tiene la palabra buenas tardes señor presidente bueno manifestar por supuesto mi preocupación y desagrado por esta sesión convocada en forma express sin cumplir lo establecido en el protocolo firmado donde establecía que tenían que ser siete días mínimos parece directamente un ataque al federalismo no tener en cuenta que tenemos un país muy grande extenso de norte a sur de este a oeste y donde muchos diputados desde el primer día nada más que cumpliendo por supuesto con nuestro deber tratamos de estar o estuvimos prácticamente en todas las sesiones en forma presencial por una cuestión de convicción por una cuestión de que somos trabajadores esenciales y porque así tiene que ser el debate de cara a la sociedad y estando todos juntos pero sin importar de qué partido de qué bloque sean los diputados me parece una total falta de respeto un desprecio y un desconocimiento a la verdadera situación en cuanto a lo que hace al transporte usted bien sabe señor presidente hay una baja de frecuencia en los vuelos de nuestra línea de bandera que hay muchas empresas que dejaron el país se fueron de Argentina por supuesto eso atenta para que cualquier diputado que quiera venir y tiene la obligación de venir lo haga en tiempo y en forma cuando una sesión es convocada sin la debida antelación así que es muy preocupante y esto también demuestra que hay muy poco interés por el debate por escuchar voces disonantes por escuchar ideas distintas y me parece que es la base del sistema democrático me parece que lo tenemos que respetar me parece que no es la forma de zanjar las diferencias no debatiendo y también quiero hacer mención que en esta situación hemos visto la peor cara la cara de la deshumanización donde mucha gente miles de personas no pudieron despedir a seres queridos o no pudieron asistir o no pudieron acompañar a personas en momentos donde realmente lo necesitaba pero vimos la contra cara de esa moneda que han sido hechos y eventos que no tenían por qué ser vimos cómo se avanzan y se han avanzado sobre los derechos los derechos constitucionales sobre las libertades de las personas sobre los bienes de las personas y cómo en muchas provincias del país gobiernos feudales siguen en ese sentido me parece que es un momento de reflexión me parece que es un momento donde el gobierno nacional debe hacer una verdadera autocrítica reconocer que manejó muy mal la situación de la pandemia y con lo que incluye por supuesto la economía con lo que incluye toda la parte social con el efecto psicológico que eso produce y en vez de seguir con un relato que va en sentido contrario de la realidad de los intereses de los argentinos de lo que necesitamos realmente los argentinos lo sostienen a toda costa me parece que es un buen momento para una autocrítica una reflexión para que sepan que como siempre desde el primer día contaron con nuestro apoyo de Juntos por el Cambio en todas las leyes que creímos que eran importantes para el país y para que este gobierno siga adelante pero demuestran una vez más que solo les importa sacar leyes para beneficios propios ya sea para lograr la impunidad o para avanzar sobre derechos y así dejar en el camino a supuestos rivales políticos me parece que este no es el camino llamo una vez más a la reflexión le pido al gobierno nacional por supuesto que tenga en cuenta esto y espero por supuesto que esta sea la última sesión virtual y a partir de ahora el congreso funcione como funcionó toda la vida de cara a la sociedad y discutiendo los temas poniendo la cara y poniendo el cuerpo así que espero que eso se cumpla y espero que esta sea realmente la última vez y que no haya excusas de ningún tipo gracias señor presidente muchas gracias diputado la cuestión de privilegio se gira a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra para otra cuestión de privilegio la diputada victoria morales gorleri tiene la palabra diputada muchas gracias presidente la cuestión de privilegio que quiero plantear es contra el presidente de la nación argentina alberto fernández y es porque considero que el envío de la ley de aborto junto a la ley de los mil días en este mes de diciembre de este año es verdaderamente una falta absoluta de sensibilidad y de sentido de la oportunidad estamos señor presidente en un mes de diciembre que sabemos lo que significa y ha significado siempre por lo menos en la historia reciente en la República Argentina luego de un año de profundo dolor para nuestro pueblo en una crisis económica sin precedentes con 42 mil pymes cerradas con falta de empleo con un sistema de salud colapsado con nuestros médicos exhaustos con un sistema educativo cerrado con las aulas cerradas con nuestros pibes sin escuela sin ese vínculo fundamental para la construcción de su proyecto de vida sabiendo además que para nuestros jóvenes hoy en este año han profundizado síntomas muy graves 7 de cada 10 presentan síntomas de depresión y aumentan las cifras de la segunda causa de muerte evitable que es el suicidio presidente no hay ninguna duda que este tal vez sea el año más doloroso para nuestro pueblo sin embargo nos mandan esta ley que divide la mesa familiar de los argentinos en un año donde no han podido acompañar a sus familiares enfermos y no los han podido despedir presidente hemos visto el caso de Abigail y de muchas más en todo el territorio nacional hemos visto sufrir a nuestras mujeres que se han hecho cargo y han estado acompañando a sus hijos al cuidado de sus vecinos cargando sobre sus hombros un montón de dificultades y hoy estamos pensando en esta ley presidente que no trae más que dolor en este mes presidente nos están pidiendo además que lo tratemos en una semana que en una semana escuchemos especialistas jurídicos científicos antropológicos filosóficos religiosos que en una semana tomemos la definición de uno de los debates más profundos de este pueblo el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres dos derechos que debemos abrazar como pueblo pero que no lo podemos trabajar de la noche a la mañana presidente seguramente usted y muchos de los aquí presentes nos van a decir esto se debatió en el 2018 pues sí presidente se debatió en el 2018 y sabe que no se sancionó sabe que el pueblo dijo que no de todos modos presidente de todos modos está bien que sigamos debatiendo este tema aún tal vez no se salda pero no podemos desconocer la oportunidad este momento no podemos desconocer también que los proyectos enviados son distintos al de 2018 el de mil días no existía y tenemos muchas objeciones respecto a esto porque no mira de manera integral la problemática de la mujer por otra parte presidente el proyecto de ley de aborto también es diferente pero fundamentalmente en las urnas el año pasado el pueblo argentino se expresó teniendo como nunca en cuenta este tema y yo soy uno de los casos que el pueblo argentino eligió para estar en esta banca representando este y muchos otros temas como la mitad de esta cámara no hemos dado ese debate en el 2018 y el pueblo eligió nuevos representantes presidente y nos dicen en una semana debemos resolver uno de los temas tal vez más dolorosos y que provoca más división social en nuestro pueblo por eso por todo esto y apelando a la sensibilidad profunda de que entienda que sienta que no actúe como está actuando en el día de hoy con olor a venganza a la ley que estamos discutiendo la ley por la cual van a ser afectadas las vidas de cientos de porteños presidente le pido que reconsideren el calendario del tratamiento de los temas realmente dolorosos y profundos como la ley de aborto y la ley de los mil días muchas gracias muchas gracias diputada Morales Gorleri la cuestión de privilegios será girada la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro gracias presidente he solicitado una cuestión de privilegio para el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del interior de Pedro porque me parece que ya a esta altura de las circunstancias presidente tenemos que decir las cosas por su nombre que ya hay un límite que este parlamento no puede pasar y que tiene que ver con que un sector que representamos a la ciudadanía y al pueblo de la nación no estamos dispuestos a mirar para otro lado no vamos a tolerar el doble estándar porque ¿sabe qué presidente? sobre la situación que se está dando particularmente en la provincia de Santiago del Estero y de Formosa muchos de los que estamos sentados acá tenemos el derecho a la indignación el derecho a la vergüenza de lo que sucede en estas provincias de nuestra querida Argentina y en ese aspecto por eso es la cuestión de privilegio al jefe de gabinete y al ministro del interior para intimarlos para que no se escondan más y que actúen presidente conforme a lo que es ser un funcionario en un estado de derecho donde apliquen y pongan el peso de todas las herramientas de la ley ¿para qué? porque se los otorga para poder en definitiva frenar e intervenir le decía que puedan llevar adelante las herramientas y el peso que la ley le otorga a cada uno de ellos para frenar e intervenir en las graves violaciones a derechos humanos que se están dando en las provincias de Formosa y Santiago del Estero todos sabemos que en dichas provincias los gobiernos locales han adoptado medidas que son totalmente inconstitucionales y que vulneran derechos fundamentales y la dignidad de las personas no podemos presidente mirar para otro lado cuando se afecta la libertad de circulación se sufren detenciones o demoras ilegales que en muchos casos pueden tipificarse en el delito de tortura o abandono de persona situación inhumana que hemos visto que ofende a nuestra democracia y a nuestro ordenamiento institucional ni el jefe de gabinete ni el ministro del interior pueden desconocer que la república argentina tiene compromisos internacionales muy fuertes en materia de derechos humanos pareciera ser que los derechos humanos son para unos o para otros o parecieran ser que ellos son los dueños de cuando y como hablamos de derechos humanos es urgente presidente que en cumplimiento de esto estos funcionarios garanticen que los ciudadanos de cada provincia gocen de todos sus derechos deben poder cumplir que en todo el territorio de nuestro país no existan más aduanas que las nacionales y que las fronteras interprovinciales que exista puedan hacerse con libre circulación y la capacidad de entrar permanecer salir y transitar libremente ¿por qué? y por eso esta cuestión de privilegio porque de lo contrario estos funcionarios y el jefe de gabinete que como bien dijeron varios diputados preopinantes ya tendría que haber venido como mínimo a esta cámara de diputados entre cuatro y cinco veces son pasibles y responsables de los delitos de incumplimiento de funcionario público de abandono de persona y de la violación a los pactos de derechos humanos particularmente lo que establece el presidente el artículo 22 inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos la situación descripta en Formosa y en Santiago del Estero como en otras provincias de nuestro país es totalmente alarmante y preocupante y a los diputados de la Nación nos obliga a defender y a mantener presidente el imperio del Estado de Derecho para que se les garantice la forma republicana de gobierno para que se les garanticen los derechos consagrados en nuestra Constitución y es por eso y con esto voy cerrando es que intimamos al jefe de gabinete y al ministro del Interior a tomar cartas en el asunto a que cese de una vez por todas la inacción la pasividad y hasta la complicidad que tienen con los gobiernos provinciales mire el Parlamento no es solamente el imperio autoritario de la mayoría es también el reconocimiento a las minorías y a la representación de toda una ciudadanía y de todo un pueblo es por eso que le pedimos que dejen de violar los derechos humanos como les decía los derechos humanos son de todos que dejen de violentar el funcionamiento institucional basta de doble estándar presidente y nosotros tenemos el deber no solamente de defender lo que son nuestros fueros colectivos sino también de defender la representación de un pueblo que nos pide que defendamos la constitución los derechos humanos y un sistema federal fuerte en nuestro país muchísimas gracias muchas gracias señor diputado ferraro la cuestión de privilegio se gira asuntos constitucionales le damos la palabra al diputado álvaro de la madrid para otra cuestión de privilegio tiene la palabra diputado gracias presidente la cuestión de privilegio la nueva cuestión de privilegio y recurrente cuestión de privilegio es contra el presidente de nuestra cámara contra el diputado masa le decimos al diputado masa que la mayoría todo no puede hacer que la mayoría no todo lo puede para el quinerismo las leyes del congreso y los reglamentos de las cámaras no son válidas salvo las propias leyes o la interpretación de los reglamentos que le convienen todo lo que se ha montado durante este tiempo ha sido una farsa para cerrar el congreso ha sido todo para que parezca para que parezca que el congreso funcionaba una apuesta en escena ideada por la vicepresidente lo hemos dicho durante todo este tiempo como disco rayado porque tenemos la convicción de que es así y porque la realidad nos demuestra que es así en la sesión del 19 de diciembre cuando vinieron y se llevaron las facultades de la cámara en un abrir y cerrar de ojos y los superpoderes en diciembre no había pandemia está en el registro dije que querían cerrar el congreso que no necesitaban hacer como lo había hecho Figueroa Alcorta en 1908 que tenía miedo a la preponderancia de Roca que estaba calado en el senado y le puso candado al congreso dije que eso era lo que se jugaba y lo que se venía en la argentina que se jugaba si venía la época de la imposición o si todos nosotros íbamos a tener la dignidad de defender la deliberación en la argentina dije durante todo este tiempo en este parlamento cuando vamos a votar leyes que no sean un traje a medida del poder dije en este parlamento que el estado democrático no puede ser un estado delincuente dije en este parlamento que no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad y hoy vamos a ver eso con la quita de la coparticipación a Buenos Aires lo advertí porque conozco la lógica de este poder la padecí y la denuncié durante muchísimos años no voté las sesiones virtuales y dije que la democracia no es una aplicación que el principal hospital que tiene la república es el parlamento y que iban que iban a hacer que las consecuencias de la pandemia fueran nada al lado de las consecuencias del abuso del poder que iba a ser el gobierno dije que querían acallar a la oposición fragmentar encerrar y dividir a la sociedad para que no se pueda quejar de lo que estaban haciendo querían sacar las leyes duras de impunidad leyes que le garantizaran la impunidad del pasado y la posibilidad de sacar todos los delitos para adelante que se les ocurrieran así de duro esto es lo que está pasando en la Argentina yo no soy duro dura es la realidad yo no me estoy radicalizando la realidad está demostrando que los diputados tenemos que defender la constitución y el parlamento mire presidente cuando decimos todo esto que nos contesta el oficialismo que los ofendemos nos dicen consideran la verdad una ofensa se ofenden con la verdad en vez de ofenderse con las cosas que hacen y defienden señor presidente le digo una cosa y esta es la génesis de la política que es la búsqueda de la verdad si la verdad está en lo profundo a la verdad se llega decía Sócrates sean amigos está muy bien que sean amigos pero traten de ser amigos de la verdad señor presidente a nosotros nos asiste la obligación como diputados es una obligación constitucional de defender la república y sus instituciones y le digo al presidente de la cámara que no tenemos que negociar con él esta obligación constitucional de defender la república si es una tarea que nos da nuestros electores y es una tarea que la hacemos en defensa de millones de argentinos que advierten lo que decimos que saben que decimos la verdad mire presidente para redondear Irigoyen cuando le preguntaban cuál era el programa decía que el programa era de la constitución nacional Alén decía que los cargos sirven en tanto y en cuanto quien los ocupa está dispuesto a defenderlo degradan la democracia sistemáticamente sus urgencias no reparan en la violación de la constitución y de los derechos mire termino presidente les quiero hablar a los argentinos porque acá hay un abuso insensato hay un uso arrogante del reglamento no escuchan resuelven todo en solitario como se les ocurre y a la vista están los resultados pero está pasando algo en la Argentina hay unos pocos que están poniendo en vilo a millones de argentinos ¿por qué está pasando esto? porque el gobierno ha consolidado una mayoría en la Cámara de Diputados con el bloque de Ramón con el bloque de Charetti con el bloque de Dualde porque los diputados son de Dualde no de La Habana una mayoría que no fue votada que está fraguada y que es falsa artificial y es la que le está permitiendo al Congreso avasallar con la República e ir en la búsqueda de aniquilar la división de poderes lo vamos a impedir no nos vengan con el cuento de que no se puede sesionar presencialmente terminen con esta farsa señor presidente muchas gracias señor diputado de la Madrid su cuestión de privilegio va a la comisión de asuntos constitucionales le damos la palabra a la diputada Adriana Noemí Ruarte tiene la palabra diputada muchas gracias señor presidente no podía desmutearme primero quiero referirme a la señora diputada que recién estaba en uso de la presidencia que parece que como todos del gobierno viven en la burbuja la cual no tiene conocimiento que no tenemos con tan poco tiempo de anticipación con la que se nos citó a la sesión la forma y el modo de poder llegar a la ciudad ella estará a pocas cuadras o pocos kilómetros pero así como el diputado Luis Peti al cual irónicamente ella le contestó del cual no corresponde porque está en uso de la presidencia que había muchos lugares en el recinto para que estuviera presente yo le quiero decir que no tenemos la forma de llegar o sea ella debe saber que los vuelos realmente han sido reducidos a menos de la mitad tenemos desde la ciudad de Córdoba un solo vuelo por día entonces sábado y domingo lo pueden chequear no había vuelos hoy uno a las 21 horas o sea imposible poder llegar así tampoco hay transporte terrestre o sea todos los colectivos tampoco están con una ciudad como la que sabíamos tener entonces primero vayamos como corresponde cumpliendo con el reglamento tenemos primero que pasar la invitación a la sesión con las horas y el tiempo que corresponda no como lo han hecho realmente un viernes a la noche para que hoy lunes estemos presentes allá esto se acabaría realmente si todos estuviéramos en una vida normal ya porque todo ha vuelto a la normalidad menos la Cámara de Diputados que todavía seguimos detrás de las pantallas y los que queremos estar presencialmente no lo podemos hacer porque realmente no tenemos cómo llegar así que eso le voy a sugerir que hablen con su gobierno por otro lado me voy a referir a la cuestión por la cual había pedido la moción de privilegio y esta moción de privilegio va directamente contra el presidente de la nación contra el gobierno al cual usted representa lamento realmente como ya lo dijeron otros colegas míos que no esté presente el presidente de la Cámara de todos modos cuando está presente también está con el celular así que creo y me siento estafada que pocas veces se nos escucha es más es una falta de respeto pero bueno y espero que se lo pueda transmitir o que después vean la sesión por el canal y el señor presidente que quiero hacerle una pregunta puntualmente que es hasta cuándo hasta cuándo el gobierno va a seguir instruyendo esta serie de medidas y particularmente esta política que está aplicando que debo reconocer el único logro que ha tenido ha sido el fracaso un total fracaso en el manejo de la pandemia porque pandemia ha estado en todo el mundo pero el peor país que la supo manejar fue Argentina porque sumado a eso realmente la agravamos provocando una crisis financiera que le ha costado el trabajo a millones de argentinos lo más grave y triste de toda esta situación y lo digo con dolor en el alma porque me duele mi país me duele la Argentina me duele la gran crisis institucional la inseguridad que estamos atravesando a nivel país inseguridad ciudadana inseguridad jurídica insostenibilidad del sistema productivo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo señor presidente este gobierno va a seguir negando la realidad? ¿no se hacen cargo? ¿hasta cuándo le van a hacer creer a la gente que luchan por igualdad cuando en realidad no demuestran que Abigail no es un caso aislado sino uno de los muchos casos que este gobierno niega por completo? ¿cuánta soledad más tiene que haber? ¿cuántas personas más tienen que morir tratando de cruzar un río para ver a sus seres queridos? ¿cuántas rominas ojeda tienen que sufrir la pérdida de un hijo para que este gobierno actúe con responsabilidad? ¿cuántos niños más tienen que perder el año escolar porque este gobierno está compuesto por inoperantes? ¿que en nueve meses no pudieron encontrar una solución? y la verdad señor presidente creo que encontré la respuesta a mi pregunta y es que no importa cuántos más mueran cuántas personas sigan sufriendo basta con que uno de ellos tenga un apellido que sea afín a su modelo político basta con que sea un jugador de fútbol famoso para poder organizar un sepelio de millones basta que sea el hijo de una expresidenta para que pueda obtener beneficios fiscales mientras miles de empresas quiebran esto no puede seguir sucediendo señor presidente no pueden seguir llenándose la boca con palabras como igualdad amor lucha mientras que decretan tres días de duelo y aprovechan sesión para poner un procurador fiscal propio poniendo en riesgo la democracia del país mientras le dicen a los jubilados que los cuidan se burlan otorgándoles un aumento inconstitucional del 5% 5% señor presidente 30 pesos diarios es inadmisible tanta burla y como si eso no bastara lo hacen a cuenta del que van a recibir en marzo basta señor presidente basta de denigraciones basta de faltarnos el respeto basta de spot publicitarios diciendo que todos somos uno señora diputada que todos tenemos ya termino que todos debemos tirar para el mismo lado basta de mentiras la realidad está ante nuestros ojos señor presidente y no hace más que demostrar que hay dos argentinas la que somos los ciudadanos comunes que luchamos día a día contra las arbitrariedades y injusticias de este gobierno y la argentina de los contactos de los que tienen derecho por ser funcionales a su obra de teatro la realidad que antes gobernar era considerado un arte que presuponía capacidad y capacitación hoy la verdad la realidad me demuestra que gobernar es una deshonra una pérdida total de respeto y la consideración de los demás muchas gracias señor presidente muchas gracias señora diputada su cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales como tiene una segunda cuestión de privilegio pedida le damos los tres minutos y medio restantes tiene la palabra diputada gracias gracias señor presidente la verdad que como docente y en su trato lo mencioné también me afecta especialmente el estado actual de la educación argentina con una innumerable cantidad de niños y jóvenes que no pudieron recibir una educación completa y de calidad debido a la falta de recursos tecnológicos a la conectividad pero lamentablemente más allá de todo esto lo que realmente preocupa porque eso ya es de público conocimiento es que realmente nunca aceptaron que se declarara una ley de emergencia el ministro top rota recién después de 10 meses puede llegar a decir que hay un plan para el año que viene pero créame que le voy a decir algo y es muy cortito en la locución de este tercer segundo tema perdón ¿sabe qué pasa señor presidente? que los funcionarios que están al frente del ministerio de educación exige de ellos que tengan las manos impregnadas de tiza porque difícilmente puedan entender lo que realmente un docente y un niño pueden sentir lo que ha pasado en esta pandemia pueden realmente poder mirar a los niños a los ojos con la verdad y decirles las cosas como realmente han sido hoy se han perdido muchísimos jóvenes y niños que han abandonado la escuela y sabe que las familias están agotadas hemos desgastado las familias porque se pusieron la educación al hombro sepan o no sepan cómo enseñar los padres estuvieron a la altura de los docentes nada más señor presidente muchas gracias diputada Ruarte tiene la palabra giramos la cuestión del privilegio presentada en segundo término la cuestión de asuntos constitucionales comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Martín Grande gracias señor presidente es para hacer una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales el procurador de la provincia de Salta Abel Cornejo y un diputado nacional por Salta que es el diputado Andrés Soto voy a explicarle el porqué esta historia comienza en el año 2018 en Salta cuando la AFIP descubre una organización destinada a defraudar al Estado y probablemente a la municipalidad de Salta en centenares de millones de pesos el cerebro de la organización el contador Matías Huergo en esa época amigo mío fue detenido luego de una parte de la investigación donde ya estaba metido en el problema en este embrollo tremendo el propio secretario de Hacienda de la municipalidad porque el señor Pablo Gaufin porque desde su oficina era donde se hacían las facturas truchas por las cuales cobraban obras que teóricamente se realizaban en la municipalidad fíjese señor presidente que una vez que lo detienen lo voy a ver a su lugar de detención para pedirle que haga uso de la figura de testigo arrepentido porque era obvio para absolutamente todo lo que estábamos leyendo noticias de que alguien había que lo respaldaba para realizar las tropelías obvias que se veían en la causa una vez que terminó esa escena dije públicamente lo que había hecho y lo nombré al contador huergo como un salame porque obviamente era el salame del sándwich dije que habían otros que yo no sabía quién era que actuaban en confabulación en absolutamente asociación ilícita para como siempre robar el estado parece tan fácil en este país después de mis declaraciones el procurador de la provincia Abel Cornejo me citó a declarar sin ni siquiera tener la causa en sus manos sin siquiera tener la cosa que fue reconocida por la propia fiscal Simensen de Vielke cuando me llamó a declarar por primera vez no la tenía ni me llamaron a declarar luego cuando yo denuncié la cobardía del procurador que no investigaba las causas por corrupción me inició una querella criminal que está por llegar acá a la Cámara de Diputados de la Nación ignorando la inmunidad de opinión que esta Cámara nos provee a todos para cumplir con nuestra función también me acusó públicamente más bien perdón en la demanda de ser un personaje nefasto que trató de impedir que Gustavo Sáenz intendente en ese momento de la capital salteña llegue al gobierno de la provincia de Salta les quiero recordar a todos que yo fui candidato en la interna de Gustavo Sáenz a intendente de la ciudad para sucederlo miren ustedes como esto no termina ahí esto va subiendo en la presión ahora se ve iniciada una segunda causa por parte del procurador y a todo esto el propio diputado nacional Andrés Soto en perfecta coordinación con el procurador de la provincia pide públicamente mi detención por una mera declaración al respecto de un caso de un robo enorme que se ha cometido contra el estado nacional provincial y municipal por lo tanto voy a presentar las pruebas correspondientes y le voy a pedir a la comisión que se encargue de este tema en particular porque me parece extremadamente grave si esta es la presión que recibe un diputado nacional imagínense lo que las presiones que reciben los ciudadanos comunes y corrientes en mi provincia nada más señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado grande la cuestión de privilegio a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra para otra cuestión de privilegio el diputado Alberto Acef gracias presidente conforme lo establece el 127 inciso 6 del reglamento vengo a plantear una cuestión de privilegio porque siento que estoy afectado lesionado y vulnerado en mi decoro como diputado porque se pretende el tratamiento express de una cuestión que involucra nada más y nada menos que la ética individual y social un asunto que se refiere nada menos que a la vida y quiero aclarar que no voy a entrar al fondo de la cuestión sino que estoy hablando de la modalidad de la forma como se ha encarado un tema tan delicado nos quieren llevar a tratar el aborto la legalización de la interrupción voluntaria de la gestación porque esto no es despenalizar lo que están proyectando sino literalmente legalizar y lo quieren hacer de una manera veloz no quieren dejarnos un tiempo de reflexión y de serenidad nos apuran como dice la calle es absolutamente irregular el procedimiento estamos en pandemia ahora que han bajado lo mismo son casi siete mil contagiados diarios y doscientos muertos por jornada la justificación del aislamiento obligatorio más largo del planeta que desplomó nuestra economía y que trajo miles de psicodramas individuales y millones de puestos de trabajos perdidos fue esa justificación que había que ampliar la infraestructura hospitalaria a todas luces inapropiada para la dimensión de la amenaza sanitaria sin embargo aún sin plenitud de la actividad escolar algo gravísimo e injustificable salvo que algunas mentes enfermas apuesten a la exclusión y a la ignorancia se nos propone una ley que obligará a dedicar recursos físicos médicos paramédicos y dinerarios para el aborto gratuito me destrata como representante que se traiga de este modo abrupto un asunto que carece en absoluto de urgencia y por tanto de oportunidad suena a recurso distractivo para contentar a algún sector para distraer la atención del pueblo y sobre todo para conflictuar a los partidos políticos ya que se sabe que este objetivo del aborto gratuito divide transversalmente a todos los espacios políticos el oficialismo cree tener herramientas disciplinadoras hacia adentro de su frente para saldar estas diferencias y especula que en contraste la oposición tendrá más complejidades para afrontar este asunto pero les voy a dar una mala noticia nosotros desde la oposición saldaremos rápidamente nuestras diferencias pero la forma como nos han metido en este engañoso debate es lamentable y traerá secuelas y sobre todo perjudicará a la salud pública la misma que se invoca falazmente como uno de los sustentos del proyecto ocúpense de prevenir las 3.500 muertes evitables de mujeres por cáncer de mamas o los suicidios como bien dijo la diputada Morales Gorleri de tantas jóvenes mujeres yo no quiero eludir el debate solo digo que lo quiero serio científico ético alejado del efectismo electoralista las autoridades de las cámaras de la degradación china y parece que irrefrenable de la representación política que significa el poder legislativo estas formas irregulares de funcionar denigran a este poder de la república exhorto a la presidencia de la cámara claro que sin mucha expectativa para que obre con grandeza y con actitud institucional gracias señor presidente muchas gracias diputado la cuestión de privilegio pasa a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Diego Matías mestre gracias presidente es para plantear se escucha si lo escuchamos perfectamente gracias es para plantear una cuestión de privilegio en contra de la presidencia de la cámara de la secretaría parlamentaria había cuenta de un proyecto de ley de creación de una bicameral para la creación de un código del consumidor mire presidente lo hago porque se está afectando mis derechos y mis garantías como diputado nacional como miembro de esa comisión de defensa del consumidor el usuario de la competencia y como presidente de dicha comisión porque venimos trabajando desde mayo de este año con proyectos presentados en relación a esta temática y la creación de esta comisión bicameral viola de forma flagrante y burda el artículo 101 ter del reglamento que establece las competencias de la comisión de los consumidores donde claramente dice que todo lo atinente a los consumidores tiene que pasar por la comisión que es más atinente que temas del consumidor que la creación de un código del consumidor que por supuesto hace falta que hace 27 años tenemos una ley de defensa del consumidor que se ha ido modificando pero que realmente hace falta sistematizarla y por eso es que hemos presentado un proyecto de ley de Junto por el Cambio que lo estábamos tratando en la comisión y también el Frente de Todos presentó su propio proyecto de ley de defensa del consumidor ambos proyectos tienen una coincidencia del 85% señor presidente de los 31 miembros de la comisión 28 estábamos de acuerdo y estábamos avanzando reuniones informativas donde recibimos a juristas destacadísimos no solamente de Argentina sino de Latinoamérica aparte estos proyectos tienen como antecedente un anteproyecto que se trabajó en el marco del programa de justicia 2020 durante un año y medio donde allí se trabajó de forma plural democrática en todas las provincias del país donde se trabajó en congresos en distintas actividades en audiencias públicas y donde en definitiva estos proyectos tenían también el apoyo de muchísimos colegios de abogados de la faca que es de la federación argentina y colegios de abogados que presentó una nota a la presidencia de la cámara y a la presidencia de la comisión avalando el tratamiento del proyecto por eso es que considero que es una falta de respeto que no solamente no se me haya dado giro a la comisión de defensa del consumidor sino que tampoco tengo la cabecera cuando el propio presidente de la comisión de presupuesto dijo en la comisión que no tenía sentido que pase por esa comisión de presupuesto porque no tiene ningún costo que tenga que validar la cámara de diputados por esa razón presidente que le pido que de forma escrita me conteste la nota que lleva el número 5525 de 2020 que el mismo día en que se violó el artículo 101 ter le presentamos a la presidencia de la cámara muchas gracias muchas gracias diputado mestre la cuestión de privilegio va a la comisión de asuntos constitucionales seguimos con las cuestiones de privilegio la diputada Alicia Terada diputada Alicia Terada en el uso de la palabra gracias señor presidente disculpe que me demoté porque no me podía desmutear la escuchamos bueno vengo en función del artículo 127 inciso 6 de nuestro reglamento a plantear una cuestión de privilegio contra el presidente de la nación Alberto Fernández la titular de ANSES Fernanda Raberta y contra el ministro de trabajo empleo y seguridad social de la nación Claudio Moroni ¿cuál es el motivo? el grave perjuicio patrimonial que se le produce a nuestros jubilados y a quienes venimos defendiendo sus derechos e intereses esto tiene un origen el origen es la ley de emergencia previsional sancionada en diciembre del 2019 que suspendió la movilidad jubilatoria establecida por ley 27.541 cuando en esa oportunidad debatimos esto dijimos que la variable de ajuste era nuestros jubilados que esta ley era inconstitucional y que iba a producir nuevamente gran litigiosidad hecho que ocurrió continúa con los DNU que prorrogan la suspensión de esta movilidad jubilatoria y aplica los porcentajes abdojadizos e injustificados de manera que no se sabe de dónde surgen esos porcentajes la justicia ya ha comenzado a resolver los planteos de inconstitucionalidad y así tenemos que la cámara federal de Paraná ya declaró en el caso de Cabrera Roque la inconstitucionalidad de estos decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente de la nación y también el juzgado federal de Santa ha planteado la inconstitucionalidad de la suspensión de la movilidad jubilatoria de hecho que últimamente se había anunciado por parte de Fernanda Raberta como titular de ANSES que en el mes de diciembre se iba a dar un 5% de aumento a todos nuestros jubilados pero posteriormente nos enteramos que cuando se hace la presentación del proyecto de ley por parte del oficialismo nos encontramos con la triste novedad y una nueva burla a nuestros jubilados de que en realidad ese 5% de aumento no va a pertenecer al mes de diciembre sino que va a integrar lo que en definitiva resulte de la movilidad jubilatoria que se establezca en el mes de marzo del 2021 entonces sinceramente creo que nuevamente nuestros jubilados no solo han sido engañados sino que han sido burlados quizás en su buena fe de creer que iban a tener un 5% de aumento durante el mes de diciembre y por supuesto la verdad que señor presidente yo me pregunto ¿dónde están todas las personas los sindicatos todos los que integraban la oposición en ese momento en el 2017 que concurrieron a las plazas de los dos congresos que impidieron que se pudiera sesionar para tratar lo que en ese momento era una modificación de la movilidad jubilatoria luego sancionada por ley 27.541 me pregunto ¿hoy están todos callados? ¿nadie desean defender a los jubilados? ¿hoy que más lo necesitan? ¿no se manifiestan? ¿no se expresan? quizás también el hombre el hombre del famoso mortero casero que con tal intolerancia y violencia también se manifestó y que hoy por hoy ninguno de todos esos sectores que en su momento estaban organizados evidentemente por la entonces oposición para impedir el tratamiento de esa modificación de la movilidad jubilatoria pero le digo señor presidente que yo siento un dolor profundo porque siempre he trabajado en defensa de los jubilados y siento el dolor por no poder cumplir con la manda constitucional del artículo 14 bis que establece una garantía de jubilaciones y pensiones móviles para garantizar a nuestros jubilados un haber digno pero también decirle que juntos por el cambio seguiremos votando en contra de todas aquellas leyes que vayan contra los intereses genuinos de nuestros jubilados y hoy por suerte la justicia comenzó a declarar la inconstitucionalidad de todo este tipo de leyes y que seguramente también va a resolver la inconstitucionalidad de la nueva fórmula jubilatoria que en realidad no es una nueva fórmula jubilatoria es la misma fórmula jubilatoria durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner que reduce inclusive los aumentos jubilatorios en vez de cada tres meses cada seis meses y en realidad es un gran retroceso y un grave perjuicio patrimonial para todos nuestros jubilados nacionales es por todo ello mi planteo de cuestión de privilegio en función de todos estos detalles que usted lo conoce perfectamente señor presidente por ser también el presidente de la comisión de legislación previsional nada más muchísimas gracias muchas gracias diputada terada la cuestión de privilegio pasa a la comisión de asuntos constitucionales para su consideración tiene la palabra el diputado Waldo Ezequiel Wolf gracias señor presidente esta cuestión de privilegio para la institución de la presidencia de la cámara y le voy a contar por qué a ver si me puede ayudar a resolverlo son exactamente las 18 38 horas y seguramente los taquírafos tomarán nota de esto le digo a la gente que nos está escuchando que aquí se registra todo más allá de que hubo sesiones específicamente la del primero de marzo donde tuvimos problemas con algunas cosas que no figuraban en taquírafía finalmente se subsanó usted sabe que en labor parlamentaria quienes han estado presentes nos han dicho que le han pedido a la presidencia de la cámara el registro por el cual el pedido de esta sesión haya entrado antes de las 17 horas del día viernes le digo por qué porque tal cual en todo establecimiento público esta cámara tiene horarios de atención y a las 17 horas cierra lo que es la mesa de entradas razón por la cual si el pedido de esta sesión entró después de las 17 horas esta sesión estaría siendo notificada con menos de 12 horas una sesión especial de la cámara de diputados de la nación pasaría a engrosar las pruebas de la inconstitucionalidad no sólo del pedido de robo a la ciudad de buenos aires sino de la metodología entre gallos y medianoche la escondida de la gente la verdad que uno siempre tiende a pensar bien de los funcionarios y de los compañeros que hoy les toca estar ocupando lugar usted está presidiendo en nombre de la institución no es algo personal pero la presidencia de la cámara se ha comprometido en labor parlamentaria a traer el documento por el cual el pedido de esta sesión debió haber entrado el día viernes antes de que entre de que cierre la mesa de entrada el horario de mesa de entrada razón por la cual como yo creo en la buena fe entiendo quedan dos oradores yo no voy a pedir una moción de orden para hacer un cuarto intermedio pero sería bueno así yo también puedo manifestar a la ciudadanía que nos han mostrado que el pedido de esta sesión extraordinaria no entró entre gallos y medianoche y que no nos han mentido en labor parlamentaria así que le pido por favor que antes de pasar al próximo tema la presidencia de la cámara en este momento en su persona se acerque a las autoridades del interbloque y les exhiba el ingreso antes de las 17 horas formal registrado del pedido de esta sesión de esta manera estaríamos apagando un poco los rumores de que esta sesión se hizo fuera además del espíritu republicano democrático institucional contraveniendo las normas parlamentarias porque sería además discriminatorio fíjese usted que si algún miembro de la oposición se presenta ahora a mesa de entrada no lo reciben es lógico porque un miembro del oficialismo podría hacerlo estaríamos ante el caso de que yo soy el Estado yo tengo el poder yo manejo el ingreso soy juez y parte así que confiando en la buena voluntad y deseando que yo pueda en un rato exhibirle a la gente y decir que mi suposición ha sido infundada o tal vez mi pedido ha sido para garantizar la transparencia del funcionamiento de la Cámara que nos acerque en breves minutos el documento formal o sea un mail o un documento fehacientemente registrado por el cual esta sesión extraordinaria o especial mejor dicho se hubiera pedido en tiempo y forma muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Wolf la cuestión de privilegio es girada a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Martín Maquiaira para otra cuestión de privilegio muchas gracias presidente quería hacer una cuestión de privilegio porque veo afectado y cercenado uno de los derechos más importantes de los legisladores que es la posibilidad de debatir que es la posibilidad de que se escuchen todas las voces de que existe el intercambio de ideas de que cada uno pueda expresar su opinión y sobre todo que este debate sea rico ¿qué sería de este congreso presidente si los debates se dan todos de forma apresurada? ¿qué sería de este congreso si los proyectos se tratan de un día para el otro y de forma express? Presidente estaríamos en una escribanía no en un congreso y me preocupa que vayamos hacia eso han hablado varios de mis colegas con respecto a esta quita que le van a hacer este manotazo a la capital federal de coparticipación como si fuera una pelea de federalismo sino entender que de la autonomía de la capital federal es que es parte de las provincias es parte de los distritos no del poder central y es la nación la que tiene que repartir a cada distrito la coparticipación pero bueno se ve que hacen un federalismo de amigos pero también presidente vemos que en esta idea de hacer trámites express y de cercenar el debate se va a tratar uno de los temas más trascendentes de los últimos años en este congreso uno de los temas que toca la fibra de cada argentino o argentina temas de convicción y temas de debate que se lo quiere hacer de una forma apresurada de un día para el otro estoy hablando de la ley del aborto presidente y no quiero entrar hoy en las cuestiones de las posturas porque espero que haya tiempo para eso yo lo planteé en la elección del 2017 lo voté en contra del 2018 y lo volveré a hacer en esta instancia porque no soy una persona que especula o que juega con temas tan importantes por eso mi voto va a ser en contra del aborto pero me parece que los debates se tienen que dar me parece que este debate se tiene que dar de forma seria que tenemos que escucharnos y que tenemos que darnos el tiempo indicado tuvieron 9 meses para tratar el tema desde marzo que lo anunciaron y recién ahora lo traen al recinto y lo quieren votar en una semana presidente en 2018 dimos un debate muy extenso donde toda la sociedad participó donde se escucharon a 738 oradores de las dos posturas donde tuvimos más de 15 sesiones distintas y durante dos meses debatimos este tema tan importante celebro que podamos debatir pero le transmito mi preocupación porque ahora queremos pasar de 730 oradores a 50 queremos pasar de dos meses de debate a una semana y de 15 sesiones a tres sesiones me parece poco serio presidente el año pasado se ha renovado la mitad de esta cámara la mitad de los legisladores no tuvieron la oportunidad de participar en el debate que sí tuve la oportunidad en 2018 y esa mitad no va a tener la posibilidad porque se le va a cercenar el derecho a poder intercambiar ideas porque quieren hacer un debate exprés y no estoy planteando en absoluto que no se debata presidente no estoy planteando que estos temas tabú no se tienen que tratar porque para eso es el congreso para debatir para intercambiar ideas lo que estoy planteando es por qué lo quieren hacer en una semana por qué quieren que debatamos un tema tan importante en un par de días y con muy pocos oradores por eso espero que este tema llame a la reflexión y tengamos un debate exhaustivo que podemos terminar con cada uno de los oradores que se pueda debatir y que sea profundo presidente porque le estaríamos faltando el respeto a tantos y argentinas y argentinas y a los pampeanos que también es un tema de preocupación por último presidente espero que este debate del aborto sea presencial basta de virtualidad presidente este sistema no da para más basta de sesiones virtuales vengan a debatir a la cámara siéntense en esta cámara y den la cara espero que con este debate en estos nueve meses los cientos de diputados que no han pisado este recinto y que no han legislado puedan atravesar las provincias argentinas y se empiecen a dar cuenta del flagelo que han vivido tantos argentinos que no los dejan ingresar que le piden 150 trámites que le hacen hacer los 14 días de cuarentena espero que esos diputados que no han venido cuando vengan al debate presencial y vuelvan a sus provincias hagan la cuarentena como ya la he hecho yo por más de 45 días en las veces que fui a mi provincia espero presidente que todos esos legisladores no se arroguen ser esenciales y eviten esas cuarentenas presidente espero que vean la realidad viniendo del recinto y que se termine la virtualidad por eso le pido una vez más que realicemos y establezcamos un protocolo único de circulación nacional con testeos presidente espero que se pongan de acuerdo que respeten la constitución y que abran las fronteras provinciales muchas gracias presidente muchas gracias diputado Maquieira la cuestión de privilegio pasa a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Omar de Marchi para otra cuestión de privilegio bueno muchas gracias presidente en realidad yo había solicitado la palabra oportunamente porque si bien esta cuestión de esta moción de orden que planteo en los términos del 127 del reglamento debió haberse tomado como de previo y especial pronunciamiento toda vez que la cuestión que voy a plantear tiene que ver con la validez misma de la presente sesión dicho esto y previo a enfocarme 30 segundos en el tema de fondo venimos casi como que naturalizando desde hace un tiempo largo a esta parte como que la regla es el incumplimiento permanente del reglamento el reglamento soy yo parece que fuera la frase de esta Cámara de Diputados quiero imaginar aún como diputado que todavía mantenemos al menos en el marco de las formalidades el cumplimiento de este reglamento señor presidente que es el que en general regula nuestro funcionamiento reglamento que en la Cámara de Senadores hace ya varios meses ha dejado de funcionar tengo la esperanza y la expectativa que en la Cámara de Diputados se siga aplicando no voy a hacer referencia específica como todos lo han hecho acerca de la invalidez de las sesiones virtuales no solamente por cuestiones evidentes y de fondo el país entero trabaja sino ya también por violación concreta y permanente al artículo 14 porque las cuestiones de fuerza mayor son manifiestamente inexistentes pero me concentro brevemente en lo que entendí debió ser una cuestión previa al inicio de la presente sesión esta sesión ha sido convocada por una nota remitida con la firma de 11 señores diputados y señoras diputadas fecha del día viernes 27 de noviembre el artículo 39 perdón 36 de reglamento dice en forma expresa en cualquiera de los casos perdón artículo 35 las sesiones especiales que es la que nos convoca en este instante se realizarán y establece dos opciones claras taxativas por resolución de la cámara a petición del poder ejecutivo o sea del señor presidente de la nación cuestión que evidentemente no sucede o por un número no inferior a 10 diputados dirigidos por escrito al presidente debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión tengo la íntima convicción que esa formalidad no se ha cumplido y que no es una mera formalidad el reglamento establece en el artículo 35 y si vamos al espíritu del legislador cuando se sancionó este reglamento a evitar que cualquier diputado en forma solitaria se sintiera con el derecho a convocar al resto del cuerpo a sesionar o al menos a la solicitud de sesión se estableció un número que parecía razonable 10 no 8 no 9 no 4 no 2 10 como mínimo la única manera de constatar la existencia del planteo del pedido por al menos 10 diputados es que yo le voy a solicitar formalmente sin plantear un cuarto intermedio pero también pidiéndole que no envíe esto a la comisión de asuntos constitucionales para su posterior tratamiento sino para que en el transcurso de los próximos por ejemplo 20 minutos por secretaría se ponga a disposición la nota formal suscripta por al menos 10 diputados quiero verla presidente con la firma manuscrita y o con la firma digital la cual el propio sistema deja expresa constancia de la hora y del día en la cual esa firma fue estampada los nombres de los diputados firmantes y no otros son los de la diputada Claudia Bernaza Rosa Muñoz Nilda Mabel Carrizo Florencia Lampreave Paula Penaca Máximo Kirchner Cecilia Moró Cristina Álvarez Rodríguez José Luis Gioja Pablo Carro y Blanca Osuna si le parece razonable mientras continúa dando la palabra estimo razonable son 40 metros hasta el ámbito de la secretaría que por favor se arrime al estrado la nota pertinente con las firmas correspondientes porque hacen a la validez misma de la presente sesión gracias presidente muchas gracias diputado de Marchi la cuestión de privilegio se gira la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Rubén Manzi y si estamos en espacio de cuestiones de privilegio eso es lo que establece el reglamento tiene la palabra el diputado Rubén Manzi seguimos con las cuestiones de privilegio tiene la palabra el diputado Rubén Manzi ahí está gracias señor presidente en mi calidad de diputado y en mi calidad de miembro de la comisión de salud el 15 del 10 del 2020 giré invocando acceso a la información pública sendas notas al ministerio de ciencia y tecnología y innovación de la nación y al CONICET pidiendo información puntual sobre un tema que no solamente nos preocupa sino que nos ha ocupado y nos ocupa que es la información sobre vacunas y la información sobre ciertas investigaciones que se estaban o supuestamente estaban haciendo en la Argentina Quiero recordarle señor presidente que los organismos que son interpelados bajo esa ley y para dar una respuesta tienen el plazo de 15 días hábiles plazo que ha sido ampliamente sobrepasado por lo tanto hago una cuestión de privilegio en contra del ministro de ciencia y tecnología e innovación de la nación y de las autoridades del CONICET porque creo que el tema no es menor y no es menor esta tendencia residivante y permanente a desconocer de parte de las autoridades o de ciertas autoridades las leyes no son autoridades para no cumplir la ley son autoridades para cumplirla y hacerla cumplir gracias señor presidente muchas gracias diputado Manzi la cuestión de privilegio se gira a asuntos constitucionales tiene la palabra la diputada María Luisa Montoto tiene la palabra diputada María Luisa Montoto buenas tardes señor presidente ahí la escuchamos decirle que en el tiempo del estero tenemos estado de derecho decirle señor presidente que el gobernador Zamora en cada elección fue elegido con más del 70% de la voluntad popular decirle señor presidente que hemos vivido en estos días hechos muy lamentables pero también que estamos viviendo una pandemia algo desconocido contra lo cual la única forma de luchar era el aislamiento preventivo de la población teníamos que hasta que llegue la vacuna tener a la gente aislada esto lo está haciendo todas las provincias todos los países esto ha llevado señor presidente a hechos desdichados que no tienen ninguna justificación porque seres humanos que no se han puesto en el momento y en el lugar en el sentimiento y en la gravedad que tenía una familia como ha pasado con un policía que estaba probablemente agotado cansado que no tiene justificación no le ha permitido o le ha pedido los papeles para que esta niñita no pueda pasar desde una provincia a la otra pero quiero que se conozca señor presidente que un gobernador como el doctor Zamora se ha puesto en el lugar de gobierno ha asumido esta responsabilidad señor presidente y que él ha pedido disculpas a la niña a la familia y a la comunidad como responsable de esta provincia y si señor presidente quiero poner algo de luz en este deslichado comentario que ha llenado a los medios nacionales la enfermedad que tiene esta niña tiene mucho tiempo lleva 6 años esta niña vive en termas de rion y había un médico que venía a cubrir una guardia desde la provincia vecina de Tucumán y desde entonces estuvo siendo asistida en esa provincia y quiero que se conozca que todo el tiempo estaba siendo trasladada con vehículos de la provincia de Santiago del Estero en especial de la intendencia de Termas de Rion quiero que se conozca también que el papá de la niña recibía ayuda económica para que la pueda cuidar a su hija quiero que se conozca que la contención no era solo económica no era solo un acompañamiento en la salud de esta niña sino que también en la parte emocional fue acompañada ya que esta pequeña soñaba con conocer el mar y la intendencia la llevó a conocer el mar fue tan grave el estado que los padres querían otra opinión y la intendencia de Termas le permitió que fuera a Gallagher donde le confirmaron el diagnóstico tan duro para esta niña es un diagnóstico que ocurre justamente en los niños señor presidente lamentablemente lamentablemente esta niñita ha transcurrido mucho tiempo y no se le han hecho muchas veces los tratamientos adecuados porque hace tres días otro niño de ojo de agua Brian Mendoza que sufrió la amputación de su miembro inferior de su pierna que sufrió la medicación no oncológica que se le había indicado ha sido dado de alta señor presidente quiero que se conozca esto porque es lo que se debe hacer poner luz y no hablar sin conocimiento y ahora sí quiero hablar por lo que han pedido los familiares de esta niñita a los medios de Santiago del Estado quiero hablar a cada uno de los que están en este momento a mis compañeros diputados y a todos los políticos del país no usemos a esta niña ese es el pedido que han hecho a sus familiares que no sea usada políticamente que tengamos el respeto a una patología que nadie la buscó que nadie la quiso y que sí está siendo acompañada desde el cariño de toda una comunidad que es la comunidad del pueblo Santerrey y me gusta señor presidente que se piense en los niños pero también me hubiese gustado que se piense en los niños cuando se los dejó sin vacunas durante muchos años cuando no se los vacunaba del sarampión me hubiese gustado como médica que no los hubieran dejado a tanta gente que se los dejó sin las ayudas que tenían a todos los que eran pensionados por las discapacidades y también como Santiago y ella con mucho orgullo por todas las mejoras que tienen mis provincias yo los invito a todos los que no conocen que vengan a Santiago esta es una ciudad de paz esta es una ciudad de armonía esta es una ciudad donde se ha crecido donde existimos gracias a Dios no solamente en el país sino también fuera de nuestro país así que con orgullo señor presidente quiero levantar las banderas del federalismo y de Santiago del Estero poniendo un poco de luz en esta tarde sobre un caso que ha sido muy muy manoseado por favor respetemos la salud de una ciudad muchas gracias presidente gracias diputada Montoto en el uso de la palabra el diputado Eduardo Cáceres diputado señor presidente he sido denunciado falsamente por el delito del tenor de la violencia de género es un tema terriblemente sensible señor presidente es un tema que la verdad que daña muchísimo los afectos la familia el entorno la diligencia política de mi provincia de San Juan y la verdad que señor presidente en la Argentina muere cada cada 26 horas muere una mujer es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que pueda ser utilizado muchas veces por bronca por despecho o con una finalidad política hay muchos hombres señor presidente que son víctimas de violencia física violencia psicológica y no hay estadística ni registros de esto porque no se atreven a denunciar ni siquiera contarlo hay suicidios en estos casos le pasó al pibe de Bariloche a Agustín Muñoz que luego de una denuncia falsa terminó quitándose la vida hay mucho daño que se hace en los medios hay mucho daño que se hace en las redes sociales señor presidente yo escucho que se habla mucho de este tema como si se habla de que es mi pareja que es mi esposa y la verdad que es la persona que me sucede en la lista de diputados es mi suplente de esta banca de diputados de la nación que me la gané con el voto de los sanjuaninos si fue una compañera de vida y una compañera de la política con quien tuve mucho aprecio muchísimo cariño pero esto ojalá genere un precedente señor presidente no puede ser que una simple denuncia desfenestre a una persona y de imagen nos puede pasar a cualquiera ojalá sirva como precedente pero yo no quiero una justicia envuelta en fueros que sea la que me absuelva porque juro por la memoria de mi padre que está en el cielo que no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando entonces por eso que vengo a este cuerpo a pedir que me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la ley de fueros que yo pueda presentarme como un ciudadano común sin ningún privilegio de los que mencione ese artículo para hacerle frente a esta justicia y para que ojalá sirva como una bandera para que todos aquellos hombres que hoy son privados de ver a sus hijos de verse privados de muchas cuestiones de impedimento en los divorcios sepamos que tenemos otro mecanismo y es por eso señor presidente que estoy pidiéndole a este cuerpo que me acompañe que me acompañe y me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la ley de fueros a que yo pueda presentarme a la justicia como un ciudadano común nada más señor presidente gracias diputado entiendo que lo que usted está realizando es una moción solicitando su desafuero estoy haciendo una moción entendiendo que los fueros pertenecen al cuerpo si se me habilita en forma individual es así así sería la sugerencia de la moción pero en caso de que no proceda de ese modo el artículo 1 de la ley de fueros solicita que con la autorización del cuerpo puedo expedirme en la justicia sin las prerrogativas que ahí me impiden obtener como elementos probatorios dentro de la investigación judicial diputada de los penatos en el uso de la palabra gracias presidente para aclarar no sé si esto le va a aclarar lo que acaba de decir el diputado preopinante la ley de fueros 23.320 habilita la investigación absoluta justamente esta modificación se hizo a la ley porque antes de la sanción de esta ley amparados en los fueros no se podía iniciar ningún proceso judicial como lo estamos viendo en la Argentina lo hemos visto durante muchísimos años lamentablemente muchísimos legisladores transitan algunos casos todo su mandato o varios mandatos mientras tienen causas en curso y eso funciona sin ningún problema porque la ley de fueros lo habilita solamente solamente hay que sacar los fueros dice la ley en caso de que un juez solicite una medida de restricción o sea que tienen que encarcelar a una persona si no si eso no sucede la persona puede seguir ejerciendo su cargo puede ser investigada en la justicia perfectamente sin perder sus fueros que principalmente como dijimos antes solamente lo protegen de su libertad de opinar pero todas las demás diligencias judiciales se pueden cumplir salvo una que es la que el diputado está pidiendo que esta cámara autorice es el infine del artículo 1 de la ley de fueros que dice que para realizar allanamientos en el domicilio o en la oficina de algún legislador así como intervenir sus comunicaciones telefónicas o postales requiere que esta cámara lo autorice de manera que si esta cámara da esa autorización cualquier juez cualquier fiscal puede instruir íntegramente la causa mientras el legislador preserva sus fueros y puede seguir ejerciendo su función entonces lo que está solicitando el diputado es que esta cámara autorice este infine del artículo 1 de manera que el juez pueda cumplir con todas las diligencias que entienda necesarios para el avance de la causa muchas gracias presidente gracias gracias diputada se va a poner en consideración la moción de autorización para que los jueces puedan llevar adelante allanamientos y requisitorias del diputado Cáceres por la denuncia por la que está siendo investigado votación por signos sírvanse marcar su voto resulta aprobada se comunicará al juez de la causa en uso de la palabra la diputada Graciela Cáceres bueno señor presidente la verdad que me parece correcta la actitud que ha tomado el diputado Cáceres mi moción de privilegio estaba vinculada fundamentalmente a este a este pedido y a ese pedido sumar también el pedido de licencia durante este tiempo de investigación después de haber escuchado más de tres horas señor presidente de distintos temas que todos han tenido como eje fundamental creo de manera injusta la descalificación del presidente de la Cámara con mensajes totalmente erróneos y agravantes con un otro eje de discusión que ha tenido que ver con descalificar estas sesiones virtuales y que de alguna manera han permitido que todos los representantes del pueblo argentino podamos llevar adelante como honor como usted lo ha propuesto nuestra tarea hemos escuchado toda la tarde poner en dudas la legalidad o la legitimidad de estas sesiones solamente se puede sesionar sentado desde ese recinto cuando yo creo que mientras más estemos en nuestros terrenos en nuestros territorios visitando cada familia cada vecino de cada provincia seguramente van a surgir las mejores leyes los mejores proyectos porque surgen del seno y del corazón de cada uno de nuestros habitantes toda la tarde escuchando una serie de agravios del gobierno actual desconociendo por completo la crisis más grave de la historia de la humanidad en cuanto a salud que se ha referido a esta pandemia un gobierno que a menos de tres meses de haber asumido tuvo que enfrentarlo ya lo dijimos el otro día nunca escuché esta tarde hablar de lo que nos dejaron de la peor crisis que hemos vivido en la historia económica del país nos prometieron pobreza cero le quitaron derechos a nuestros mayores a los jóvenes le dio el desempleo cuántas crisis hemos vivido pero me había llamado sinceramente la atención señor presidente que desde el bloque de grupos por el cambio esta apelación al honor a la moralidad estuviera totalmente desvinculada de una denuncia pública hecha en la provincia de San Juan por alguien que milita junto por el cambio de una amiga de una ciudadana sanjuanina y argentina que se presentó con mucho valor y con mucho honor ante la defensoría de la mujer la comisaría de la mujer mejor dicho y expresó una serie de hechos de violencia física y también desde hace mucho tiempo de violencia psicológica sometiéndose a las pericias sometiéndose a las indagatorias mostrando señales de lesiones físicas y habiéndose animado también pedido por su propia hija a decir basta una serie de situaciones que a ella le hacían ser víctima de violencia primero psicológica y después física en una entrevista publicada en tiempo de san juan por el periodista también Pejada ella manifiesta y muestra señales muy fuertes de agresión física en sus brazos y también de una serie de ofensas a su persona a nosotros como mujeres en san juan a mi como como ciudadana como representante del pueblo como diputada nacional nos ha conmovido y me llamaba la atención que justamente este tema que tiene que ver con el honor la dignidad de la mujer de tantos derechos que hoy se planteaban y que en ningún momento ha sido puesta el manifiesto la defensa de estos derechos de atentar contra la mujer no fueran tomados en cuenta la cuestión de privilegio que yo iba a ser pero que bueno ya el cuerpo ha tomado parte el que además se licenciara al diputado junto por el cambio Eduardo Cáceres para que la justicia de mi provincia pueda actuar con todos los elementos como corresponde que al principio él se había negado quiero destacar la valentía de Jiménez como ella de muchas mujeres de Argentina que atraviesan situaciones muy difíciles de vida que muchas veces cuantas habremos pasado quizás también con situaciones de violencia psicológica de política y demás quizás no nos hemos atrevido muchas no se han atrevido este debe ser un llamado de atención a seguir construyendo una sociedad más justa igualitaria señor presidente para seguir luchando por los derechos de las mujeres y los hombres a no sentirse violentados en cuanto a su dignidad e integridad física y mental celebro que por iniciativa lo habíamos anunciado en la provincia de San Juan hoy que íbamos a hacer este pedido que sea voluntario del diputado Cáceres pero yo creo que la investigación debe ser muy profunda yo he sido conmovida como todas las sanjuaninas hay muchísimas agrupaciones de mujeres que lo solicitan que la justicia actúe con celeridad para que esta voz de Jimena que es la voz de cientos y miles de argentinas se esclarezca y la justicia sea el lugar y por último reiterar el apoyo a la presidencia de la cámara al gobierno de la nación y que no se olvide que venimos de un país totalmente desbastado donde la justicia y la igualdad el control de los que menos tienen parecían que no eran las banderas de este sector que hoy aparece siendo el defensor número uno en un país que favoreció a los ricos e hizo más pobre a los pobres muchas gracias señor presidente gracias diputada Caselles la cuestión de privilegio planteada será girada a la comisión de asuntos constitucionales para un apartamiento del reglamento en el uso de la palabra la diputada Cecilia Moró presidente quiero plantear un apartamiento del reglamento en los términos del artículo 127 inciso 10 para solicitar el tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy del expediente 0111 S2020 proyecto de ley en revisión de promoción de la alimentación saludable etiquetado informativo y visible prohibición de publicidad de bebidas analcohólicas envasadas que contengan sellos de advertencia que viene como ustedes saben con media sanción del senado y está siendo debatido desde hace varias semanas con una gran participación pública y por parte de autoridades del poder ejecutivo en la comisión de legislación general señor presidente nos parece que la información accesible y directa es fundamental para tomar las decisiones personales adecuadas para tener una alimentación más saludable en ese sentido la ley de etiquetado frontal resulta necesaria para que los argentinos y las argentinas avancemos en ese camino sabemos que hay diputados que no están de acuerdo pero en la mayoría de este bloque la que solicita este apartamiento del reglamento y solicitamos se ponga a consideración por votación nominal gracias diputada Moró en el uso de la palabra perdón antes de darle la palabra al diputado de Marchi y al diputado Manzi el diputado Estefani tiene pedido el mismo tema el mismo apartamiento del reglamento para este tema diputado Estefani en uso de la palabra para ratificar su pedido de apartamiento del reglamento o no tal como lo ha realizado la diputada Moró sí diputada pero como el diputado Estefani tiene pedido el mismo apartamiento del reglamento tengo yo para no poder para no ponernos en la situación de tener que votar dos veces el mismo apartamiento del reglamento y entendiendo que usted pidió voto nominal de ese apartamiento del reglamento y el diputado Estefani incorporó al temario en labor parlamentaria ese pedido de apartamiento del reglamento en uso de la palabra al diputado Estefani Gracias señor presidente En el mismo sentido que la diputada preopinante yo creo que voy a pedir el mismo apartamiento de reglamento por el etiquetado frontal de alimentos me parece que le ayuda a los consumidores a comprender qué es lo que consumen promoviendo la salud pública presenté un proyecto en el 2018 en este mismo sentido y en julio de este año lo volví a presentar creo que la alimentación saludable es básica y estamos hablando de la prevención de la salud de todos los argentinos esta ley que viene con media sanción del Senado de la Nación Argentina concientiza a los argentinos que el 28,3% de toda la población argentina es obesa uno de cada tres argentinos es obeso el 76% de los hombres en la Argentina tiene sobrepeso de acuerdo a su talla y a su edad el 56% de las mujeres tienen sobrepeso de acuerdo a su talla o a su edad en los últimos 30 años la tasa de obesidad en la Argentina se duplicó tenemos el problema más grave en la Argentina de obesidad infantil el 7% de nuestros niños en la Argentina son obesos así que no creo que esto tenga que ver mucho con una cuestión ideológica me parece que cuando estamos hablando de la prevención de la salud de los argentinos no importa cuál sea la ideología que profesemos me parece que es un tema vital importante estamos viviendo precisamente en una pandemia y esta es una pandemia silenciosa que tienen los argentinos porque a pesar de todas las campañas que se han hecho no pudimos conseguir que la industria alimenticia argentina nos informe de que estamos consumiendo cada vez que compramos un alimento no puede ser señor presidente que con toda esta evidencia todavía en la Argentina no pudimos conseguir de que por qué no nos informan que los que estamos consumiendo pese a que nuestro artículo 42 en la constitución nacional nos da el derecho de exigir que tenemos que contar con toda la información a la hora de poder comprar un alimento mire señor presidente el organismo es una máquina perfecta nosotros muchas veces le damos a la genética le atribuimos muchas de las enfermedades que contraemos sin embargo la gran mayoría de las enfermedades que contraemos son enfermedades crónicas no transmisibles y que son y marcan de alguna manera nuestra relación con el ambiente quiere decir que son perfectamente prevenibles porque tengamos menos argentinos en los hospitales y porque tengamos una mejor calidad de vida para todos me parece que es muy importante que aprobemos esta ley de etiquetado frontal de los alimentos gracias señor presidente entendiendo que hay dos mociones una de la diputada no diputado no está para debatir la cuestión de fondo acá discúlpeme diputado de marcha y para que usted entienda tiene la palabra el diputado de marcha gracias presidente es moción de orden y en calidad de previo y especial pronunciamiento como se formulara en el momento en que otro de los diputados ocupaba su estrado vinculado con el origen viciado de esta misma sesión y hace más o menos 40 minutos le solicitamos que por secretaría se nos pusiera a disposición la nota a partir de la cual se había convocado a esta sesión en los términos del artículo 35 del reglamento y lo que único quiero es tener a la vista la nota correspondiente solo eso presidente gracias diputado tal como le transmitió el diputado que presidía en ese momento autoridad de la cámara también fue girado a la comisión de asuntos constitucionales y se notificará no hay una moción de orden para realizar porque el cuerpo está constituido de acuerdo al número reglamentario así que me parece que en todo caso tiene no ya está ya está es que no hay una moción de orden diputado suficiente la tiene diputado Wolf espere antes de que sigamos debatiendo su moción hay una moción presentada por la diputada Moró que se tiene que pasar a votación entonces es que hay no discúlpeme estamos con pedidos de apartamiento de reglamento había hay una moción de apartamiento de reglamento presentada por la diputada Moró por respeto y cortesía como había sobre el mismo tema una moción de apartamiento del reglamento notificada en labor parlamentaria presentada por el diputado Stefani le di uso de la palabra al diputado Stefani para que la moción que se ponga a votación sea la moción de la diputada Moró y del diputado Stefani así que se va a poner en votación la moción de la diputada Moró y el diputado Stefani para el apartamiento del reglamento se va a votar digamos a fin de incluir el temario en el temario de esta sesión el expediente quiero recordarles que se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan por secretaría pídala por secretaría con nota se va a votar tiempo tiempo que se va a votar con nota la moción de la diputada se va a votar las notificaciones de la diputada en la diputada y el diputada de la diputada de la diputada Gracias. 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 Quiero decirles que hay 78 diputados a los que no se les ha registrado el voto, así que vamos a tomar lista de los 78 diputados a los que no se les ha registrado el voto. La alternativa... Si le parece bien a las autoridades del bloque de Juntos por el Cambio, agrego un minuto más a la votación y repetimos la votación a ver si se loguean por el BPN. Si no leo a los 78, no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que prefieren? Leemos los 78, muy bien. Álvarez Felipe. Angelini Federico. Negativo, señor presidente. Azef Alberto. Positivo, presidente. Ávila Beatriz. Abstención, presidente. Valdasi Héctor. Abstención, señor presidente. Banfi Karina. Se abstiene. Base Miguel. Abstención, presidente. Verongaray Martín. Verongaray Martín. Verongaray Martín. Acabo de decir que me abstengo, señor presidente. Gracias. Benedetti Atilio. Abstención, presidente. Se le abstienen todos, diputado Estefani. Bogdanich Esteban. Afirmativo, señor presidente. Berizo Hernán. Me abstengo, señor presidente. Brambilla Sofía. Me abstengo, presidente. Cáceres Adriana. Abstención, presidente. Cáceres Eduardo. Abstención, señor presidente. Campagnoli Marcela. Campos, Javier. Cano, José Manuel. 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 Tormentado, presidente. Poquita. Cristina, afirma. Diputado Cano. dependent, albor. Dept. Atención, Presidente. Carnaghi Guillermo. Carnaghi Guillermo. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Carrizo Anacarla. Afirmativo, Diputada Carrizo. Correa Walter. Afirmativo, Diputado Hugo Correa. Crescimbeni Camila. Crescimbeni Camila. De la Madrid, Álvaro. Abstención, Diputado de la Madrid. Diputado Omar De Marchi. Abstención, Diputado De Marchi. Diputado Jorge Enríquez. Diputado Enríquez. Negativo. Diputado Carlos Fernández. Abstención. Diputado Maximiliano Ferraro. Abstención. Diputada Alicia Fregonesse. Abstención. Diputado Federico Frigerio. Diputado García de Lucas Sebastián. Frigerio fue abstención. Y García de Luca, abstención, si abstiene también. Diputado Álvaro González. Negativo. Diputado Francisco Guevara. Afirmativo, Presidente. Diputado Itaí Hackman. Diputada María de las Mercedes Jouri. Negativo, Diputada Jouri. Diputado Luis Juez. Diputado Luis Alfredo Juez. Diputado Jorge Lacoste Me abstengo, Presidente Se abstiene Diputada María Lucila Lehmann Diputado Aldo Adolfo Leiva Diputado Aldo Leiva Gracias, Diputado Leiva Diputada María Lucila Lehmann Diputada María Lucila Lehmann Diputada María Lucila Lehmann Diputado Martín Maquieira Diputado Martín Maquieira Ahí está, Presidente Me abstengo Se abstiene Diputado Juan Martín Abstención, Presidente Muy bien Quiero recordarles a los diputados Que la abstención, digamos, no computa Para el resultado final Y con tres cuartos se incorpora al temario Martínez Dolores Negativo, Presidente Negativo, muy bien Diputada Martínez Villada Leonor Leonor Martínez Villada Diputada Martínez Villada Diputada Madsen Lorena Diputado Medina Martín Diputado Medina Martín Diputado Mestre Diego Afirmativo Diputada Victoria Morales Gorleri Negativo, Presidente Diputada Patricia Munier Afirmativo, señor Presidente Diputado Miguel Nani Me abstengo, señor Presidente Diputado José Núñez Me abstengo, señor Presidente Gracias, Diputado Núñez Diputado Caña María Graciela Se abstiene también Diputado Orrego Marcelo Me abstengo, Presidente Gracias Diputado Patiño José Luis Negativo, Presidente Diputada Pértile Elda Diputada Pértile Elda Diputado Petri Luis Negativo, Presidente Diputada Rey María Luján Negativo, Presidente Diputada Resinovsky Dina Negativo, Presidente Diputado Ricardo José Luis Abstención, Presidente Diputado Rodríguez Sánicolás Afirmativo, señor Presidente Diputada Victoria Rosso Afirmativo, Presidente Diputada Ruarte Adriana Negativo, Presidente Diputado Saad Julio Atención, Presidente Diputado Salvador Sebastián Nicolás ¿Se escuchó? Sí se escuchó, Diputado Diputado Salvador Sebastián Nicolás Sí se escuchó, Diputado Negativo, señor Presidente De esta manera, negativo Gracias, Diputado Diputado Francisco Sánchez Diputado Francisco Sánchez Diputado Francisco Sánchez Diputada Gisela Escaglia Positivo, señor Presidente Gracias, Diputada Escaglia Diputado Alfredo Schiaboni Afirmativo, Presidente Afirmativo, Presidente Diputado Diputado Diputada Vallejos Fernanda Afirmativo, Presidente Diputado Vara Jorge Diputada Vigo Diputada Vigo Alejandra Afirmativo, Presidente Gracias, Diputada Vigo Diputada Natalia Soledad Gracias, Diputada Negativo, Presidente Gracias, Diputada Diputado Ricardo Huelbach Afirmativo, Presidente Gracias, Diputado Diputado Waldo Ezequiel Wolf Negativo, Presidente Negativo Diputado Emiliano Benjamín Giacobiti Señor Presidente Lo primero que quiero Solo para indicar el voto Diputado Estoy a favor del tema Pero voy a votar De manera negativa Diputado Solo indique el voto No hay cuestiones Argumentales en el voto También le quiero pedir Que lo trate antes Del intento De vaciar de fondos A la Ciudad de Buenos Aires Diputado Para indicar el sentido De su voto Diputado Mi voto es negativo Por respeto a los que Lo están tratando Gracias, Diputado Diputada Liliana Jambrum Diputada Diputada Jambrum Me repite el voto Diputada Jambrum Me repite el voto Diputada Jambrum Voy a hacer la última Lectura De la nómina Para cambiar el sentido De mi voto Señor Presidente Aguarde un segundo Diputada Tiene razón Diputada Mendoza Le pido disculpas Diputada Josefina Mendoza Para indicar el sentido De su voto Afirmativo Muy bien Diputada Voy a hacer la última Lectura del listado Y después Si alguien quiere Cambiar el sentido De su voto Presidente No Primero Voy a hacer La última lectura Del listado Y después Si alguien Me quiere hacer Indicación de cambio Del sentido De su voto Me lo hace Diputado Álvarez Felipe Ausente a la hora De votar Diputado Álvarez Felipe Diputado Presidente Si Viene ahora Usted Diputado Cano Si Diputado Cano José Y apriete El botón Para desmutearse Diputado Cano Negativo Gracias Diputado Cano Diputada Camila Cres Sinveni Afirmativo Presidente Gracias Diputada Diputado Itahí Ackman Positivo Presidente Gracias Gracias Diputado Diputado Juez Luis Alfredo Ausente Ah no Ahí Desmuteó El micrófono A ver ¿O lo desmutearon Ustedes De acá Positivo Presidente Muy bien Diputado Juez Diputada María Lucila Lema Muy bien Muy bien Diputado Juez Diputado Daniel Presidente Gracias Gracias Diputado Diputado Martín Nicolás Medina Señor Presidente ¿El A ver Tepa No Ahí Diputado Jorge Vara. Ausente a la hora de votar. Diputada Elena y Diputado Campos, que quieren cambiar el sentido de su voto. Sí, señor presidente, mi voto es abstención, diputada Elena. Gracias, diputada Elena. Diputado Campos. Señor presidente, también quiero cambiar el sentido de mi voto. Dígame, diputada Fregones. Mi voto es negativo. Gracias, diputada Fregones. Señor presidente. Sí. Para cambiar el sentido de mi voto, adelante. Negativo. Gracias, diputada Adriana Cáceres. Señor presidente, pido la palabra. Diputado Azef. Cambian el sentido, cualquier cosa. Sí, quiero cambiar el sentido de mi voto por abstención. Gracias, diputado Azef. ¿Sabrán lo que están votando esta gente? Campos ausente a la hora de votar. Sí, sabemos. Ahora que aquí esta gente... Se cierra la votación. Sí, gente. Diputada Janbrun. Tengo el micrófono. Diputada Janbrun. Sí, presidenta. Dígame, diputada Janbrun. Les quiero recordar a todos que tengan el teléfono, el micrófono apagado, porque si no nos obligan a aplicar el candado desde acá. Gracias a todos. Gracias, diputada Janbrun. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada Janbrun. Se cierra la votación. Por secretaría, se dará lectura del resultado. 143 afirmativos, 58 negativos, 44 abstenciones. Resulta negativo, no reuniéndose las tres cuartas partes de los votos emitidos, no es necesario votar el tratamiento, los dos tercios del tratamiento sobre tablas. Pérez, diputada Moró, que tiene el diputado Wolf el pedido de la palabra. Diputado Wolf. Gracias, presidente. Para una moción de orden, no sé si me va a dar la palabra ahora o va a hablar primero la diputada Moró. Está usted primero. Gracias. Es para una moción de orden y voy a explicar el sentido del voto. En una cuestión de privilegio, yo y después el diputado de Marchi, hemos comunicado que nuestro interbloque no tuvo acceso a un compromiso que la presidencia de la Cámara se comprometió en labor parlamentaria, que es la de exhibirle a las autoridades de nuestro bloque el ingreso en tiempo y forma del pedido de esta sesión especial, que debe ser antes de las 17 horas del día viernes, porque a las 17 horas cierra la mesa. Tratándose de estar todos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, no queremos poner en tela de juicio ni su palabra, ni el procedimiento para llevar en cabo de manera transparente el procedimiento de una sesión especial. Razón por la cual le pido en una moción de orden, más allá de haber pasado usted las cuestiones de privilegio al sector correspondiente, que votemos para un cuarto intermedio para que solamente usted, señor Presidente, le exhiba a las autoridades de nuestro bloque el documento por el cual esta sesión estaría validada en tiempo y forma. Caso contrario, estaríamos ante un caso de que se nos hubiese mentido en la labor parlamentaria, y yo no creo que la presidencia de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación haya mentido, y no creo ni quiero que la ciudadanía piense que aquí se hacen cosas irregularmente. Razón por la cual le pido un minuto de cuarto intermedio para que la presidencia exhiba el documento, estemos todos de acuerdo, y esta sesión transcurra en tiempo y forma reglamentaria. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Wolf. Se va a poner en votación... No, el diputado realizó una moción, hay que poner en votación la moción de pedido de pase a cuarto intermedio. Se va a poner en votación de manera nominal, lo que usted realizó es una votación de manera nominal, la solicitud... Espera un segundo. ¿Sí? 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 Sí, Diputado Amoró. Igual no haga mociones porque hay una moción que se va a poner en votación. Dije, se va a poner en votación de manera nominal. Le pido, por favor, Diputado de Marchi, que además escuche. Señor Presidente. Está en uso de la palabra la diputada Amoró. Señor Presidente, hemos escuchado más de 35 cuestiones de privilegio que tenían que ver con el funcionamiento del protocolo, con el funcionamiento de la sesión. La verdad que no hemos contestado porque no queremos partir el tiempo. Es una sesión que fue convocada en tiempo y forma, un protocolo que fue acordado... Diputada, la moción no es opinable. De todos los presidentes de bloque. Presidente, le voy a adelantar el voto negativo de nuestra bancada. Gracias. Por favor, le pido que podamos sesionar y no seguir intentando dilatar esta sesión. Gracias, Diputada Amoró. Luego, se va a poner en votación de manera nominal la moción de orden del diputado Waldo Wolf a los efectos de un cuarto intermedio. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Arce Mario. Brizuela del Moral, Eduardo. Campos, Javier. Carrizo, Ana Carla. Positivo, Presidente. Estoy sin señal. Gracias, Diputada Carrizo. Cornejo, Virginia. Positivo, Diputada Cornejo. Gracias. De la Madrid, Álvaro. Afirmativo. Afirmativo. Demarchi, Omar. El Zucaria, Zohar. El Zucaria, Zohar. Y me agarró la duda. Me agarró la duda. Dije las dos formas. Afirmativo o negativo, Diputada. Zohar, afirmativo o negativo. Con ese no le pifio. Gracias, Diputada. Afirmativo. Enríquez, Jorge. Fernández, Langan, Ezequiel. Gracias, Diputado. Enríquez, afirmativo. Fernández, Langan, afirmativo. Fregones y Alicia. No, me había perdido en la lista. Afirmativo. Gracias, Diputada. Frigerio Federico. Gracias, Diputado. No, me había perdido en la lista. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado, Frigerio. Diputada García Simena. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Diputada. Diputado. Diputada Josefina González. Negativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado Grande Martín. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Juez Luis. Leman Lucila. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado Juez. Diputada Lucila Leman. Diputada Dolores Martínez. Gracias, Diputada. Afirmativo. Diputado Hernán Pérez Araujo. Negativo, Presidente. Diputada Elda Pértile. Negativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputada María Carla Piccolomini. Afirmativo, Presidente. Diputado Francisco Sánchez. Diputado Francisco Sánchez. Se le escuchó entrecortado. Diputada Gisela Escaglia. Positivo, Presidente. Diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, Diputado. Diputado Torello. Afirmativo, Diputado Torello. Diputado Torres Ignacio. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Diputado Vara. Jorge. Diputado Huelvach. Ricardo. Negativo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Jacobiti Emiliano. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado Jacobiti. Última lectura. Diputado Mario Arce. Ausente a la hora de votar. Diputado Brizuela del Moral. Eduardo. Ausente a la hora de votar. Diputado Campos Javier. Ausente a la hora de votar. Diputada Leman. María Lucila. Presidente Torres Positivo. Todavía no llegué a usted, Diputado, para la última lectura. Leman María Lucila. Ausente a la hora de votar. Sánchez Francisco. Ausente a la hora de votar. Diputado Torres Ignacio Agustín. Positivo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Vara. Jorge. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 111 afirmativos, 127 negativos, 3 abstención. Resulta negativo. Para un apartamiento del reglamento tiene la palabra el diputado Alberto Acef. Gracias, Presidente. Voy a pedir dos apartamientos. Uno que supone un rechazo a una política que se está desarrollando en materia educativa. Y otro es una propuesta, es propositivo, respecto de también en el ámbito educativo, la creación de un instituto del salario estudiantil, que lo voy a aplicar brevemente para poner en auto sobre cuáles son los dos temas. El primero es el expediente 6305, donde expresamos varios diputados nuestro rechazo, verdadero repudio a lo que ya es público y notorio adoctrinamiento escolar y también en el estamento universitario público de la educación argentina. Un adoctrinamiento que la universidad se escuda en la libertad de cátedra y que en las escuelas primarias y secundarias públicas del país se excusa, no se sabe en qué, pero lo cierto es que existe un proceso de creciente y alarmante regimentación en la educación argentina. Se utiliza el modo binario de ver y analizar nuestra historia, y no solamente nuestra historia, sino la contemporaneidad. Sabemos que lo binario siempre abre con puertas para la falacia, para la media verdad o la gran mentira. Los hechos también son sumidos en lo que se llama el reduccionismo, es decir, algo que tiene complejidades se lo termina presuntamente simplificando, reduciéndolo, para precisamente llegar, desembocar en esa visión sesgada. Es precisamente esta regimentación que se intenta desarrollar en la educación argentina una forma sesgada de mirarnos, de mirar, de formar o de deformar en definitiva a nuestros niños y a nuestros adolescentes, los futuros ciudadanos, es una educación que tiende a ideologizar todo, pero no en el sentido que, por supuesto, todos respetamos de quien tiene una ideología, bueno, hay que hacerle la veña, porque en definitiva tiene derecho a disponer de convicciones y a expresarlas, pero no ideologizar la educación, que tiene que ser todo lo neutral que se pueda, sin perder de vista que en algunas cuestiones importantes tiene que haber posiciones, posturas tomadas, que a lo mejor tiene que respetarse la libertad, pero de ninguna manera tiene que imponerse el relato único. Y esto es lo que está pasando en la escuela pública argentina, es muy grave, es muy grave, porque además se violenta la constitución nacional, incluso los antecedentes constitucionales, todos los antecedentes constitucionales previos a 1853, recogen el sistema de garantías de las libertades individuales y de las garantías personales, y en definitiva eso se llama un proceso que acá y en todo el mundo se denomina liberal, en el más grande, en el más excelso de los sentidos, pues en la regimentación de nuestra educación, la educación liberal es prácticamente sinonimia de lo peor, lo más vergonzoso, lo más bochornoso, parecería que la libertad es de los ricos y la regimentación es de los pobres. A tal grado de falacia se está llegando con la educación argentina. Es muy, muy alarmante, muy grave, para mí es uno de los hechos más graves, porque además todos sabemos que la educación es inversamente proporcional a la pobreza, a más educación, a mejor educación, a mayor calidad de educación, menos pobreza. Y esta forma de regimentar la educación también incide, gravita y define un descenso, una caída, una decadencia de la calidad educativa. Y con respecto al otro tema, ya voy redondeando, presidente, ya voy redondeando porque tengo que hablar del otro tema brevemente. Este es el expediente 64-17 del salario estudiantil, un salario que apunta a que baje definitivamente la deserción, que hoy es de más del 53% de los alumnos secundarios en la República Argentina y sobre todo en la educación pública. ¿Por qué? Porque ese salario es intangible durante todo el periodo educativo, desde la primaria hasta el quinto año, hasta la finalización del secundario. Y con esto también se forma un fondo financiero para créditos, para microempresas, para micropymes, para pequeños emprendimientos que hoy bien necesitamos, porque el crédito es una de las herramientas de la política económica que están faltando a luces vistas y que ese fondo va a estimular, por un lado, la continuidad de la educación hasta llegar a la finalización de la misma y, por el otro lado, va a disponerse de un fondo para alentar la recuperación de la economía. Dos, como se diría vulgarmente y con perdón de lo rudimentario de lo que voy a decir, se matan dos pájaros de un tiro. La necesidad de recuperar nuestra economía que necesita financiación y crédito y la necesidad fundamental de que la educación eleve su calidad, pero también que no haya el grado también gravísimo de deserción que hoy se padece. Estos dos proyectos pido tratamiento conforme lo que establece el 127, inciso 10, del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, señor presidente, por haberme permitido explayarme un poquito. Gracias. De nada, diputado. En uso de la palabra el diputado Leopoldo Moró. No, recuerde, diputado, que hay un... Es para una cuestión de privilegio, presidente. Tiene la palabra el diputado Moró. Digo porque, a vida cuenta de que hoy hemos tenido muchas cuestiones de privilegio, supongo que esta será admitida. Mire, presidente, yo sé que de alguna manera es una coartada para responder lo que recién se ha dicho, pero me parece que no puede dejarse de señalar que el diputado Azef, contra quien planteo esta cuestión de privilegio, ha dicho que la libertad de cátedra en la Universidad Argentina es una pantalla para llevar adelante misiones de carácter ideologizante. Yo le quiero recordar al diputado Azef, en primer lugar, que la autonomía universitaria está consagrada, no solamente por décadas de luchas en la Argentina, sino que además tiene categoría constitucional. En segundo lugar, la libertad de cátedra es precisamente, presidente, para que haya pluralismo en la universidad, para que no haya una sola voz. La libertad de cátedra se consagró fundamentalmente para enfrentar aquella universidad vinculada a concepciones religiosas, a concepciones del unicato. La universidad argentina luchó mucho por la libertad de cátedra, para que hubiera distintas expresiones plurales. Yo no quiero pensar que va a ser acompañada esta iniciativa por diputados del bloque de Cambiemos, que han tenido una tradición en la defensa de la lucha de la universidad argentina para lograr su autonomía, su libertad de cátedra, para consagrar principios del reformismo. No podemos acompañar cualquier cosa porque estamos en el oficialismo o en la oposición, porque es un enorme retroceso en relación a todo lo que se ha brindado en la Argentina para que la educación pública en el ámbito universitario tenga precisamente la oportunidad de expresar todo el pluralismo ideológico sin ponerle una mordaza a los profesores de la universidad, consagrando la libertad de cátedra, para que ésta efectivamente le permita a los estudiantes en la Argentina desarrollar su capacidad crítica, Presidente. Esto que acabo de escuchar solamente lo escuché de la boca de Videla, Presidente. Gracias. Gracias, Diputado Moró. Será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se va a poner en votación la moción de apartamiento del reglamento del diputado Azef. Diputado Azef, no lo aclaró usted, pero imagino que debe ser nominal su solicitud de apartamiento del reglamento, ¿no? Diputado Azef, no lo aclaró. Presidente, me habilita el micrófono un minuto. Yo lo aclaro enseguida, pero le quiero replicar al señor... Diputado, diputado, diputado. Porque el señor diputado Moró ha tergiversado absolutamente lo que yo dije. Yo dije que presunta libertad de cátedra para excusar una regimentación ideológica. No dije que la libertad de cátedra debía ser amordazada en la Universidad Argentina. Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Es infame la tergiversación que hizo el diputado Moró. Diputado Azef, ¿quiere votación nominal o quiere votación por signos? Absolutamente quiero votación nominal y quiero que no me tergiverse nadie mi palabra. Gracias, diputado. Se va a votar de manera nominal el pedido de apartamiento del diputado Azef respecto del tratamiento de estos dos expedientes. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Voy a tomar lista a los 43 diputados que tuvieron dificultades para usar el sistema. Les ofrecemos en el transcurso de la sesión a los que tengan ganas el apoyo de la gente de sistemas. Diputado Angelini Federico. ¿Cómo les gusta dilatar? ¿Cómo les gusta dilatar? Yo no puedo creer. Diputado Arce Mario. Increíble. Son menos que usted, diputada. Quédese tranquila. Diputado Valdasi Héctor. Diputado Berongaray Martín. Afirmativo, señor presidente. Diputado Brizuela del Moral Eduardo. Diputado . Diputado Bursail Ricardo. Afirmativo, presidente. Tamás, ¿no? Diputada Cerruti Gabriela. Diputada Cornejo Virginia. Diputada Crescimbeni, Camila. Afirmativo, Presidente. Diputado Demarchi, Omar. Gracias, Diputado Demarchi. Diputada Elzucaría, Sober. Gracias, Diputada. Diputado Enríquez, Jorge. Afirmativo, señor Presidente. Sería bueno que mejoráramos el sistema, porque ya es la tercera vez... Perdón, es la tercera vez que no me puedo bepear. Me imagino. Diputado Fernández Langan Ezequiel. Diputado... Diputada Frade, Mónica. Diputada Fregonesa, Alicia. Afirmativo. Gracias, Diputada. Diputado Frigerio Federico. Gracias, Diputado. Diputada Gailar, Ana Carolina. Presidente, Valdacia habla, tengo problemas para votar. Diputado Grande Martín. Cuando le haga el segundo llamado, vota, Diputado Baldassi. Diputado Grande Martín. Diputada Aleman, María Lucila. Diputada, Diputado López, Juan Manuel. Diputado Martín, Juan. Afirmativo, Presidente. Diputada Marciota Gisela. Negativo. Diputado Medina Martín. Afirmativo, Presidente. Diputado Mena Gustavo. Afirmativo, Presidente. Diputado Nani. Presidente, para cambiar el sentido de mi voto. Diputado. Diputado Aisega. Aisega, para cambiar el sentido de mi voto. Diputado Aisega, ¿por qué no espera que termine la lectura y después me pide el cambio del sentido del voto? Diputado Nani Miguel. Afirmativo, el sentido de mi voto, señor Presidente. Diputado Mario Raúl. Afirmativo. Diputada Penaca Paula. Negativo, Presidente. Diputado Petri Luis Alfonso. Afirmativo, Presidente. Diputado Ketlas Fabio. Diputado Reyes Roxana. Afirmativo, Presidente. Diputado Ricardo José Luis. Presidente, ¿qué proyecto está haciendo votar? Uno, los dos juntos, porque son dos proyectos distintos. ¿Estamos votando los dos presentados por ASEF juntos? Sí, porque lo que pide es un apartamento del reglamento para incorporar esos proyectos al temario. Lo que estamos votando es si se incorporan o no. No estamos votando proyectos, diputado. No, ya sé, ya sé. Hizo una moción de incorporación. Diputado Ricardo José Luis. Sí, pero estamos... Afirmativo, pero Presidente, eso no quita los proyectos que no tienen nada que ver uno con el otro. Uno podría estar de acuerdo con uno y no con el otro. Asimutivo de cualquier manera. Evitemos comentarios, por favor. Diputado Romero Víctor. Afirmativo, Presidente. Diputada Adriana Ruarte. Positivo, Presidente. Diputado SAD Julio. Afirmativo, Presidente. Diputado Salvador Sebastián. Afirmativo, Presidente. Veo que hay unos de su bloque que tampoco pudieron votar. Diputado, uno solo. Diputado Tonelli Pablo. Afirmativo, Presidente. Diputado Torello Pablo. Afirmativo, diputado Valdés Eduardo. Diputada Natalia Villa. Presidente, negativo. Gracias, diputado Valdés. Diputada Natalia Villa. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, diputada Villa. Diputado Wolf Waldo. Diputado Jacobiti Emiliano. Negativo. ¿Negativo? Sí. Muy bien. Última lectura. Diputado Angelini Federico. Afirmativo. Diputado Arce Mario. Gracias, diputado Mario. Ausente a la hora de votar. Diputado Valdés y Héctor. Afirmativo, Presidente. Diputado Brizuela del Moral. Eduardo. Ausente a la hora de votar. Diputada Cerruti Gabriela. Negativo, Presidente. Negativo, Presidente. Gracias, diputada Cerruti. Diputada Frade Mónica Edith. Afirmativo, diputada. Diputada Ana Carolina Gailard. Ausente a la hora de votar. Diputado Grande Martín. Ausente a la hora de votar. Diputada Leman Lucila. Ausente a la hora de votar. Diputado López Juan Manuel. Ausente a la hora de votar. Diputado Ketglas Fabio. Presidente, yo me voy a abstener porque estamos votando dos proyectos distintos en una misma votación. Que tienen, lo único que tienen idéntico es que pertenecen al mundo de la educación. Uno es un fondo de asignación y otro es un estudio. Diputado Valdó Wolf. Ausente a la hora de votar. Se cierra... Suárez Lastra Facundo, perdón. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación por secretaría. Presidente, no sé en qué momento tengo que pedir el cambio del sentido del voto. Ah, perdóneme, diputado Aisega. Me puede indicar el cambio en el sentido de su voto antes del cierre de la votación. Discúlpeme. Mi voto es... No, por favor. Mi voto es afirmativo. Gracias, diputado Aisega. Gracias, señor presidente. Con el cambio en el sentido de su voto, el diputado Aisega se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 79 afirmativos, 137 negativos, 16 son abstenciones. Resulta negativo, por lo tanto no queda incorporado al temario de la sesión. En el uso de la palabra, la diputada Cecilia Moró. Gracias, presidente. Nosotros estuvimos viendo todos los apartamientos del reglamento que se plantearon en labor. Por eso también acompañamos el que se hizo previamente, de etiquetado frontal. Quiero decirles que igual me comprometo como presidenta de la Comisión de Legislación General a seguirlo tratando en las reuniones informativas y a dictaminar en extraordinarias y así lo establece el Ejecutivo cuanto antes, porque la verdad que es una discusión que debemos saldar. Quiero pedirle a la bancada, junto por el cambio, que podamos votar en paquete el resto de los apartamientos del reglamento, adelantando que por parte de nuestra bancada el único expediente que vamos a votar es el 0113 S2020, proyecto de ley por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2024 la vigencia del régimen de promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, ley 26093, que también viene con media sanción del Senado. Así que podríamos evitar el voto nominal de todo el resto y comenzar con el temario y la sesión. Diputada Lospenato, en el uso de la palabra. Presidente, en virtud de que van a acompañar la prórroga de la ley de biodiesel que salió por unanimidad en el Senado, algo que celebramos, diría que ese proyecto inmediatamente lo sometamos a votación por signos, así ya queda incorporado, y con relación a los otros vamos a seguir con el que sigue, mientras tanto voy a hacer las consultas al bloque a ver si alguno de estos podemos evitar la votación nominal, pero permíteme que lo voy a ir consultando mientras pasa el próximo tema. Diputada Moró, en el uso de la palabra. Sí, pasemos a votación si están de acuerdo con el expediente 0113 S2020 por signos, y solicitamos que el resto se haga de la misma manera, sabiendo que no cuenta la bancada de Juntos por el Cambio con los tres cuartos para lograr el apartamiento del reglamento. Diputado del Caño, en el uso de la palabra. Sí, presidente, para dejar constancia de nuestro voto negativo. Diputado Enríquez, en el uso de la palabra. Sí, señor presidente, ¿podrá explicarle a la diputada Moró cuál es el contenido de lo que vamos a votar? Lo pidió su bloque, diputado, este expediente. No importa que lo haya pedido a mi bloque, que lo explique la diputada Moró, que es la presidenta de la Comisión de Legislación General. Yo no tengo problema, pero diputada Moró, en uso de la palabra, si le explica el expediente que pidió el bloque de Juntos por el Cambio. Sí, diputado Enrique, yo no sé, me parece que debería dirigirse al presidente de su bloque o a quienes pidieron el tratamiento y el apartamiento del reglamento. Se trata básicamente de extender el régimen de promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles. Nos parece que es clave para cuidar tanto las economías regionales y el ambiente. Queremos crecer como país de un modo sustentable, económica, social y ambientalmente. Por eso también es que hemos y estamos tratando la ley de humedad, la ley de manejo del fuego y tantas otras que estamos promocionando en este sentido, precisamos herramientas que permitan el desarrollo sin destruir la tierra porque sabemos que en definitiva lo que estamos dilapidando son nuestras futuras generaciones. Así que nos parecía que acompañábamos la media sanción que viene del Senado y el pedido que hizo su bloque para tratar este apartamiento del reglamento. Diputado Amaya, ¿usted está pidiendo la palabra o está votando porque es su proyecto? No, no, estoy pidiendo la palabra, señor Presidente. Es sobre el apartamento de este tema que se refirió la diputada preopinante. Esta es la ley 26.093, como ella dijo, está aprobada por unanimidad. Le quiero pedir un favor, diputado. En los apartamientos de reglamento solo corresponde remitir al expediente, digamos, no fundamental. Bueno, perfecto. ¿Eh? Ok. Le pido que sea breve. No, no, es la ley 26.0. En función de que estamos para votar o no un apartamiento de reglamento para incorporar al temario del orden del día el expediente de biodiesel. Cómo no. Gracias, Presidente. ¿Metalés, metalés? No, la ley 26.093 fue una iniciativa del Presidente Néstor Kirchner en el año 2006, donde contemplaba la mezcla de los combustibles líquidos, un porcentaje del 10% de los biocombustibles. Esto, realmente esta ley vence en el 2015. Discúlpeme, ahora vence en mayo del 2021. Bueno, fue por 15 años. En el año 2016 el Presidente Macri por decreto aumentó a un 12% ese corte en los biocombustibles, en los combustibles líquidos. Es importante que podamos tratarla porque el Senado lo aprobó por unanimidad, ¿verdad? Y esto refleja el grado de consenso político con que cuenta esta ley. Por lo tanto, me parece bárbaro que podamos tratarlo y votemos nominalmente o votemos por signo. Eso vamos a llevarlo a cabo. Muy bien, se va a votar por signos, atento la solicitud de la Diputada Cecilia Moró y el acuerdo del solicitante del apartamento del reglamento, se va a votar por signos la incorporación al temario del orden del día del expediente en tratamiento. Sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo, se incorporará al temario dentro, digamos, en el orden siguiente al temario ya fijado. En uso de la palabra para un apartamento del reglamento, el Diputado Fernando Iglesias. Gracias, Presidente. Es para pedir un apartamento del reglamento para mi proyecto 4611 de creación de una comisión bicameral de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Señor Presidente, vivimos en el apogeo de la demagogia y el populismo, con un gobierno que permite una despedida de un billón de personas a un futbolista muy respetable, pero en el mismo país no se le permitió al padre de Solange llegar hasta donde estaba la hija moribunda. Vivimos en un país donde el Presidente de la República circula por todos lados, se saca selfies en los velorios, cena con Moyano y cena con Evo, pero el padre de Abigail tuvo que cruzar los límites de una provincia convertidos en una frontera infranqueable con la hija con una grave enfermedad a cuestas. Vivimos en un país donde por año, por un año, estuvieron agitando una falsa desaparición, pero no dijeron nada cuando Luis Espinoza desapareció a manos de la policía y apareció muerto. Señor Presidente, son las mayores violaciones de los derechos humanos en la historia de la democracia. Es una vergüenza que el Secretario de Derechos Humanos se dedique mientras tanto a denunciar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que piense un poco, al que tiene que denunciar es al gobernador Gildo Infrán, que tiene a miles de ciudadanos de su provincia varados, al que tienen que denunciar es al señor Zamora, que es responsable de lo que pasó con Abigail, como él mismo reconoció. Hemos pasado de un país, además, que tenía varados en el exterior, a un país que tiene hoy miles de varados dentro de sus propias fronteras. Después se enojan cuando les digo medievales, es un régimen medieval y la cuarentena que han aplicado con nulos resultados en lo sanitario es un sistema medieval. Por eso pido que se vote este apartamiento para crear la Comisión Bicameral de Investigación de los Delitos Cometidos por el Estado durante la cuarentena. Por el Estado, porque los crímenes del Estado son crímenes de Estado, ya sea que gobiernen los unos o gobiernen los otros. Ojalá tengan el valor de votarlo a favor los diputados del oficialismo, a menos que tengan algo que apañar, a menos que tengan algo que encubrir, porque no veo en qué sentido una investigación y una clarificación de todo lo que pasó puede perjudicar al Estado de Derecho. Señor Presidente, los derechos humanos son hoy, los derechos humanos son aquí y ahora. Ojalá que quienes no estuvieron en la CONADEP se reivindiquen y voten hoy a favor de la CONADEP. Necesitamos investigar los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, primero para que no se sigan cometiendo y después para que no vuelvan a cometerse. Nunca más. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Como no aclaró, y entendiendo que el deseo es que nos tomemos todo el tiempo del mundo para la sesión de hoy, vamos a poner en votación de manera nominal el apartamiento del reglamento solicitado por el diputado Fernando Iglesias. Tiempo. Tiempo. Candidado. Tiempo. 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 Gracias. 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 Tiempo. Se tomará lectura de los diputados que no votaron. Bárbaro Cacho, Héctor Cacho. Verón Garay, Martín Antonio. Brizuela del Moral, Eduardo. Cacase, Alejandro. Afirmativo. Afirmativo. Crescimben y Camila. De La Madrid, Álvaro. Afirmativo, investigar las violaciones de los derechos humanos. De Marchio Mar. Gracias. De Luz Melina. Negativo, señor presidente. García Jimena. Negativo, señor presidente. Gioja José Luis. Negativo, presidente. González Álvaro. Afirmativo, Álvaro. Afirmativo, Álvaro. Grande Martín. Juez Alfredo Luis. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado juez. Lema en María Lucila. Lema en María Lucila. Dignativo, presidente. Lema en María Lucila. Macha Mónica. Marciota Gisela. Medina Martín Afirmativo, señor presidente Petri Luis Afirmativo, presidente Rey María Luján Afirmativo, presidente Ritondo Cristian Ruiz Aragón, José Suárez Lastra, Facundo Torres Ignacio Wolf, Waldo Afirmativo, presidente Zubik, Mariana Afirmativo Hago la última lectura Bárbaro Héctor Negativo, señor presidente No se cansa el señor Iglesia de hacer pedido Diputado Por favor no haga comentario Verón Garay Martín Ausente a la hora de votar Cacace Alejandro Ya le dije afirmativo Gracias, diputado Afirmativo Crescimben y Camila Afirmativo, presidente ¿Se escuchó? Se escuchó muy bien García Jimena Muchas gracias Afirmativo, señor presidente Grande Martín Grande Martín Ausente a la hora de votar Grande Martín Leman María Lucila Ausente a la hora de votar Macha Mónica ¿Presidente? Sí La escucho, diputada Marciota Gisela Negativo, presidente Macha Mónica Macha Mónica Me dijo de hiperpresidente Y se quedó ahí ¿Me puede decir el sentido De su voto? Ausente a la hora de votar Ruiz Aragón José Ausente a la hora de votar Suárez Lastra Facundo Ausente a la hora de votar Torres Ignacio Ausente a la hora de votar Se cierra la votación Por secretaría Se dará lectura Del resultado 104 afirmativos 130 negativos 3 abstenciones Resulta negativo Para un apartamiento Del reglamento Tiene la palabra La diputada Virginia Cornejo Gracias, señor presidente Estoy pidiendo Un apartamiento Del reglamento Para que tratemos El expediente Número 6245 Y solicito Que tengamos Una votación nominal Señor presidente Porque Es un proyecto Que habla De cuánto Nos importa La gente En nuestro País Y queremos Saber realmente Qué resultados Se obtiene En los hechos Reales De estos temas ¿Cuál es el motivo? Queremos saber Cuál es el motivo Por el cual Los vuelos De cabotaje No Aterrizan En el aeropuerto El Palomar Señor presidente De mínima Que tengamos Una parte En un aeropuerto Y otra parte En el otro Ya sabemos Que el aeropuerto De Jorge Newy Está cerrado ¿Por qué digo esto? Me toca volar Señor presidente No sabe Lo que es llegar Ezeiza Colas interminables No nos dejan Ingresar A los espacios Donde tenemos Que hacer Nuestros check-in Pero después Cuando vamos A entrar al avión Entramos todos A los empujones Y uno arriba Del otro Prácticamente Entonces uno dice ¿Qué nos está pasando A los argentinos? Señor presidente Presentamos muchos Otros proyectos Sobre este tema Por ejemplo Por qué no se han ¿Por qué no se han Autorizado Los aeropuertos Internacionales Del resto Del país Como mi Aeropuerto De Salta Martín Miguel De Güemes A recibir Vuelos Que sean De los países Vecinos Que somos limítrofes Con tres países Vecinos Quisiéramos Quisiéramos saber Qué está pasando Con ese tema Mire Al no encontrar Respuesta A lo que hoy Le sucede A nuestro sistema Aerocomercial Donde se ha cercenado La conectividad Y donde se ha cercenado La interconectividad Donde Hasta la semana pasada No podíamos Ni siquiera Acceder A un vuelo A Córdoba Teníamos que ir De seis A de seis A Córdoba Y si vamos Al río Cuarto Teníamos que irnos Prácticamente a pie Porque no estaban Autorizados Lo que son La circulación Nos hacemos Muchas preguntas Miren En el año 2019 Si voy a comparar El aeropuerto De Río Hondo Recibió Solamente Ocho mil Trescientos Pasajeros Y ciento Treinta Operaciones Aéreas El aeropuerto El Palomar Recibió Un millón Seiscientos Ochenta y nueve Mil pasajeros Y once Mil ochocientos Operaciones Aéreas Hoy se encuentra Cerrado Solo podemos Pensar Que este es Un tema Político Señor Presidente Y cuando digo Un tema Político Pienso Lo siguiente En el año 2012 Un aeropuerto Que nos costó Muchísimo dinero A los argentinos Como el de Río Hondo Fue inaugurado Por Cristina Ya sabemos A qué nos referimos Quién es Cristina Pero en el año 2018 El Palomar Fue inaugurado Por nuestro presidente Mauricio Macri ¿Será esta La respuesta A esto que hoy Nos está sucediendo? La verdad Señor presidente Reitero No entendemos De qué Estamos hablando En el mismo sentido Hay otros proyectos Por ejemplo El proyecto 5753 Que pide La presencia Del ministro Meoni Dentro de nuestra Cámara ¿Para qué queremos Que venga el ministro? Para que nos explique Todo esto Que no le encontramos Explicaciones Señor presidente Y sé De su amistad Con el ministro Qué bueno Sería poderlo Escuchar Pero no solamente Sería bueno Poderlo escuchar Si no señor presidente Este es un deber Constitucional Que se debería cumplir Los señores ministros Tienen que venir A esta cámara A darnos explicaciones De cuáles son Sus políticas públicas De cuál es El sentido Que le quieren dar Al país En algo Tan importante Como lo que significa La política Aéreo comercial Señor presidente El aeropuerto El Palomar Cumple con todos Los requisitos De los organismos Nacionales E internacionales Para poder Hacer Y circular Como estoy Expresando Y como tantos Otros diputados Me han acompañado Y quiero decirle Lo siguiente Este aeropuerto Es el emblema De las low cost Este aeropuerto Ha dado La oportunidad A los estudiantes A los jubilados Y en general A la población De menos recursos Casi le diría Que este es El aeropuerto Del pueblo No solamente Ha dado oportunidades Para poder viajar A cientos de pasajeros Por primera vez También nos ha dado Oportunidad De la conectividad Y de la interconectividad Que en el mismo Funcionen las low cost Y como un dato Ilustrativo Quiero decirle Que las low cost Nos cobran Un 40% Menos los pasajes No es menor Que hoy Un pasaje De aerolíneas Argentina Salta Ezeiza Ezeiza Salta Nos puede llegar A costar 40.000 pesos Y que todavía Encima Se le tiene que sumar El costo De lo que significa Trasladarse Hasta el centro De la ciudad Que varía Entre 1300 pesos Y 1900 pesos Señor presidente La verdad Sometamos este proyecto A votación Busquemos solución Para la gente Que lo necesita No estamos hablando De salir a pasear Muchas veces Estamos hablando Hasta de recibir Un tratamiento médico Y después Cuando vemos Los casos Como Abigail Y su papá Nos horrorizamos Veamos las cosas antes Hagamos las cosas bien Encontrémosle sentido A todo esto Que estoy expresando Y que me han acompañado Tantísimos diputados Que tienen Este mismo interés En saber Qué está sucediendo Gracias diputada Se va a poner En votación De manera nominal Tal como lo pidiera La diputada El expediente Para ser incorporado Al temario Del orden del día Sírvanse Marcar su voto Tiempo Marcar su voto Gracias. 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 Tiempo. Voy a tomar lista de los diputados que no les anduvo el sistema. Alúmez Bodio Carim. Negativo. Álvarez Felipe. Angelini Federico. Positivo. Ávila Beatriz. Verongaray Martín. Bormioli Lisandro. Negativo. Cano José Manuel. Carambia Antonio. Cerruti Gabriela. No me registró su voto, diputada. Negativo, presidente. Pero le juro que voté. Cipollini Gerardo. Deputado. Deputado. Demarchi Omar. Afirmativo. ¿Quiere que le mande la gente de sistemas, diputado Demarchi? Para ver si... Del Cerro Gonzalo. Presidente, puede consignar mi voto, Ricardo Daivet. Del Cerro Gonzalo. Diputado Daivet Pérez. Ferreira Daniel. Figueroa Alcira. Negativo. Gracias, diputada. Negativo, presidente. García Alejandro. Negativo. Afirmativo, presidente. Guevara Francisco. Negativo, presidente. Iglesia Fernando. Lampreave Florencia. Negativo, presidente. Gracias, diputada. López Juan Manuel. Gracias, diputado López. Martínez Dolores. Afirmativo. Medina Martín. Munier Patricia. Negativo, señor presidente. Penaca Paula. Negativo, presidente. Y Colomini Carla. Y me salgo, entonces. Ruiz Aragón José. Sánchez Francisco. Selva Carlos Américo. Negativo. Stillman Mariana. Afirmativo. Afirmativo. Suárez Lastra Facundo. Gracias, diputado Suárez Lastra. Taylade Rodolfo. Taylade Rodolfo. Uceda Marisa. Negativo, presidente. Sotos Andrés. Álvarez Felipe. Ausente a la hora de votar. Ávila Beatriz. Ausente a la hora de votar. Verón Garay Martín. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Cano José. Ausente a la hora de votar. Carambia Antonio. Carambia Antonio. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Del Cerro Gonzalo. Ausente a la hora de votar. Cipollini Gerardo. diputado, ausente a la hora de votar. Ferreira Daniel. Negativo, presidente. Iglesias Fernando. Sí, gracias diputado Ferreira. Iglesias Fernando, ausente a la hora de votar. Medina Martín, ausente a la hora de votar. Y Colomini, Carla. Afirmativo. Ruiz Aragón, José. Ausente a la hora de votar. Sánchez Francisco. Ausente a la hora de votar. Taylade Rodolfo. Ausente a la hora de votar. Sotos Andrés. Abusente a la hora de votar. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura. 104 afirmativos, 125 negativos, 4 son abstenciones. Resulta negativo, no queda incorporado al temario del orden del día. En uso de la palabra para un apartamiento del reglamento, el diputado Pablo Torello. Gracias, presidente. Primero, volvamos a las presenciales ya porque cada vez tenemos más problemas. Y con respecto a la moción de orden a fin de pedido del departamento del reglamento, es para tratar el proyecto de ley que propone modificar el código penal para tipificar con claridad las nuevas modalidades delictivas que se están llevando a cabo contra el sector agropecuario. Este proyecto tramita bajo el número 4193-D2020 y fue presentado por el diputado Atilio Benedetti y acompañado por 29 diputados de nuestro interbloque. Es un proyecto que necesitamos urgentemente. La sociedad entera está al tanto de los ataques que ha sufrido el sector agropecuario, sobre todo en la primera parte del año, en plena cosecha. Y han sido, sobre todo, más de 200 silobolsas que han sido atacados, han sido destruidos. Y la respuesta que reciben los productores es la inacción total por parte del gobierno. Más que del gobierno, por parte de los tres poderes del Estado. Y los tres poderes del Estado, cada uno en su modalidad, porque el Poder Judicial, a los pocos que han atrapado, los ha soltado inmediatamente, justamente porque no se trata este proyecto que eleva las penas. El Poder Ejecutivo Nacional simula interés, creando comisiones. Ya lo dijo algún político nuestro, si querés que no pase nada, crea una comisión. El gobierno está siguiendo al pie de la letra esto, y este proyecto duerme el sueño de los justos. Y desde el Congreso Nacional, que eso es lo peor, se han presentado varios proyectos en este sentido, que evidentemente buscaron únicamente sacar alguna ventajita electoral o alguna ventajita política, porque la verdad que no se ha tratado, y los que tienen la responsabilidad de tratar este proyecto, ni siquiera lo mandaron a la Comisión de Legislación Penal, para que sea tratado. Indudablemente, el propio gobierno, en una actitud, desde mi punto de vista, irracional e inentendible, espera desesperadamente la cosecha, pero mientras espera la cosecha, no actúa en cuidar esa cosecha. Entonces, la verdad que no se entiende, ni siquiera sabemos qué es lo que hace este gobierno con un sector que es el que trae los dólares, que es el que trabaja, que mantiene una enorme cantidad de trabajo, y sostiene la producción, y está sosteniendo al país, en gran parte junto con otros sectores. Ha sido declarado esencial, sigue trabajando, sigue invirtiendo, sigue produciendo. No valoran el trabajo, ni el esfuerzo de los productores, yo no sé si eso es consecuencia de ese enfrentamiento que tuvimos, yo soy productor en el 2008, que tan mal le fue al gobierno que hoy nuevamente está en el poder, pero tienen que entender que no somos enemigos, somos socios, y para eso necesitamos leyes. Y por ejemplo, no es solamente este proyecto, sino que también en la Comisión de Agricultura hemos pedido que salgan una serie de proyectos que son proyectos muy necesarios para la producción, para el país, que son los proyectos de fertilizantes, de warrants y de semillas. Y la verdad que ni siquiera han sido puestos en tratamiento, pero sí se han puesto en tratamiento proyectos que el sector productivo no quiere, como el Observatorio de Agroquímicos, el cual ya es una superposición de funciones, porque ya tenemos el SENASA, el INTA y el CONICET para que haga eso. Y la verdad que en ese sentido nosotros creemos que no deberían existir. No manifiestan preocupación por la necesidad que tiene el sector de sentirse cuidado. Y la verdad que, señor Presidente, lo que queremos decirles, es que como último tema, también para ver el desinterés del sector, que tanto hablaron de la reparación que le iban a dar a los pequeños productores, que subieron las retenciones a todo el complejo productor de soja, y eran 300 millones de dólares que le iban a devolver al... Todavía estoy en tiempo, Presidente. Gracias. Le iban a devolver 300 millones de dólares, que equivalen hoy a 24.000 millones de pesos. Y le van a devolver 6.700, que son 82 millones de dólares nada más. Así que, Presidente, le agradezco y espero que puedan acompañar este proyecto que tanto se necesita para cuidar a nuestros productores. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Diputado Torello, ha pedido un apartamento de reglamento. ¿Con qué sistema de votación? ¿Con signo o nominal? Nominal, por favor. Nominal. Muchas gracias. Entonces, ponemos a consideración el apartamento del reglamento solicitado por el Diputado Torello, expediente 4193-D20, relacionado con Silo Bolsa. A votar por el sistema en forma nominal. Tiempo. Gracias. 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 Tiempo de votación, han votado y se ha registrado su voto 205 diputados, nos quedan pendientes que no votaron 41 diputados. Vamos a correr la lista para que los diputados que no han podido votar por el sistema, lo hagan de forma verbal. Diputada Hilda Clelia Aguirre, la intención de su voto. Estamos votando en el apartamento del temario proyecto del diputado Torello Silobolsas. Seguimos. Diputado Alderete Juan Carlos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Felipe Álvarez. Seguimos. Diputado Alberto Acef, la intención de su voto. Diputado. Presidente, mi intención es positiva. Gracias, diputado. Diputado José Manuel Cano. Seguimos con la lista. Diputado Sergio Guillermo Casas, la intención de su voto. Negativo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado. Presidente, la diputada Aguirre, ¿me permite dar el sentido de mi voto? Adelante, diputada. Negativo, presidente. Muchas gracias, diputada Aguirre. Diputado Gerardo Cipollini, la intención de su voto. Seguimos. Diputado Omar de Marchi, el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias, diputado. Diputado Gonzalo del Cerro. Seguimos con la lista. Diputado Enrique Esteves, el sentido de su voto. Seguimos. Diputado Ezequiel Fernández Langan. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Daniel Julio Ferreira, el sentido de su voto. Negativo. Gracias, diputado. Diputada Ana Carolina Galear, el sentido de su voto. Seguimos. Diputado Álvaro Gustavo González. Gracias, diputado. Diputado Ramiro Gutiérrez, el sentido de su voto. Muchas gracias. Señor diputado Fernando Adolfo Iglesias. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Santiago Nicolás Perigón, el sentido de su voto. Diputado Iglesias, Santiago Nicolás Perigón, el sentido de su voto. No lo escuchamos, diputado. Seguimos con la lista. Diputado Luis Alfredo Juez, el sentido de su voto. El sentido de su voto. El sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Florencia Lampreade. Lampreade. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Mario Leito, el sentido de su voto. Negativo, presidente. Negativo, presidente. Gracias, diputado. Presidente. Negativo. Sí. Negativo, presidente. Sí, diputado Leito, se ha tomado su voto. Gracias. Diputada. Presidente. Sí, quién habla. Igón, recién me nombró, pero no me salía el audio. Diputado Santiago Igón, el sentido de su voto. Sí, negativo, presidente. Gracias. Muchas gracias. Diputada Silvia Gabriela Los Penato. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Leopoldo Moró. Gracias, diputado. Diputado Moyano Juan Facundo, el sentido de su voto. Mi voto es positivo, señor presidente. Presidente. Positivo. Muchas gracias. Diputada María Graciela Ocaña, el sentido de su voto. Positivo, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Luis Alfonso Petri, su voto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputada María Carla Piccolomini. Afirmativo, gracias, diputada. Diputado Carlos Ibrahim Ponce, su voto. Negativo. Gracias, diputado. Diputado Fabio José Quetlas. Seguimos con la lista. Diputado Cristian Adrián Ritondo. Positivo. Gracias, diputado. Diputado. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Seguimos con la lista. Diputada Adriana Noemí Ruarte. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Francisco Sánchez, su voto. Seguimos. Diputada Vanessa Silei. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Decime que... Diputado Martín Soria, su voto. Negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado. Diputado Facundo Suárez Lastra. El sentido de su voto. Diputado Suárez Lastra. Ha votado positivo, diputado. Así será consignado. Diputado Ignacio Agustín Torres. El sentido de su voto. Señor presidente. ¿Sin quién habla? Diputado Mayano. Quiero cambiar el sentido de mi voto, por favor. Esperemos a terminar la votación. Paso la lista. Y luego convoco a quien lo quiera cambiar. Gracias. Diputado Eduardo Félix Valdés. Negativo, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Giacobiti Emiliano Benjamín. Afirmativo. Gracias, diputado. Diputado Andrés Sotos. Bueno, en cumplimiento del protocolo, voy a pasar una segunda vuelta de votación para los diputados que no se han registrado, que hasta el momento son 13 diputados. Reitero, segunda oportunidad de votación. Diputado Felipe Álvarez. El sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado José Manuel Cano. Su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Gerardo Cipollini. Su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Gonzalo del Cerro. Ausente a la hora de votar. Diputado Enrique Esteves. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Diputada Ana Carolina Gailear. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Fabio Quetlas. Ausente a la hora de votar. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Ausente a la hora de votar. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Diputado Ignacio Agustín Torres. Ausente a la hora de votar. Diputado Andrés Sotos. Ausente a la hora de votar. Un diputado pedía la palabra para modificar el sentido de su voto. ¿Diputado Moyano era? Casareto, presidente. El diputado Rodríguez Sá. Discúlpeme las complicaciones que tengo con la tecnología. ¿Cuál es el sentido de su voto, diputado? El sentido de mi voto es negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Me interrumpió el diputado que tenía la palabra. ¿Moyano? Sí, mi voto también es negativo. O sea, cambiar el sentido del voto ahora serían negativos. Claro, cambiar el sentido del voto. Así será computado, señor diputado. Muchas gracias. Presidente. Desea cambiar el sentido del voto. Presidente, ¿me nombró a mí? Fabio Quetla, ¿me nombró a mí, presidente? Sí, lo nombramos dos veces, diputado. Exprese el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Con esto cerramos entonces la votación. Por secretaría, se computará. ¿Cuál es el resultado de la votación? Bueno, la votación resulta negativa. Continuamos entonces con pedido de apartamiento. La diputada Aisega ha pedido la palabra. ¿Vamos sin orden o no? Gracias, señor presidente. Diputado Aisega. Diputado Juana Aisega, tiene la palabra. Sí. ¿Me escucha, señor presidente? Sí, lo escuchamos perfectamente. Tiene la palabra, diputado. Bien, muchas gracias. Vengo a hacer un planteo de apartamiento del reglamento del artículo 127, inciso 10, de nuestro reglamento, con un proyecto por el cual planteamos la modificación del nombre del Centro Cultural CSK para que pase a llamarse Centro Cultural Diego Armando Maradona. Los motivos de este proyecto, que es muy breve, un solo artículo y algunos breves comentarios, se basan en dos cuestiones. Primero, refiriéndome al Centro Cultural específicamente, ha pasado a ser en la Argentina un lugar de convocatoria de todos los hechos, no solamente de índole estrictamente cultural en el sentido de música, letras, arte o cine, sino también a aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida pública de la Argentina. Me gustó siempre la definición de cultura como todo aquel hecho humano que modifica la realidad, porque me parece que es el más amplio que podemos tomar. Y en este momento, en el que aprovecho también para saludar a la familia de nuestro querido Diego Maradona, en el momento triste que estarán aconteciendo, se nos ocurrió que si alguien representa a la cultura argentina en el sentido amplio de la palabra, es Diego Armando Maradona. Y lo digo porque el Centro Cultural que es visitado por todos aquellos visitas diplomáticas que se llevan a la Argentina, como se vio, por ejemplo, en el G20, por todos los hechos culturales de toda índole que ocurren en nuestro país, tanto del interior como aquellos que vienen del exterior, hacen su paso por ese lugar. Y no cabe duda que si alguien es conocido o reconocido en el mundo como un emblema de la Argentina, es Diego Maradona. Hoy, cuando temprano comenzaron los discursos de nuestros legisladores, reconociendo el homenaje a Maradona, escuché algunas palabras, algunas frases que me quedaron dando vueltas, algunas las abaté. Por ejemplo, el diputado de Aleito dijo, Maradona le puso apellido a la Argentina, y eso me gustó mucho. Me parece que es algo muy simbólico. El mundo, en el rincón que uno lo camine, Oriente, Occidente, hasta el más recóndito, hasta el que no hable el idioma nuestro, hasta el que no entiende, ni siquiera sabe dónde queda la Argentina, al mencionar la palabra Argentina, automáticamente dice Maradona. Entonces, nos parece que es una buena oportunidad para que el Centro Cultural sea un lugar donde todos los argentinos, sin distinciones ideológicas, sin distinciones de orientaciones de ningún tipo religioso, ni de ningún tipo cultural, se sientan en su casa cuando ingresan, cuando lo van a visitar, cuando alguien del extranjero o de nuestro país se encuentra en ese lugar. Sabemos que muchas veces es antipático una propuesta de un cambio de nombre, pero la verdad es que yo hasta estaría seguro que el ex presidente Carlos Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, estaría de acuerdo con esta cuestión. Por eso, para no abundar más, porque la verdad que los argumentos son breves, son sencillos, nosotros hacemos esta propuesta, solicito la votación nominal de este proyecto y creo que en la Argentina es un paso adelante porque todo lo que venga hacia adelante de Diego Armando Maradona para hacer buenos recuerdos, vamos a tener buenas experiencias y vamos a tener un lugar de cultura donde todos los argentinos, sin distinción de nada, sin grieta por medio, nos coincidiremos que es nuestra casa y es nuestro hogar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Aisega. Hay un pedido entonces de apartamiento del temario que se solicita se vote en forma nominal. Así que controlen todos su VPN. Vamos a iniciar la votación. Tiempo. Estamos votando el proyecto 64-66 D-20, modificación del nombre del CSK. Gracias. 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 Estamos votando el apartamento del reglamento nominado por el diputado Juan Aisega, modificación, nombre del CSK, para que se incorpore al temario. Quedan 30 segundos para votación. Gracias. 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 Tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Han votado 198 diputados que se ha registrado su voto y hay 39 diputados que no han votado. Pasaremos la lista. Gracias. Diputado Felipe Álvarez, el sentido de su voto. Diputado Alberto Acef, el sentido de su voto. Mi voto es positivo. Gracias, diputado. Diputada Karina Banfi. Diputado Martínez. Martín Antonio Berón Garay. Diputada... Diputado Berón Garay, ¿está conectado? Gracias. 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 Diputada Adriana Cáceres. Diputado José Manuel Cano. Diputado José Manuel Cano. Diputado Gerardo Cipollini, el sentido de su voto. Diputado... Diputada Virginia Cornejo, el sentido de su voto. Diputado Omar De Marchi, el sentido de su voto. Gracias, diputado. Diputado Gonzalo del Cerro. Diputada Soer Elzucaría. Gracias, diputada. Diputado Jorge Ricardo Enríquez. Diputado Enrique Esteves. Diputado Carlos Alberto Fernández. Diputado Ezequiel Fernández Langan. Presidente, había emitido mi voto por sistema, pero se ve que no lo registró. Afirmativo. Gracias, diputado. Diputado Alejandro García. Diputada Josefina Victoria González, el sentido de su voto. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Ramiro Gutiérrez, el sentido de su voto. Diputado Fernando Adolfo Iglesias, el sentido de su voto. Diputada María de la Mercedes Jouri. Diputado Máximo Carlos Kirchner. Diputado Juan Manuel López. Diputado Juan Martín. Diputado Juan Facundo Moyano. Sí, presidente. Negativo. Gracias, diputado. Diputado Miguel Nani. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada María Luján Rey, el sentido de su voto. Diputada Dina Resinowski. Su voto. Diputado Cristian Adrián Ritondo. Su voto. Su voto. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Diputada Adriana Noemí Ruarte. Positivo, presidente. Gracias, diputada. De nada. Diputado Pablo Gabriel Tonelli. Diputado Ignacio Agustín Torres. Positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Tonelli Pablo Gabriel. Diputado Valdez Eduardo Félix. Diputada Vallejos Fernanda, el sentido de su voto. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado, diputada Alejandra María Vigo. Negativo, presidente. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Jacobiti Emiliano Benjamín. Negativo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Mariana Zubik. Terminamos la primera ronda de llamados. Presidente. 27 diputados sin votar. Escucho. ¿Para cambiar el sentido de mi voto ahora o espero el final? Espero el final que hacemos la segunda vuelta. Bueno. Comenzamos la segunda vuelta de llamados, de acuerdo al protocolo. Diputado Felipe Álvarez. Ausente a la hora de votar. Diputada Karina Banfi. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Antonio Berón Garay. Ausente a la hora de votar. Diputada Adriana Cáceres. Ausente a la hora de votar. Diputado José Manuel Cano. Ausente a la hora de votar. Diputado Sipollini Gerardo. Ausente a la hora de votar. Diputado Cipollini Gerardo. Diputada Sipollini Gerardo. Afirmativo. Gracias, señora diputada. Diputado Gonzalo del Cerro, ausente a la hora de votar. Diputado Enríquez Jorge Ricardo, ausente a la hora de votar. Diputado Enrique Esteves, ausente a la hora de votar. Diputado Carlos Alberto Fernández, ausente a la hora de votar. Diputado Alejandro García, ausente a la hora de votar. Diputado Ramiro Gutiérrez. Ausente a la hora de votar. Diputado Fernando Iglesias. Ausente a la hora de votar. Diputada María de las Mercedes Youri. Ausente a la hora de votar. Diputado Juan Manuel López. Ausente a la hora de votar. Diputado Juan Martín. Ausente a la hora de votar. Diputada María Luján Rey. Ausente a la hora de votar. Diputada Dina Resinovsky. Afirmativo. Gracias, diputada. Diputado Cristian Adrián Ritondo. Positivo. Gracias, diputado. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Ausente a la hora de votar. Diputado Tonelli Pablo Gabriel. Ausente a la hora de votar. Diputado Eduardo Valdés. Presente. Sí, lo escucho. Negativo, presidente. Negativo. Gracias, diputado. Diputada Mariana Zubik. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Ausente a la hora de votar. Un diputado había pedido la palabra para modificar el sentido de su voto. Fabio Quetlas, soy yo, presidente. Quetlas, adelante, diputado. Gracias, presidente. El sentido de mi voto es abstención. Abstención, diputado. Así se consigna. ¿Algún otro diputado modifica el sentido de su voto? Bueno, cerramos la votación. Por secretaría, se leerá el resultado de la votación. 57 afirmativos, 134 negativos, 23 abstenciones. Bueno, queda rechazada la solicitud de apartamiento y por lo tanto no se incorpora al temario. Tiene la palabra el diputado Domingo Luis. Una moción de orden, diputado de Marchi. Es un tema que no se trató anteriormente. Adelante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo quiero en realidad pedirles que tomen con mucha seriedad el planteo que yo he hecho. Han pasado 5 horas y no logro dar con la nota que dio fundamento técnico-jurídico para el inicio de esta sesión. Y hace un instante acabo de recibir información vinculada con que se ha intentado reconstruir esta nota desde secretaría. Yo quiero decirles, señor presidente... Señor diputado, ya el sistema ha sido tratado. Déjeme expresarme, presidente. Yo quiero decirles que la eventual falsificación de documento público, señor presidente, está, Sara, claramente sancionado por el artículo 292 del Código Penal, que dice que él quisiera en todo o en parte un documento falso o adulterarse uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años. Yo les pido que en los próximos cinco minutos pongan a disposición para evitar cualquier suspicacia, señor presidente. Señor diputado, ¿cuál es el problema de ponernos a la vista el documento iniciador de esta sesión? Es una moción que es de previo y especial pronunciamiento, porque sin esa nota esta sesión no hubiera existido. Por lo tanto, vuelvo a insistir a los efectos de evitar impugnaciones... Yo les pido que me respeten en el uso de la palabra, presidente. No les gusta escuchar, no les gusta escuchar, porque cuando uno hace de la trampa un estilo, les cuesta escuchar. Yo les pido, señor presidente, que en los próximos minutos pongan a disposición la nota que tenga la firma de los diputados Máximo Kirchner, Cecilia Moró, Álvaro Rodríguez, Quioca, Carro, Osuna, Bernardo, Muñoz, Carrizo, Alepleado y Penaca. Si esa nota no está, yo les quiero anticipar que están entrando en un grave conflicto, no solamente parlamentario, sino en la consecución de un delito penal sancionado por el Código. Gracias, presidente. Pide la palabra el diputado Cacase. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Es a efectos de formular una moción en los términos del artículo 127, inciso 10 del reglamento, para considerar una cuestión de urgencia y para ello apartarnos de las prescripciones del reglamento, y esto es el expediente 2958-2020, que es la derogación del artículo 1 del decreto por razones, necesidad y urgencia, 542-2020, que prorroga la emergencia en materia de jubilaciones y con ello la facultad discrecional del presidente para otorgar los aumentos jubilatorios. Usted sabe bien, presidente, como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de lo que estoy hablando, este decreto ha sido declarado inconstitucional en esta misma semana por la Cámara Federal de Paraná y ha sido declarado inconstitucional en primer lugar porque se ha considerado que los incrementos trimestrales que el presidente ha dictado por decreto han sido insuficientes porque han estado todos por debajo de lo que marca la ley de movilidad suspendida. En el acumulado de todo el año ha habido una pérdida para nuestros jubilados, presidente, de entre 7 y 18 puntos solo en este año calendario. El segundo motivo también por el que se declara la inconstitucionalidad y que es muy grave al funcionamiento de esta Cámara y las potestades de este Congreso, presidente, es que la ley de emergencia había establecido que la facultad para otorgar los incrementos trimestrales fenecía el día 20 de junio de este año y ante el envío de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo con el que no contaban con la mayoría para probarlo a partir de la negativa de distintos bloques de esta Cámara decidieron dictar un decreto de necesidad y urgencia con el cual el presidente se autoprorrogó la facultad para otorgar aumentos discrecionales. Esto es algo claramente prohibido por nuestra Constitución, que establece la delegación de facultades por parte del Congreso en el Ejecutivo, pero no autoriza que el Ejecutivo se delegue a sí mismo facultades legislativas del Congreso. Y hay reiterada jurisprudencia de la Corte iniciada en el caso San Luis, que establece que no pueden utilizarse los decretos de necesidad y urgencia para otorgarse facultades del Congreso a modo de las facultades delegadas. Y esto es lo que claramente el fallo ha establecido, presidente, llamando al DNU 542 una autodelegación de facultades legislativas y por ende un acto inconstitucional de parte del presidente de la Nación. Y como si esta afectación a las potestades de la Cámara y esta afectación a los haberes de los jubilados no fuera suficiente, presidente, presidente, nos encontramos también esta semana con que el propio presidente violó los términos de su autodelegación, puesto que establecía que debía haber aumentos trimestrales de las jubilaciones y después de haber anunciado a través del decreto 899-2020 el aumento que correspondía al último trimestre de este año y para ser cobrado a partir del mes de diciembre, acaba de enviarse al Senado un proyecto de ley con una disposición transitoria que no surgía de la discusión de la Comisión Bicameral ni del proyecto que aprobara la Comisión Bicameral a partir de las facultades que este Congreso le otorgara a través de la ley de emergencia y en esa disposición transitoria convierte al aumento trimestral que corresponde al mes de diciembre en sólo un pago a cuenta de lo que resulte de la aprobación del proyecto de ley para el mes de marzo. Esto ha sido ratificado además por un comunicado de ANSES ahora, pero no al momento de que ese aumento fuera otorgado. Por lo cual, Presidente, en definitiva este decreto viola los derechos de los jubilados, viola las potestades de esta Cámara y por ende consideramos, como lo ha considerado también ahora la justicia y como lo presentamos ya meses atrás, junto a más de 50 diputados de esta Cámara que debe ser de inmediato derogado. Solicito, Presidente, que esta moción sea votada de manera nominal. Gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a considerar entonces el pedido de apartamiento del reglamento para la incorporación al temario presentado por el diputado Cacase, expediente 29.58 de 20 relacionado con la movilidad jubilatoria. El diputado ha solicitado que se vote en forma nominal. Así que todos los diputados conectados por el BPN a votar, tiempo. Se está votando en forma nominal el expediente presentado por el diputado Cacase. El apartamiento del reglamento para la incorporación al temario del tema 29.58 de 20, movilidad jubilatoria. Se solicita a los diputados que emitan su voto a través del sistema BPN. Ellos que decidan retirarse de la sesión, se les solicita salgan del sistema a efecto de no demorar con la doble vuelta de preguntas en forma verbal y no demorar el desarrollo de la sesión. Quedan 35 segundos. Gracias. Tiempo. Han votado 207 diputados y no se ha registrado el voto de 33 diputados. Vamos a pasar lista en forma verbal para que expresen el sentido de su voto. Apartamiento del reglamento, diputado Cacase, movilidad jubilatoria. Diputado Juan Aisega, el sentido de su voto. Diputado Felipe Álvarez, el sentido de su voto. Perdón, señor presidente. Diputado Aisega, que no podía destrabar. Sí, Aisega, lo escucho. Voto en sentido afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Alberto Acef. Positivo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Adriana Cáceres, el sentido de su voto. Positivo, gracias. Diputado José Manuel Cano, su voto. Diputado Casas Sergio Guillermo. Negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Corpachi, Lucía Benigna. Negativo, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado de la Madrid, Álvaro. Afermativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Enríquez, Jorge Ricardo. Mirá que ponen ni idea de eso. Seguimos la lista. Diputado Héctor Fernández, el sentido de su voto. Negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada García Jimena. Positivo, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado González Álvaro Gustavo. Diputado Gutiérrez Ramiro. Diputada Lehmann María Lucila. Diputada, diputado Leiva Aldo Adolfo. Diputado Leiva está hablando. ¿El sentido de su voto? Presidente. Escucho que dice presidente, pero no el sentido de su voto, diputado Leiva. Negativo, presidente. Ahora sí, gracias, diputado. Diputada Leonor María Martínez Villada. Gracias, diputada. Diputado Miguel Nani. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. ¿Quién habló? Martínez Villada. Martínez Villada. Se consiguió su voto, diputada. Gracias. Diputado... Señor presidente, Miguel Nani, afirmativo. Gracias, diputado. Diputado Martín Juan. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Luis Alfonso Petri. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado, diputada María Carla Piccolomini. Diputado José Luis Ramón. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Diputado... Diputada Victoria Rosso. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Ruiz Aragón José Arnaldo. Negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Sánchez Francisco. Diputado Suárez Lastra Facundo. Gracias, diputado. Diputado Torello Pablo. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Torres Ignacio Agustín. Diputado Valdez Eduardo Félix. Diputado Wolf Waldo Ezequiel. Diputado Sotos Andrés. Diputado Sotos Andrés. Diputado Sotos Andrés. Terminamos la primera vuelta. Me está solicitando la diputada Campagnoli. Afirmativo. Muchas gracias, diputada. Diputado Iglesias. Afirmativo, gracias. Seguimos con la segunda vuelta. Nos quedan 16 diputados que no han votado. Diputado Felipe Álvarez. Ausente a la hora de votar. Diputado Cano José Manuel. Ausente a la hora de votar. Diputado Enríquez Jorge Ricardo. Ausente a la hora de votar. Diputado González Álvaro Gustavo. Ausente a la hora de votar. Diputado Gutiérrez Ramiro. Ausente a la hora de votar. por el sistema, ¿se lo va a agregar en la auditoría? Sí, se le solicita que hagan una nota, la presenten por secretaría para que se los incorpore, porque al no estar logueados no le pueden computar el voto por el sistema. La hacen en el momento, la presentan por secretaría e incluimos su voto de manera correspondiente. Diputada María Carla Piccolomini, en el sentido de su voto. Diputado José Luis Ramón. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Diputado Francisco Sánchez. Diputado Ignacio Agustín Torres. Diputado Eduardo Félix Valdés. Negativo, presidente, negativo. Gracias, diputado Valdez. Diputado Wolf, Waldo Ezequiel. Ausente a la hora de votar. Diputado Sotos Andrés. Ausente a la hora de votar. Cerramos la votación entonces. Por secretaría, se consignará el resultado de la votación. 102 votos afirmativos, 122 votos negativos. Una abstención. Entonces, queda rechazada la propuesta presentada de incorporación al temario que formulara el diputado Alejandro Cacace. Tiene la palabra la diputada Gabriela Lena. ¿Me escuchan? Ahora la escuchamos, diputada. Tiene la palabra. Señor presidente, una interrupción, por favor. ¿Quién habla? Señor, el diputado hace... Quiero plantear una cuestión de privilegio. Está en uso la diputada Lena. ¿Se le concede la interrupción? No, después que la diputada Lena. Ah, bueno. Sigue entonces la diputada Lena en el uso de la palabra. Cuando terminemos la votación, lo escuchamos al diputado Azef. Gracias, señor presidente. Yo vuelvo a reiterar aquel pedido de proyecto de resolución. Los dos proyectos de resolución, uno presentado por mí, el número de expediente 2176 y el 4843 del diputado Jorge Lacoste. A todos los diputados de la provincia de Entre Ríos nos ha llegado este pedido de auxilio de los afiliados a OSPLAT de la provincia de Entre Ríos y necesitamos que el Poder Ejecutivo Nacional, la superintendencia de servicios de salud brinde una explicación sobre la falta de prestación y no solamente una explicación, sino que tome cartas urgentes en este asunto y que restablezca los servicios y prestaciones de los afiliados de a OSPLAT en la provincia de Entre Ríos. Necesitamos que se intervenga y que los reintegros que solicitan los afiliados que están carentes de servicios y de prestaciones se realicen con rapidez. La situación de los afiliados a OSPLAT en la provincia de Entre Ríos es alarmante, es alarmante, hay una desprotección total hacia los afiliados, una desprotección de todos aquellos afiliados a OSPLAT que están bajo tratamientos oncológicos, que están esperando sus prótesis. No podemos esperar mucho más para tratar este tema y que realmente, sobre todo, quienes tienen la superintendencia de servicios de salud tomen una resolución respecto a la obra social para la actividad docente, OSPLAT, creo que para todo el país, pero sobre todo lo que vemos es en la provincia de Entre Ríos. Ya lo dijo eso, otra vez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Elena. Vamos a considerar entonces la moción de la diputada de incorporación al temario por apartamento del reglamento del expediente 2176 de 20, interpreto que incluye también al del diputado de la coste 4843 de 20, relacionado con OSPLAT. La votación se va a realizar en forma nominal a través del sistema de BPN. Le solicitamos a los... Ay, dame paciencia, Dios mío, no, no. Diputada Elena, ¿usted pidió nominal o una votación a la mano alza? No, no, no. Diputada Elena, la escucho. Nominal, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Ponemos entonces a votación por el sistema de BPN. No se están faltando el respeto. Apartamiento del reglamento solicitado por la diputada Elena. A votar. Tiempo. Gracias. 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 Tiempo de votación. Han votado 201 diputados, no votaron 37 diputados. Vamos a tomarle por lista la votación a los ausentes o a los que no han votado por el sistema BPN. Diputado Allende o Alberto Enrique, el sentido de su voto. Estamos votando una moción de apartamento de reglamento solicitado por la diputada Gabriela Lena en relación a Osplad. Diputado Alumé Karim Augusto. Negativo, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Rizuela del Moral Eduardo. Diputada Cáceres Adriana. Diputado Cano José Manuel. Diputado Casinerio Paulo Leonardo. Diputado Cipollini Gerardo. Diputado Cisneros Carlos Aníbal. El sentido de su voto. Diputada Cornejo. Presidente Casinerio. Negativo. Gracias, diputado Casinerio. Diputada Cornejo Virginia. Afirmativo. Afirmativo, gracias, diputada. Diputado Demar Chiomar. Afirmativo. Afirmativo, gracias. Diputado Enríquez Jorge Ricardo. ¿Cómo sale la votación? ¿No sale? Es que no le parece. Diputada Gailar Ana Carolina. El sentido de su voto. Diputado Guevara Francisco. ¿Y al lado de la puerta? Sí. No lo escuchamos, diputado Guevara. El sentido de su voto. Sí, presidente. Escuchamos que dice presidente, pero no el sentido de su voto. Negativo sería. Gracias, diputado Guevara. Diputada María de la Mercedes Jouri. Diputado Luis Alfredo Jouri. Silenciado. No puedo interrumpir. Está en silencio. Si se ha puesto a poner a favor, está en silencio. Pedimos que silencien los micrófonos a los que no están votando. Diputado Laspira. Afirmativo, presidente. Afirmativo, presidente. Diputado juez. Afirmativo, gracias. Diputado Laspina, Luciano Andrés. Juez. Diputada Leymar, María Lucila. Diputado Leito Mario. Diputado Juan Martín. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Gisela Marciota. Diputada Gladys Medina. El sentido de su voto. Diputada Victoria Morales Gorleri. El sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Señor Mosqueda Juan. El sentido de su voto. Negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputada Rosa Rosario Muñoz. Diputada Rosa Rosario Muñoz. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Se ha sido tomado. Diputado Necli. Presidente. Presidente. Perdón. ¿Quién habla? ¿Qué diputado habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Diputado Negri. El sentido de su voto. Diputado Negri. Afirmativo. Gracias, diputado Negri. Se están escuchando 300 voces. Se están haciendo asados. Nos escuchamos a ustedes. Le consignamos el voto, diputado Negri. Ya lo van a invitar. Afirmativo, sí. Va a tener que viajar a otro lugar de la Argentina, posiblemente. Diputada. Él da pértiles. Diputado. Diputado. Le pedimos que silencien los micrófonos. Los que están activos. Diputado Luis Alfonso Petri. El sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Petri. Diputada María Carla Piccolomini. Diputado Fabio Quetlas. Hola, doctora. ¿El sentido de su voto, diputado Quetlas? Diputado José Luis Ramón. Diputada María Luján Rey. Diputada Gisela Scaglia. Diputado Suárez Lastra Facundo. Positivo. ¿Quién habló? Diputada Scaglia. Le pedimos que se identifique la diputada que habló recién. Sí, tengo ley, pero sí. Diputada Scaglia. Votó positivo. Así es consignado su voto. Muchas gracias. Diputado Facundo Suárez Lastra. Positivo. Gracias, diputado. Diputado Valdés. Eduardo Félix. Negativo. Gracias, diputado. Diputado Giacobiti. Emiliano Benjamín. Afirmativo. Gracias, diputado. Seguimos con la segunda vuelta de la lista. Diputado Iglesias y diputada Campagnoli tienen problema de logueo. Si por mesa de ayuda los pueden asistir, porque ya la segunda votación que... Ah, ahora votó. Perfecto. Entonces el diputado Iglesias queda con el problema subsistente. Si lo pueden asistir, para que pueda consignarse el voto. Seguimos con la segunda vuelta de la lista. El sentido de su voto, Iglesias, es afirmativo. Gracias. No, no, se está consignado su voto, diputada por el sistema. O sea que su problema se corrigió, queda uno solo. Seguimos con la segunda vuelta de votación. Quedan 21 diputados sin votar. Allende o Alberto Enrique. El sentido de su voto. Estamos votando la moción de la diputada Gabriela Arena, departamento del reglamento solicitado para incorporación al temario. Brizuela del Moral, Eduardo. Ausente a la hora de votar. Cáceres, Adriana. Ausente a la hora de votar. Cano, José Manuel. Ausente a la hora de votar. Cipolini Gerardo. Ausente a la hora de votar. Cineros, Carlos Aníbal. Negativo. Diputados Cineros. Negativo. Negativo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Enríquez, Jorge Ricardo. Ausente a la hora de votar. Diputada Gailar, Ana Carolina. Ausente a la hora de votar. Jauri María de las Mercedes. Ausente a la hora de votar. Diputado de la Espina, Luciano Andrés. Gracias, diputado. Diputada Lehmann, María Lucila. Ausente a la hora de votar. Diputado Leito Mario. Ausente a la hora de votar. Diputado Leito, está votando. Presidente, quiero cambiar mi voto. Al final de la lista, tomemos el voto del diputado Mario Leito. Negativo, presidente. Negativo, diputado Leito. Gracias. Diputado. Presidente. Sí. Leito, negativo. Sí, ya tomé su voto, diputado Leito. Ya ha sido consignado. Hola, ¿hay un segundo que me van a pasar al final? Presidente, la Espina firma su voto. ¿Cómo, cómo? Diputado de la Espina, el sentido de su voto. Gracias. Afirmativo, presidente. Afirmativo, la Espina. Gracias. Diputada Marciota Cicera. Sí, ya está. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputada Gladys Medina. Ausente a la hora de votar. Diputada Elda Pértile. Negativo, señor presidente. Gracias, diputada. María Carla Piccolomini, el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Fabio Quetlas. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Ramón. Ausente a la hora de votar. Diputada María Luján Rey. Ausente. Presidente, quiero votar. María diputada, diputada María Luján Rey. Ausente a la hora de votar. ¿Qué diputado pide la palabra? Sí, sí, Polina y Gerardo. Quiero votar, presidente. Sí, Polina y Gerardo, el sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Un diputado había consignado que quería cambiar el sentido de su voto. Sin ningún diputado, a su suela palabra, cerramos la votación. Por secretaría. Presidente. Sí, ¿quién habla? Para aclarar el sentido de mi voto. Sí, justamente por eso lo estaba llamando. Adelante. Negativo. ¿Qué diputado habla? Negativo, presidente. Soria, negativo. Soria, negativo. Negativo. Ahora sí cerramos la votación. Señor secretario, el resultado de la votación. 105 afirmativos, 117 negativos, una abstención. Queda entonces rechazada la solicitud de apartamiento del temario presentado por la diputada Gabriela Elena y el diputado Lacoste. Tiene la palabra la diputada María Soledad Carrizo por una solicitud, otra solicitud de apartamiento del temario. Tiene la palabra la diputada María Soledad Carrizo. Buenas noches, señor presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien, diputada. Tiene la palabra. Gracias. Vengo a solicitar a la Cámara el apartamiento del reglamento para poder tratar en esta sesión especial el expediente 6009 del año 2020 por su carácter de especial urgencia. El 10 de noviembre, junto a varios diputados y diputadas, hemos presentado un proyecto de resolución solicitando un pedido de informe al Poder Ejecutivo relacionado a prestaciones médicas sobre tratamientos de diálisis y hemodiálisis a cargo del PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Esto en el marco de innumerables información pública a través de los medios de comunicación donde se hablaba de una posible suspensión de prestaciones médicas en estos tratamientos. Afectando, por supuesto, a los afiliados de este instituto, del PAMI, que justamente son la población más vulnerable y la que hoy, en este año, seguramente ha tenido mayor preocupación a la hora de transitarlo. Creemos que es sumamente importante darle una información correcta, darle seguridad, así evitamos un impacto emocional sobre todo a ellos y entendiendo que esto se fortalece, estos comentarios, estas manifestaciones, con las manifestaciones públicas realizadas y denunciadas por los mismos prestadores de estos tratamientos donde manifiestan pagos, retrasos en los pagos, una crítica situación debido a que no se han actualizado los costos de los tratamientos y ni siquiera se ha tenido en cuenta el agravamiento de los costos debido al tema del COVID. Sumándole a esto, también han denunciado públicamente la falta del diálogo y un trato de darle respuestas contundentes durante este año. Por lo tanto, señor Presidente, yo pido que reflexionemos, le pedimos a los diputados que le demos tratamientos, porque al día de hoy no hemos tenido ninguna resolución oficial, ni hemos tenido tampoco comunicaciones, ni podemos tener información por parte del Ejecutivo, a pesar de que hemos también solicitado, junto con otros diputados, la presencia de distintos funcionarios de salud en esta comisión. Por eso, señor Presidente, y haciendo alusión a muchas frases que hoy hemos escuchado en la boca del Presidente de la Nación, que queremos un Estado presente, solicito que votemos de manera nominal este pedido de informe para que pueda ser incorporado a la sesión de hoy, entendiendo que el Estado hoy, más que nunca, debe aclarar, debe dar transparencia y debe informar claramente para evitar cualquier zozobra y sobre todo, especialmente, a nuestros jubilados argentinos. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Carrizo. Vamos a poner a consideración el apartamiento del reglamento solicitado por la diputada Carrizo, expediente 6009-D20, relacionado con PAMI. Solicitó votación nominal. Así que vamos a votar por el sistema. A votar tiempo. Dos minutos para votar. Le solicitamos a los diputados que estén atentos, estamos votando el apartamento del reglamento solicitado por la diputada María Soledad Carrizo, relacionada con el PAMI. Los diputados que se hayan retirado de la sesión, le solicitamos que salgan del BPN a efecto de no demorar la votación con el llamado uno por uno posteriormente. Normalmente, en las sesiones presenciales es un minuto. En estas sesiones remotas, decide la presidencia. Gracias. 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 Estamos votando el apartamento del reglamento solicitado por la diputada María Soledad Carrizo, expediente 6009-D20, pedido de informes relacionados con PAMI. Quedan 20 segundos para votar. Tiempo. Han votado 208 diputados y no se ha registrado el voto de 31 diputadas y diputados. Vamos a tomar la lista de votación. Estamos votando el apartamento del reglamento solicitado por la diputada María Soledad Carrizo, relacionada con PAMI. Diputado Juan Aisega, el sentido de su voto. Diputado Allende o Alberto Enrique. Perdón, señor presidente, diputado Aisega. Sí, lo escucho, Aisega. Mi voto es afirmativo. Gracias, diputado. Gracias. Diputado Acefo Alberto. Presidente, antes de votar, le quiero insistir en pedir que le he pedido la palabra para una cuestión de privilegio. Usted quedó dármela y parece que se olvidó. Así que le insisto que después de esta votación me dé la palabra para una cuestión de privilegio. Voy a ser breve. De acuerdo, diputado. Y mi sentido del voto en esta cuestión es afirmativo. Gracias, diputado Acefo. Anotamos. Diputado Pesuela del Moral Eduardo. En sentido de su voto. Diputado Ricardo Burjaili. En sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Cano. José Manuel. Diputado Casas. Sergio Guillermo. Negativo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Cerruti. Gabriela. Diputado Ricardo Daniel Daibes. En sentido de su voto. Gracias, diputado. Diputado Demarchi. Omar. Afirmativo, gracias. Diputado Enríquez. Jorge Ricardo. Diputado Fagioli. Federico. No nos conecta. Negativo. Gracias, diputado Fagioli. Diputado Fernández Langa. Ezequiel. Ezequiel. Sí, Danilo. Matilde, gracias. Se me cayó el BPN. ¿Vos no podías votar? Le pedimos que apaguen el micrófono a los diputados que no son convocados a expresar su voto. Diputada... De media de la noche, hermano. Y si todavía no empezamos. Diputada Gailar. Ana Carolina. En sentido de su voto. Diputado Guevara Francisco. Negativo, presidente. Negativo. Gracias, Guevara. Diputada Landry Cini. Susana Graciela. En sentido de su voto. Negativo. Gracias, diputada. Diputada Lehmann, María Lucila. Diputada Gladys Medina. En sentido de su voto. Diputada Flavia Morales. Negativo. Gracias, diputada. Diputada Morales Gorleri, Victoria. Diputada Pico Lomini, María Carla. Diputado José Luis Ricardo. Diputado Julio Enrique Saad. Diputado Carlos... Positivo, presidente. Diputado Saad, se tomó su voto. Diputado Carlos Américo Selva. Positivo. Diputado Saad, ya le consignamos el voto. Gracias. Diputado Selva, Carlos Américo. Diputada Sierra Magdalena. En sentido de su voto. Diputado Torres, Ignacio Agustín. Diputado Valdez, Eduardo Félix. Diputado Waldo Ezequiel Wolf. Diputado Andrés Sotos. Nos quedan 20 diputados que no han votado. Vamos con la segunda vuelta de votación. Allende o Alberto Enrique. Ausente a la hora de votar. Negativo, presidente. Negativo. Negativo, presidente. Tomamos su voto, diputado Allende. Gracias. Brizuela del Moral, Eduardo Segundo. Ausente a la hora de votar. Cano, José Manuel. Ausente a la hora de votar. Cerruti, Gabriela. Ausente a la hora de votar. Daibes, Ricardo Daniel. Ausente a la hora de votar. Enríquez. Hola, hola. Diputado Daibes. Sí, negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Enríquez. Jorge Ricardo. Ausente a la hora de votar. Diputada Ana Carolina Gailar. Diputada María Lucila Lehmann. Ausente a la hora de votar. Diputada Gladys Medina. Ausente a la hora de votar. Diputada Gabriela Cerruti. Negativo, gracias, diputada. Diputada Victoria Morales Gorleri. Ausente a la hora de votar. Diputada María Carla Picolomini. Diputada María Lucila Lehmann. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Ricardo. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Selva Carlos Américo. Gracias, diputado. Diputada Sierra Magdalena. Gracias, diputada. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Torres Ignacio Agustín. Ausente a la hora de votar. Diputado Valdez Eduardo Félix. El sentido de su voto. Diputado Wolf Waldo Ezequiel. Ausente a la hora de votar. Afirmativo, afirmativo. Ah, ahora lo veo. Se tomó su voto, diputado Wolf. Diputado Sotos Andrés. Ausente a la hora de votar. Si ningún diputado pide la palabra para aclarar el sentido de su voto, estaríamos dando por cerrada la votación. Por secretaría se dirá el resultado. De acuerdo a lo que se ha consignado por secretaría, la propuesta de apartamento de reglamento solicitada por la diputada María Soledad Carrizo es rechazada. Tengo un pedido de una cuestión de privilegio solicitada por el diputado ASEF. Quiero aclararle, diputado, que en el desarrollo de la sesión ya se presentaron 51 mociones de privilegio. Seguramente usted se referirá a temas sobrevinientes en el desarrollo de la sesión y no anteriores. Así es, señor presidente. Tiene la palabra, diputado. Le agradezco. Le agradezco. Así es como usted bien ha dicho. No me refiero a una cuestión precedente, sino sobreviniente, efectivamente. En ocasión de pedir un tratamiento preferencial o un apartamiento del reglamento, hice, como la Cámara sabe, dos propuestas para que se traten dos expedientes. Uno de ellos referido al adoctrinamiento en el sistema educativo, incluyendo en una parte de ese sistema de adoctrinamiento que se está desarrollando a la universidad, sobre todo la universidad pública. En esa ocasión, el diputado Moró no opinó distinto que yo, no disintió ni debatió lo que yo planteé, sino que lisa y llanamente me agravió. Por eso es sobreviniente la cuestión, porque afecta a mí de coro el agravio que yo sufrí de parte de mi par. El agravio consistió, en primer lugar, en decir que mi postura era contradictoria con la libertad de cátedra, que era un logro que la universidad y la educación pública superior había obtenido luego de largas y grandes y recordadas luchas. Entonces, lejos de mí estuvo, ni está, cercenar la libertad de cátedra. Por eso, cuando hablé, y la versión taquigráfica así lo habrá recogido, dignamente lo que dije fue que en nombre de una presunta libertad de cátedra, estaban algunas cátedras adoctrinando. Lejos, remotamente lejos, estuvo mi postura de cercenar esa libertad de cátedra. Por el contrario, más bien dije que una de las cosas más excelsas que puede haber es la libertad. La exalté, la subrayé, en mis breves palabras, mal podría entonces estar conculcando la libertad de cátedra. Ese agravio que el diputado Moró me propinó, incluso puede haber llegado a confundir a alguno de mis pares. Y por eso mismo, respetándolos como Cámara y como personas, como pares, diputados, me veo en la necesidad de hacer esta precisión porque yo soy orgullosamente un graduado de la Universidad Pública y más precisamente de una de las 10 universidades más importantes de nuestra América, que es la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, estoy a años luz de haber planteado con mi propuesta de tratamiento preferencial algo que tuviera ni el más remoto, repito, parentesco con el cerceramiento de la libertad de cátedra. Creo en la libertad absolutamente, en todas las libertades, incluyendo la libertad de cátedra. Pero rechazo y repudio el adoctrinamiento en todo el sistema educativo, incluyendo la universidad. Y quiero, para terminar, señor presidente, decirle que uno de los diarios más importantes de la República Argentina ayer domingo tituló, mediante no una conjetura o una hipótesis, sino un informe especial de educación, y el título era Adoctrinamiento, dos puntos. Fuerte sesgo político en planes de estudio, manuales y cuadernillos. Ratifico mi rechazo al adoctrinamiento, pero fundamentalmente mi rechazo al agravio que me propinó el diputado Moró. Agravio gratuito, agravio desleal, agravio deleznable. Señor presidente, muchas gracias por su deferencia. Muchas gracias, diputado Azef. La cuestión de privilegio número 52 de esta sesión se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Seguimos con los pedidos de apartamiento del reglamento, en este caso uno solicitado por la diputada Lorena Matzen, que se vincula con citación a funcionario del Poder Ejecutivo. Tiene la palabra, diputada. Gracias, señor presidente. En este caso quiero hacer un pedido de apartamiento para que se trate el expediente número 5429-2020, que tiene que ver con citar a Magdalena Odarda, titular del INAI, y a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, en virtud de las tomas y ocupaciones que ocurren en el sur argentino, especialmente en mi provincia. Es un tema que lo vengo pidiendo sesión a sesión, y lamentablemente entre cada sesión se suman hechos nuevos que parecen ser cada día más graves. La semana pasada un vecino de Villa Mascardi fue brutalmente agredido, golpeado, por este grupo autodenominado Comunidad Mapuche, y digo autodenominado Comunidad Mapuche porque no nos consta, no está en ningún registro, ni nacional, ni provincial, que tengan ese reconocimiento. Este vecino que iba a su lugar donde tiene su propiedad, fue atravesado por un montón de personas que están en este momento ocupando esas tierras, y fue brutalmente herido. La verdad, esta es una situación límite porque hasta aquí, en cada una de las presentaciones que vine haciendo en la Cámara, y que no me cansaré de hacer hasta no tener una respuesta y salir de la indiferencia en la que nos sometemos, porque cuando un diputado de otro bloque, sea de oposición, oficialismo, propone algo, el resto parecemos sordos. Y mientras parecemos sordos, ponemos en riesgo la integridad de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos. Entonces quiero llamar a la reflexión, es citar a dos funcionarios del Poder Ejecutivo que vengan a contar cuáles son las políticas públicas que tienen pensadas para abordar esta problemática que tiene que ver con incumplir con el Estado de Derecho, con nuestro plexo normativo, con mirar para el otro lado, con ser ambivalente ante las situaciones que van ocurriendo en los distintos lugares del territorio argentino. Y pido al resto de mis colegas que no seamos sordos, que actuemos, que no seamos cómplices, porque quién se va a ser responsable si mañana pasa algo más grave de lo que viene ocurriendo, que ya es grave. Hemos presentado este pedido de citación para que nos informen qué es nuestro derecho como diputados saber, para dónde se va, cuál es la mirada. La verdad que con mucha sorpresa leí hace unos días un artículo de opinión que sacó un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la verdad que en muchas cosas no acuerdo con él, pero en esto sí, en su artículo de opinión él decía que las sociedades que se quedan de brazos cruzados ante el avance de la violencia facciosa han tenido que padecer y lamentar muchos dolores y en esas sociedades se consolidaron enclaves mafiosos regidos por la ley del más fuerte con lógicas de resolución de conflicto por fuera de la legalidad. La verdad que en este caso coincido plenamente, mientras nosotros tomamos actitudes laxas, poco claras, donde para algunos, si estas acciones de agresión la tomaran a cualquier otro vecino de Bariloche, seguramente tendría sobre él todo el peso de la ley. Algunos grupos que se creen con ventajas, ventajas que se las dan los propios funcionarios de un gobierno, pueden delinquir y no pasa nada. Señor Presidente y a todos los colegas de esta Cámara, de este Honorable Congreso, les pido que cedamos ante este apartamiento, que nos permitamos dejar de ser sordos y acompañemos la citación. Hemos presentado un montón de pedidos de informes sobre este y otros temas, y la verdad que ser oposición a oficialismo te pone en si va a tener curso o no va a tener curso un proyecto presentado como si fuera un privilegio, están en un lado y en el otro, y a todos nos votaron los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso les pido que hoy tratemos, en alguno de los temas, dejemos de ser sordos, que debatamos en serio y que cumplamos con nuestras funciones. Este expediente puede ser uno más, pero en este caso está en juego la vida de vecinos y vecinas de nuestro país. Solamente para terminar, señor Presidente, quiero decirle que la ambivalencia, la complicidad, no da soluciones a los pedidos de nuestros vecinos. Por favor, les pido, acompáñenme en este apartamento y démosle una respuesta a sus vecinos que tienen miedo y que tienen vulnerados sus derechos, el de propiedad, pero sobre todo en este momento, su propia integridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Madsen. También vamos a votar un apartamento del reglamento en forma nominal, de acuerdo a lo que pide la diputada, relacionada con la citación a dos funcionarias, expediente 5429 de 20. Así que, señores diputados, diputadas, se vota por sistema tiempo. Estamos votando, apartamento del reglamento solicitado por la diputada Madsen, también relacionado con la citación de dos funcionarias del Poder Ejecutivo, expedientes 5429 de 20. Está votando por sistema de BPN. Le pedimos atención, diputados y diputadas. Gracias. 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 Estamos votando. Quedan 30 segundos para la votación. Apartamento del reglamento solicitado por la diputada Madsen. Citación de dos funcionarios del Poder Ejecutivo. Tiempo. han votado 215, señores diputadas y diputados. No votaron 21 legisladores. Vamos a pasar la lista de la votación. Diputado Angelini Federico, el sentido de su voto. Diputado Azef Alberto, diputada Carrizo Anacarla, diputado Carro Pablo, el sentido de su voto. Diputado Serruti Gabriela, diputado Correa Walter, el sentido de su voto. Diputado Demar Chiomar, diputado Luis Di Giacomo, diputado Luis Di Giacomo, diputado Sergio. Segurando mi opinión y no me veo, señor presidente, mi voto es afirmativo, acompaño esto y lamento que no se cite también a una de las responsables de la inacción que es la Ministra Frederick. Gracias. Tu voto ha sido consignado, diputado. Diputado Jorge Ricardo Enríquez. Diputado Martín Grande. Mi voto es positivo, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputado Grosso Leonardo. Mi voto es negativo y aprovechando que se habló de Río Negro, también esta semana se cumplieron 3 años del asesinato de Rafael Nahuel, que espero que la diputada también tenga la misma preocupación. Gracias, diputado. Diputado Lacoste, Jorge Enrique. Diputado Miguel Nani. Mi voto es afirmativo, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputada Parola, María Graciela. El sentido de su voto. Diputado Ponce, Carlos Ibraín. El sentido de su voto. Negativo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Reyes. Roxana Nair. Diputado... Afirmativo, señor Presidente. Afirmativo. Gracias, diputada. Diputado Ricardo, José Luis. Mi voto es afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Voz clara y entonada. Diputada Victoria Rosso. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputada Carolina Yutrovic. El sentido de su voto. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Nos faltan 10 diputados que no se han consignado su voto. Como me dicen algunas colegas diputadas, con una paciencia de monje tibetano, vamos a pasar otra vez de la lista. Diputado Federico Angelini. Diputado... Ausente la hora de votar. Diputado Azef, Alberto. Sí, presidente. Coincido con que tendría que también venir al recinto la ministra de Seguridad, Frederick. Y Odarda tiene que dar explicaciones por horribles declaraciones que hizo que afectan a nuestra soberanía. Mi voto es positivo. Gracias, diputado. Diputada Ana Carla Carrizo. Afirmativo, perdón. Gracias, diputada. Diputado Carro, Pablo. Diputado Carro, Pablo. El sentido de su voto. Diputado Correa, Walter. Negativo, gracias, diputado. Diputado Enríquez, Jorge Ricardo. Ausente la hora de votar. Diputado Lacoste, Jorge Enrique. Se le corta, diputado Lacoste. Afirmativo, ahí lo vimos. Gracias, diputado. Su voto ha sido consignado. Diputada Parola, María Graciela. Negativo. Negativo. Gracias, diputada Parola. Estamos cerrando la votación. Vamos a pedir entonces que por secretaría se lea el resultado de la votación. A ver. ¿Quién es? Para aclarar el sentido del voto. Gracias, diputada. ¿Cuál es el sentido de su voto? Tiene la palabra. Negativo, señor presidente. Gracias, diputada. Así se consigna. Por secretaría, leemos entonces el resultado de la votación. ¿Quién pide la palabra? Diputada Yutrovic. Ya dije el sentido de mi voto. Consignaron, diputada Yutrovic. Cerramos entonces la votación. Señor secretario, el resultado. 108 afirmativos, 122 negativos. Una abstención. La moción, la propuesta de la diputada Madsen resulta entonces rechazada. Diputado Rubén Manzi, con otro pedido de apartamiento del reglamento. Expediente 2066 de 20, prevención de embarazo no intencional. Diputado Manzi, tiene la palabra. El pedido de apartamiento del reglamento tiene que ver con un proyecto de mi autoría que es la creación de un programa nacional de concientización para la prevención del embarazo no intencional. El embarazo no intencional, señor presidente, es un problema de profunda dimensión humana, pero también es un problema con connotaciones sociales, familiares, de salud pública, etc. Nosotros somos conscientes que varias administraciones nacionales han intentado paliar este problema, pero lo han hecho en términos generales con proyectos focales, básicamente dirigidos a la adolescencia, cuando en realidad el problema excede ampliamente a los adolescentes. este proyecto tiende a crear conciencia en toda la población, incluso en las mujeres y en los hombres que ya han pasado su edad fértil, porque creemos que es una manera de generar transmisión de información para prevenir situaciones no deseadas. Nuestra aspiración es que ninguna argentina ni ningún argentino termine siendo madre o padre si no han buscado ese embarazo. Y esto lo digo con un sentido también de prevenir un mal mayor, que es poner a las personas en la disyuntiva de tomar una medida como el aborto. Este proyecto es pre-debate, este proyecto tiende a evitar el embarazo no deseado. No dice ni ingresa en el debate de la legalidad o ilegalidad del aborto, simplemente se plantea dar la suficiente información y los suficientes elementos físicos, farmacológicos o quirúrgicos para que las mujeres que no quieran quedar embarazadas lo pueden hacer de manera accesible, fácil y haciendo uso maduro de su opción libre y uso responsable de su sexualidad. Por eso, señor Presidente, creo que es un proyecto que todos los diputados de esta casa podríamos apoyar porque no se abre juicio sobre la opción o no del aborto, no se abre juicio sobre la necesidad de legalizarlo o no legalizarlo, simplemente plantea algo previo. Sería dotar al Estado Nacional de una herramienta para evitar otro problema. Señor Presidente, por eso es que les pido a mis pares que avalen el tratamiento de este proyecto porque creo que sería un gesto efectivo para no entrar en problemas mayores para gente que se ve surcada por conflictos frente a ciertas situaciones no deseadas. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Manzi. Vamos a poner a votación la moción de apartamiento del reglamento que requiere, como todas, una mayoría especial de tres cuartos de los votos emitidos. Vamos a votar a mano alzada o votación nominal. Votación nominal. Entonces, vamos a votar la moción presentada del apartamiento del reglamento del diputado Manzi relacionada con la prevención de embarazo no intencional. Se vota por sistema, por BPN. Tiempo de votación. Dos minutos. A votar. ises de defensa. Suscríbete. 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 Estamos votando, apartamento de reglamento solicitado por el señor diputado Manzi en relación a prevención de embarazo no intencional. Expediente 2066 de 20. Por estas horas ha ingresado el decreto 964 de 2020, en el cual se prorrogan las sesiones ordinarias de esta Cámara del Congreso de la Nación hasta el 11 de diciembre de 2020. O sea que hay una prórroga de sesiones ordinarias y luego hay una convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 12 de diciembre hasta el 28 de febrero. Y se detalla los temas incorporados en las extraordinarias. Así que tendremos jornadas de trabajo hasta el mismo primero de marzo que inicia el siguiente periodo de sesiones ordinarias. Vamos a tramitar que por la Cámara, por Secretaría, un pan dulce y una sidra para cada diputado para poder brindar en caso que nos agarre el 24 de diciembre o el 31 de diciembre en este recinto. Vamos a tramitar una hora doce para poder pagarla. El vino lo dona el diputado de Suárez Lastra, dice. Champán, champán. Bueno, vino espumante sería. Estamos en tiempo, señor diputado. Ya votamos. No sé qué quiere aclarar. Pues ya terminó la votación. Ya terminó la votación, diputado. Votaron 204 señores diputados y diputadas. No votaron 32 legisladores. Así que vamos a pasar a lista una vez más. Diputado Domingo Luis Amaya, el sentido de su voto. Diputado Acef Alberto, el sentido de su voto. Amaya, lo estoy viendo en la pantalla. ¿Cuál es el sentido de su voto? Afirmativo, está haciendo señas. Ya fue consignado Amaya. Diputado Acefo Alberto. Sí, positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Ayala, Aida Beatriz Máxima. Diputado Valdasi, Héctor. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Le vamos a poner tarjeta amarilla, señor. Diputada Brambila Sofía. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Diputada Cerruti, Gabriela. Diputado Demar Chiomar. Negativo. Gracias. Diputado Enríquez, Jorge Ricardo. Diputado Fernández Héctor, el sentido de su voto. Diputado González Pablo Gerardo, el sentido de su voto. Es negativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Juez, Luis Alfredo. Diputada Lehmann, María Lucila. Diputado Juan Martín. Diputada Dolores Martínez. Afirmativo. Afirmativo. Gracias, diputada. Diputada Marciota, Gisela. Negativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Mena, Gustavo. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Mestre, Diego Matías. Diputado Núñez, José Carlos. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Picolomini, María Carla. Afirmativo, presidente. Gracias. Diputado Ramón, José Luis. Afirmativo. Perdón, negativo, presidente. Negativo, diputado. Gracias. Diputado. Diputada Roxana Nayir Reyes. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Diputada Dina Resinovsky. Afirmativo, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Diputado José Luis Ricardo. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Schiaboni. Alfredo Oscar. Diputado Estefani. Héctor Antonio. Estefani. Diputado Valdés. Eduardo Félix. El sentido de su voto. Presidente. Gracias, diputado. Diputada Pallejos. Fernanda. Diputada Villa. Natalia Soledad. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Wolf. Waldo Ezequiel. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sotos. Andrés. Nos quedan 15 diputados sin votar. Segunda vuelta. Allá a la ida. Beatriz Máxima. Positivo, positivo, presidente. Gracias, diputada. Al final lo tomamos. Diputada Cerruti Gabriela. Negativo. Gracias, diputada. Diputado Enrique Jorge Ricardo. Ausente a la hora de votar. Diputado Fernández Héctor. Negativo, señor presidente. Gracias, diputado Fernández. Diputada María Lucila Alemán. Ausente a la hora de votar. Diputado Juan Martín. Ausente a la hora de votar. Diputado Mestre. Diego Matías. Ausente a la hora de votar. Diputado Schiavoni. Alfredo Oscar. Ausente a la hora de votar. Diputado Héctor Antonio Estefani. Diputado Héctor Antonio Estefani. Ausente a la hora de votar. Diputada Vallejos. Fernanda. Sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Sotos. Andrés. Ausente a la hora de votar. Diputado de Marchi. ¿Quiere cambiar el sentido de su voto? Tiene la palabra. Vota afirmativo. Se cambia el sentido de su voto. Diputado Jain. Cantar, presidente. Tiene la palabra el diputado Jain. Vota positivo, diputado Jain. Así se consigna. ¿Algún otro diputado? Cantar, presidente. Albor Cantar. ¿Cuál es el sentido de su voto? Es afirmativo mi voto, presidente. Afirmativo, diputado Jain. Presidente, recién puedo desmutarlo. El diputado Mestre le habla. Sí, diputado Mestre. ¿Cuál es el sentido de su voto? Afirmativo. Afirmativo, gracias. Gracias. Quiero cambiar el sentido de mi voto, presidente. ¿Qué diputado habla? Salvador. Afirmativo. Gracias, diputado Salvador. ¿Algún otro diputado cambia el sentido de su voto? Bueno, cerramos entonces la votación del apartamento de reglamento solicitado por el diputado Manzi en relación a prevención de embarazo no intencional. Por secretaría, se le era el resultado de la votación. Bueno, no se reúne la mayoría especial de tres cuartos requerida para la aprobación de la moción, por lo tanto queda rechazada. Le damos la palabra al diputado Iglesias. Gracias.